Me encanta este giro de aquí, es como súper violento, es como... ¡Ah! ¡Mi gafas! ¡Hostia, es que has salido por la ventana! No, no creo, se ha ido para atrás, ¿no? ¡Hostia, se ha ido de tus gafas por la ventana! No, no. No, por Dios, ¿eh? ¿Se ha ido por la ventana? No, no. No lo sé. Me gustaría decorar mi casa entera de fotos mías eróticas y hacer una fiesta y que todo el mundo tuviera que todo el rato verme la p*** cuando estamos de fiesta. Es el mejor plan que puedo hacer. Es la mejor idea que puedo tener. Increíble. ¡Culeana al 100%, ¿eh, chan? Pero, ¿cuántos billetes tenemos? ¡Chavales! Lo que tengo que pagar de impuestos este mes, tío. Básicamente aquí. ¿Estás me levantando un momento? No, no, no. Me levanto. Muchas gracias. Ha, un placer. Un placer. Ha, un placer. ¡Qué guapo! Gracias. 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 Voy a aprovechar ahora que estamos parados. Y voy a poner esto. Buenos días, Chad. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy empezamos directamente en el coche, gente. Ya que tenemos que ir corriendo. Que vamos a cambiarle el aceite al sububu y hacerle un par de cositas más. Ya que mañana nos vamos de tremendo evento. Tremendo eventito. Y quiero dejar el coche perfect. Esta noche me voy a Valencia con Andrea. Y mañana tenemos la tremenda Ball Race. Probablemente el mejor evento de coches que hay en España. Vamos a flipar mañana. Y ya os digo que hoy nos vamos, Andrea y yo, a Valencia. Dormimos allí hoy. Y mirad, oye, espero que tengáis todos un bonito día. Venga, cabrones, que llego tarde. Daros un poco de prisa. Ya sé que te gusta el coche, mi rey, pero... Be fast, my bro. Que tengo prisa, por favor. Tengo prisa. Llego tarde. Tengo el box reservado para las 12. Y tengo que darle un poquito de caña. Tenemos que darle un poquitín de caña. Así que vamos con un poco de prisa, la verdad. Pero bueno. Uy, va. Perdón, señor. No lo he visto. Que va de rosa y me estaba dando el sol y justo no lo he visto. Vale, chat. ¿Qué tal? Buenos días. Veis la ventana, tío, que no escucharéis nada. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Tremendo día de viernes. Tengo ganas del día de hoy, tío. Hemos quedado con un colega, además. Un chaval tomajete. Ahora le conoceréis. A Ramón. Ramón es un chaval de puta madre, la verdad. Se ha liado de venirse a ayudarnos. Él es mecánico y nos va a echar una mano. Hoy vamos a subir el coche a un... Atención. Vehículo detenido en el acción más adelante. Que sí, tío. Me cago en la puta. Me voy a echar para acá para poder dejar salir al taxista. Olé. Olé. Buenos días a todos, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo, tío? Qué bien. Hacer un poquito de streaming en Madrid. ¡Cómo echaba de menos mi ciudad! ¡Cómo echaba de menos esto! Llego tarde, por favor. ¡Llego tarde! Hostia, me da un rato de hora de llegar a tarde, eh. Me cago en la leche. ¿Cómo esto siga así? Madre mía, el del Porsche de atrás. ¡Por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Chat! Buenos días. ¿Qué tal vuestro viernes, tío? Este es de resaca. ¿Qué tal pinta el viernes, chatito? ¿Todo bien o qué? Venga, cólate, anda. Que te deje que te colaras. El taxista no me va a dejar colarme. Es que hay un puto coche. Paraba ahí y claro. Pues claro, se líe. Por favor, no me va a dar otro semáforo más. Bueno, no pasa nada. ¡Chat! Vamos a ir rapidito. Vale, bien. Buenos días, mi gente. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Os he echado de menos, tío. Ayer hicimos poquito streaming. Hoy vamos a tener un día bastante ok, bastante de la semana, tío. Y esta tarde noche me voy a Valencia con Andrea en stream. Va a estar muy guay. Van a ser dos días bastante guapos. Se viene, tío. En Malasaña ha habido explosión y derrumbe. ¿En serio? What the fuck? Vamos a cambiarle el aceite. Vamos a mirarle el freno que me chirría. Vamos a cambiarle la correa de accesorios. Y un par de cositas más. He pillado un box ahí. Bueno, es que voy a llegar tarde, pero bueno. ¿Es eso un Subalú? ¿Es eso un Subalú? ¿Es eso un Subalú, chat? Cris Amonce se ha suscrito por un total de cuatro meses. Subalú. Subalú, Cris. Gracias. Gracias por el sub, tío. Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos. Joder, qué energía tengo hoy, tío. He dormido como un ceporro macho. Dormir en mi cama otra vez es un placer, es un gusto. Por favor, llego tarde. Chat. Me apetece mucho estos dos días, tío. Van a ser días muy divertidos. Hoy va a ser un poco el día de preparación de mañana, pero es que para mañana me han dejado... Mañana en Ball Race nos van a tratar de locos. Nos van a tratar muy bien. Y nos van a dejar ver un montón de cosas del evento que nadie más va a poder enseñar. Para que no sepan lo que es la Ball Race, la Ball Race es uno de los eventos de coches más importantes de España. En la última Ball Race tenéis que pensar que hasta cantó Kit Keo, o sea que os podéis esperar el calibre del evento. Va a ser la hostia. Va a ser la polla. Nos van a dar un pase especial para que podamos entrar en todo, en los boxes, para que me pueda meter con el coche en el circuito. Nos van a enseñar. Igual conseguimos, ya os digo, hablar con Valentino Rossi. Va a estar bastante bebino. Mañana va a ser un día espectacular. Me van a cuidar, que flipas. Así que hoy vamos a preparar el coche para... Para... Para ir para mañana... Bueno, para ir para esta noche para allá. Vamos a darle caña, tú. Va a ser un día... Mañana va a ser un día espectacular y es el día de preparación. A ver si me ahorro un par de semáforos y... A ver, que no me los puedo saltar, ¿no? Pero... Si me pudiera ahorrar un par de semáforos que me piden en verde, además, estaría muy bien. Que alquila un box por una hora, tío, y... O no, por un par de horas. A ver cuántas horas me lo dejan. A ver cuántas horas me lo dejan. Vamos a ver el sububu por debajo por primera vez, eh. A ver cómo está. Me preocupa, en realidad. Me preocupa, en realidad. Estoy un poco asustado. Estoy un poco asustado. Pero bueno. It is what it is, my chat. Me he echado a la izquierda, tío. Me voy a colar, que flipas. Que voy tarde. ¡Que voy tarde, por favor! Tengo una mujer embarazada detrás. Dejadme pasar. Una mujer dando a luz detrás, por favor. Dejadme pasar. ¡Dios, qué autobús tan enorme! Voy a sacar un pañuelo blanco por la ventana. ¡Mi mujer está dando a luz, por favor! ¡Dios! 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 Así que Ahora tendremos un pequeño corte en el directo, seguro Vale, Chad, que ya sabéis que en este túnel, ya os digo Suele irse un poco todo a la verga Así que preparados para un CI Tunnel White Pepposat Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perfecto, Chad Ya está, ya hemos salido del túnel, gente Espero que sigamos vivos Perfecto, estamos vivos Todo bien, ¿qué tal, gente? ¿Todo bien o qué? Estabais de menos... Stream en Madrid Coger el coche, tío, dar un paseo Nos vamos a Alcalá Tenemos 20 minutillos, bastante corto No tardamos nada en llegar Un poquito de... Un poquito de mi día a día, tío Que me apetecía Canarias ha sido... Espectacular, la verdad Me lo he pasado muy bien Estos tres días en las Canarias Han sido muy divertidos Los canarios Soy la hostia, tío Me lo he pasado genial He visto un montón de cosas bonitas Hemos disfrutado bastante Del viaje a Canarias Se ha hecho muy corto, se ha hecho muy corto La verdad es que... La verdad es que se me ha hecho corto Chat el viaje por ahí Pero... Pero en general, joder Ha estado de puta madre Ha estado de puta madre La verdad es que... Lo que más me ha gustado de Canarias Hostia, tío Y COD Y COD me gustó, ¿eh? Y COD me gustó, ¿eh? No os voy a engañar Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué haces, mi bro? ¿Qué haces? Madre mía, madre mía El de la grúa ¿Qué está haciendo? Por favor Voy a pasarle El de la grúa ¿Qué está haciendo, chat? Muy bien Ya está Se ha cruzado por el medio El de la grúa, gente Tengo que salirme Sí Por aquí Por aquí De puta madre La verdad es que ayer el vuelo Se nos hizo largo, ¿eh? Fue un lío ayer, chat Llegamos al aeropuerto Nos subimos al avión Con las azafatas diciendo Que se subía la gente ya O... O... Iba a haber muchísimo retraso en el vuelo La gente calentándose Metiendo prisa Buf, todo muy mal ayer, ¿eh? Me cago en la hostia Qué mala experiencia Qué mala experiencia, gente No os lo puedo ni... Ni explicar, tío Qué tremenda mala experiencia El vuelo ayer Empezaron a decir Señores, tenemos que salir Tenemos un... ¿Qué nos decían? ¿Qué nos decían? Tenía unos tiempos Tenían que salir a una hora Y si no salimos a esa hora Íbamos a perder nuestro puesto En la cola de salir del aeropuerto Básicamente Y nos vamos a comer Un retraso Decía la señorita Muy largo Muy largo Yo pensando A ver Largo es un día sin parinja de puta Pero por favor No nos dejéis en tierra Durante cinco horas Que me pegue un tiro Que me pegue un tiro Y mirad, ¿eh? Ahí estábamos Por cierto, el TTS creo que no va Se ha bugueado No hay nada que pueda hacer Pero bueno Tenemos 15 minutos Y llegamos a nuestro... A nuestro destino Llegamos a nuestro destino Así que no tardamos nada Pero ya os digo, ¿eh? Me cago en la leche Ahí en el avión, tío Por suerte Mi papá nos vino a buscar Por cierto Ayer probé Ayer probé un coche nuevo Ayer probé un Polestar Que si no me equivoco Es la marca cara de... ¿De Volvo o no? No sé de qué marca es la cara Bueno, no la cara La eléctrica, mejor dicho Me tengo que salir Qué gusto que agujere este coche Y no... Me cura aquí delante del Tesla Al toquete Frenacito Frenacito Y bueno, eso Fue un poco coñazo Pero... Pero bueno Llegamos a Madrid Llegamos a casa como a las dos y media Más o menos Cansados Hasta mañana me he levantado pronto, tío Eh... Hoy va a ser un día bastante guay Vamos a preparar, ya os digo El coche para la Ball Race Eh... Vamos a hacerle un poquito de revisión Vamos a aprender a cambiar el aceite al coche Y varias cosas más Para todos los que queréis Hacérselo a vuestro coche Eh... Y ahorraros el tremendo taller Que siempre suele ser un tinedal Eh... Vamos a hacer bastantes cosas, Chad En realidad Bastante bien Luego iremos a lavar el coche Lo dejaremos clean Luego iremos a buscar a Andrea Luego ya acabaremos stream Y mañana nos despertaremos Estando ya en Valencia Y de camino a Ball Race Mañana estaremos todo el día en directo Mañana va a ser De estos días De 12 horas de directo Estaré como a las 8 de la mañana Más o menos He conseguido una casa Donde dormir en Valencia Así que nos ahorramos el hotel Que es de puta madre, la verdad Solo estaré un día Y luego por la noche Nos volveremos a Madrid Luego por la noche Nos volveremos a Madrid Ya que el domingo Tenemos un evento Bastante, bastante, bastante Guapo para streamear No os puedo contar nada Mañana os contaré un poco más Eh... Bastante guapo todo Tenemos un fin de semana De cojones Un fin de semana Muy bien preparado Un fin de semana Muy top Ahora en cuanto lleguemos ya Os hago casito, mi gente Que ya sabéis que conduciendo Es un poco complicado Ah... Pero muy bien, tío Muy good todo La verdad Muy good todo Voy a llegar 5 minutos tarde Espero que no sea un problema 10, 2, 5 minutos De esto Este tío va con el Warming Aquí a la derecha Muy bien Vamos al Cala de Henares Gente Al... Al taller Donde los de Janshiroku Llevan su coche A tu Carbox Que son colegas Son gente de puta madre La verdad Y les escribí literalmente Ayer por la tarde Y les dije Hola, tenéis un elevador Para mí para mañana Por favor Así que dígate para comer Son las 12 de la mañana Pásate él Y te dejamos el elevador Bueno, será el kilo No sé cuánto valdrá la hora Pero... Vamos a meterle caña Así que... Vamos a dejar todo hecho hoy A la hora de comer Más o menos Un poquito más tarde Acabamos Y... Y luego nos vamos Lavamos el coche Vamos a dejarlo perfecto Todo preparado Para que mañana En la... En la... En la Ball Race Este todo increíble Que además nos han dado El coche de exposición Está de puta madre Vamos a ir allí Y a exponer el coche Me da pena no tenerle El escape hecho Pero bueno Eso ya otro día Eso ya otro día Madre mía Que el polvo es por aquí Guau Se ve con polvo El ambiente Chaco Las subs Sí que funcionan Creo Y los bits también Lo que no funciona Es el fucking TTS Pero bueno Son 10 minutitos Y llegamos Son 10 minutitos Y llegamos Así que nada Pero muy bien tío ¿Qué tal vosotros ayer? Bueno ahora me contáis ¿No? Hoy es viernes Seguro que muchos salisteis ayer Algunos tendréis plan para hoy Plan para mañana Fin de semana ya De mitad de septiembre Ya todo el mundo Empezó a las clases Los chavales han vuelto al cole Ya chavales Se acabó el verano oficialmente Haría No sé qué día es hoy Pero ahora ya sí que oficialmente Se ha acabado el verano Se han acabado las vacas Y vuelve la rutina La vida Maravillosa Me encanta tener rutina La verdad No tener rutina Pero me encanta tener cosas Que hacer todos los días Incluso estando en Madrid Me gusta bastante A ver si llegamos a A esto tío Le damos un vistazo a todo Vale, vale Vale, vale Vale, vale La verdad es que Oye, estoy preparando Ya el final de año Chavales El final de año Si sale todo lo que quiero preparar Bien Va a ser increíble Estoy preparando Un final de año Espectacular Para el directo Parece ser que Solo iba a haber Un Project Kiddy Que era el de verano Pero posiblemente También tengamos Un Project Kiddy 2022 V2 Parte 2 Bastante guapo Parece ser que hay Un accidente Allí delante Esperemos que no Chati Esperemos que no Hay un accidente Y delante Que me pone aquí Que hay un accidente Confiamos en que no Chati Porque llegó tarde Llego tarde Nos quedan 14 kilómetros Para llegar Vamos al Cadena Mira allí Si que ha habido Un accidente O algo Si que ha pasado Algo ahí Hostia Algo ha pasado Ahí Hasta la guardia civil Y todo Hostia Hostia Cambio de fuel Agua civil De tráfico Tenemos que pillar La salida 11 La verdad es que está lejos No está tan cerca 20 30 kilómetros 30 kilómetros Tío Mañana Volrace Va a estar muy guay Ya veréis Va a ser Me acuerdo cuando fuimos a Volrace De Navarra Que fue bastante guay A la ICE Que no teníamos pase de prensa Ni nada Para el de mañana Vamos a tener el máximo pase Estaba hablando con los de la organización Tío Me ha arreglado todo Para ir Me ha dado una entrada para mí La entrada de Xpo Para el coche Una entrada para Andrea Todo clean La verdad Todo bastante clean Super clean Andrea se ha quedado hoy en casa Me ha dicho Kiwi Lo siento mucho Pero hoy Te vas tú solo Rey Le ha dicho Perfecto No te preocupes Le ha dicho Hoy te vas tú solo Tío No te voy a soportar Le ha dicho Vale Le ha dicho No te preocupes No te preocupes Princesa Tengo que echarme la derecha De atrás No me dejo Entrada R2 Peaje Pero yo no quiero pillar peaje Pues el peaje está ahí Voy a tener que pagarlo Me cago en la leche Me cago en la hostia Me voy a comer un peaje No He traleado Gente Este peaje no es nuevo Me estoy comiendo un peaje No 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 Chat Me estoy comiendo un peaje Estoy comiendo un cabrón peaje Tío No llego además No llego Me he comido un puto peaje Porque me Soy gilipollas ¿Cómo es posible? Nuestro streamer No es demasiado inteligente ¿Y cuánto me van a chuflar Con este peaje Chat? He perdido el ticket Ah no Lo tengo ahí Bien Estas son las rectas En las que por la noche La gente corre Estas son las rectas En las que por la noche La gente corre Yo voy a 120 Que es 120 Justo Esta noche he dormido Acurrucadito Hacía Hacía fresco Muy pegado ¿A quién ha cogido mi coche? ¿Mis padres? No, mis padres no tienen llave Mis padres Mis pobres papis Todavía no son de una vuelta en el coche A ver si nos vienen a votar un día A ver si les doy una vuelta en el chat Peligro aviones Peligro aviones Te puede cruzar un avión De repente por delante No El cabrón peaje Nos lo comimos Qué gilipollas ¿Cómo es posible? En realidad Me tengo que salir por aquí Lo que tendré que pagar Chat Igual el salirme por aquí No lo tengo que pagar Chat Yo me salgo por aquí Y que nadie ha visto nada Vale, gente Oh, no Ahí está el peaje Dura 300 metros No, chat Nos le comimos Solo tarjetas Yo decía la tarjeta, la verdad Manual Manual, nigga Hola, buenas Hola ¿Te puedo pagar con el móvil? No, no No Gracias Tarjeta física No, chat Me la clavaron Toma No, gente Buen viaje Gracias Hasta luego Hasta luego Chat, me timaron Weiss Me comió el peaje Como un idiota Soy un novato Chat Soy un novato, tío Soy un novato Espero que no hayan sido Rollo 20 euros O algo así Soy un puto novato Y me he comido el puto Peaje como un gilipollas Que tilteada, gente No Os podéis reentir Lo que queráis Chat ¿Qué vale alguien stop? No sé que tengo que pararme Tengo yo el stop, mi rey No, chatito Me lo he comido Me apetece mucho el día de hoy Me apetece bastante el día de hoy Día de preparación He comido el cabrón Que me haces Que me he comido Eso es muy mal, tío Esto es trimer Ese idiota, chat Guay, encima está esto Esto está aquí, tío Por favor Tengo que pasar, señores Hola ¿Qué tal? Estamos aquí de medio Gracias Muy bien Ah, mire Acaba de llegar Rafa No, chat Buenos días, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí está Ramón Tío, vais a ver el coche más guapo de la historia El único y ni igual ¿Qué tal? Gente, os he echado de menos Tío No poder leer Durante estos minutos Me ha dolido Supongo que meteré el coche adentro ¿No? Hola, Ramón ¿Qué tal? No entran los CTS Lo sé, lo sé Vaya viejecito te has comido, bro Pero bueno No pasa nada Te prometo darte un bonito día Hombre Siempre es bonito día ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como que tendré que meter el coche, ¿no? Había un tío de... De tu carbox Sí, ahí fue Sí, ahí fue ¿No? Y que me han preguntado ¿Vas para el box, no? Y digo, bueno Sí Sí, sí, sí ¿Pregunto o qué dentro? Voy a ver qué me dicen A ver si hay... Chat, ahora vengo Os dejo aquí con Ramón ¿Cómo está la gente bonita del chat? ¿Se va el señor streaming a... A ver qué... ¿Qué hacemos? ¿Si metemos el... En el coche ya o...? Colamos el mío en vez del suyo ¡Ay! Hola, chat, ya estoy Perdonadme La persona que me va a ayudar hoy A hacer todo Sí, sí Mira, le he pintado todo por dentro ¿Has visto? Todo esto está pintado, tío Hostia, chaval Con spray Las manetas están guapísimas El vinero al final... El vinero era un fail Y mira, toca esto, tío Ha quedado muy bien de tacto Para haberlo pintado con... Con... Con spray Con spray, tío Todo lo blanco Es que era un plateo muy feo, tío Era un plateo horrible Y como mañana voy a Bull Race Quiero... Ah, coño, qué mañana Cambiar el aceite Y cambiar la correa de los accesorios Porque este coche no lleva distribución Claro, lleva cadena Lleva cadena, cabrón El mío me gustaría llevarlo a la Bull Race también, pero... Muy lejos, ¿no? Pero no tiene... Sí, solo que... Compromisos Hola, chat Os voy a enseñar el coche de Ramón, ¿vale? Os voy a enseñar el coche de Ramón Que mola, tío Veníos con papi, chat Veníos con papi Kidi Hostia, un momento, tío Me voy a dejar aquí un momento mal apoyados Hoy tenemos un día muy guapo, tío Sí, ¿no? He venido aquí a tu Carbox, chavales Que es donde los de Hachiroku me dijeron Ahí tienes que ir Y dije, de una, tío De... ¿Estamos vivos, gente? Este es el coche de Ramón, tío Que lo lleva guapísimo Lo llevas bien guapo El trasto El trasto, ¿eh? El buen trasto ¿Qué tal todo, ven? ¿Preparado? Bien, ¿eh? Estamos ready Si vengo... Marcha atrás al 2 ¿Marcha atrás? Marcha atrás de de fuera ¿Seré capaz? Hombre, serás capaz ¿Seré capaz? Vamos viendo, ¿no? Chate, ¿estamos vivos? Nos, Leo ¿Chatito? Sí que estamos, sí que estamos Cabrones Cabrones Uy, va a pesar el embrague, tío Acabo de pegarle un pisotón Como si fuera ¡Ule! ¿Algo habrá que aprender De mi coche nuevo, tío? Vamos a meterlo en marcha atrás Sí, yo no sé subirlo En el elevador, tío Así que lo que ellos me digan Claro, claro Al elevador Oye, ¿tú qué estudias, tío? ¿Qué clases te estás saltando? Grado superior de automoción Y te lo saltas hoy Para venir a hacer automoción Me lo he saltado Para ir a trabajar En mi taller Para hacer la hora Más mecánica Más mecánica Bueno, dentro de lo malo No es todo lo malo, ¿no? No es todo lo malo Más mecánica Más mecánica Más mecánica lo dejo en en la N no se si se apaga la batería con la N si es para moverlo no se apaga la N se queda a ver chatito os voy a coger de aquí y os venís con papi y kibi no os abandono os lo prometo por lo menos hoy igual ya mañana vamos viendo me voy a abrir el capo ole eh mis oídos ala lo mueves a mano chavales ellos son los dueños de tu carbox es donde trae Jorge el Hachiroku siempre y donde compró el Supra y todo esto mira se queda con las voy a apagarle las luces que se quedan las luces encendidas y todo ahí está se queda sola también eso tiene su punto donde ponerse ¿no? si con dos rebajes ¿no? es la primera vez que voy a levantar este coche chat me preocupa eh vivo preocupado luego tenemos que ir a limpiarlo para prepararlo para para mañana ball race aquí es donde visteis el Supra por primera vez ¿cómo lo ves Ramón? bien ¿qué tal todo? muy bien vamos a ver Dios Dios es la primera vez que levanto mi coche hasta aquí a ver para subir ahí para pasar vale este carro para ti vale papel manguera de aire y linternas tienes ahí vale ¿hasta dónde lo levanto? hasta arriba hasta arriba para que te vean el punto bueno Dios vamos a ver el coche por dentro no chat a X-Pipe voy mañana chavales no el domingo el domingo X-Pipe ya vienen cositas si se ven las primeras chuches tío es la primera vez que voy a... hostia ¿está oxidado? no lo sucio ¿no? no en el escape es normal porque todo lo que se somete a temperaturas muy altas y luego enfriado ala uff uff mira que bonito mira que bonito mira que bonito no hay que quitar el cubre cárter porque tienes aquí el taboncito el bot de taboncito ¿no? lo que hemos quitado no hemos quitado ha sido el filtro pero bueno luego eso ¿no? lo traigo en la mochila ¿cómo lo ves? no es la primera vez que lo veo por debajo yo no sé de opinar está todo nuevo ¿no? pues pinta bastante eso es óxido ¿eh? a mí no me gusta eso a esto de aquí de la percha de escape nada para eso o las abrazaderas o lo demás porque es hierro o tal cual sí pero bueno eso lo voy a cambiar todo el... claro tú vas a centrar en el final desde aquí ¿eh intermedio? ¿intermedio también? intermedio sí sí intermedio y final y le voy a poner doble silencioso en vez de... y quitarle este o sea le voy a poner dos tubos que van a salir del medio tío uno por salida uno por salida mejor ¿no? mola ¿eh? me da miedo estar aquí debajo ¿eh? no hombre yo me paso el día debajo de... a Alex se le cayó el suyo tío se le cayó el Hatsi pero en casa pero en casa en borriquetas borriquetas sí sí y las ruedas están bien ¿no? incluso después de haberlas derrapado están nuevas ¿no? sí es el rapper mío en Galicia que me lo llevé de viaje a la Supra y tal he estado con mi novia en un helipuerto que hay ahí y dijiste le voy a dar un poco ¿no? no me dijo ella de hecho ¿te dijo ella? me dijo ella oye si haces así un par de dedos y es peligroso lo fácil que derrapas ya ya claro claro me imagino hola beca ¿qué tal? gracias por la Supra nada vamos a ver cómo se hace esto ¿no? yo no tengo ni idea tío necesitamos necesitamos eh... ¿quieren guantes? ah ahí la haces eh... sí va a estar muy cómodo chavales ¿qué pasa? beca ahora sonará la sub reina nos vamos a dejar aquí espera antes de quitar eso habrá que poner algo debajo para que no salga el aceite a chorretones ¿no? en cuanto quites eso ¿no va a empezar a salir aceite? se puede aflojar sin que empiece a salir ¿no? y mejor mejor igual tienen aquí ¿y la chupona qué es? ¿eso? es donde cae el aceite y eso va al macon y luego se va a hacer luego eso ya lo tiran ¿no? ole beca ya es un autosupo pues nada vamos a por ¿qué pillamos? una de estas ¿no? ¿cuál te gusta más Ramón? vamos a poner esto aquí debajo ole beca la mejor Dios lo que pesa esto es la primera vez que hago esto en mi vida ¿estáis preparados para el...? sí, sí, sí no lo hacen ellos no, lo hago yo bueno, lo hago me va a ayudar Ramón realmente a la persona que más hemos liado ha sido a Ramón así que darle las gracias tío tío toma, ponte esto si quieres y voy a por lo mismo joder, está huevo y el filtro está arriba en el motor fácil, fácil ya, ya pero he preferido traerme a alguien no vaya a ser que yo es la primera vez sí, sí, sí y me he traído también la correa de distribución nueva o no, la distribución la de servicio porque este no lleva correa de distribución lleva cadena además al ser al ser su muchos problemas aquí él lleva cadena y precisamente tenemos que cambiar la data ya, ya y hay que abrirlo entero, ¿no? mañana le hago intermedio y final ¿sí? sí sí, sí mañana le hago intermedio y final le voy a poner doble silencioso en vez del solo uno los dos tubos así van a quedar guapísimos aquí no tengo ni idea me lo van a hacer los de X5 Madrid que me lo ha recomendado todo el mundo y me han dicho vete para allá y que te lo hacen y tú no lo habías visto, ¿no? no, no ya te digo te lo había visto en foto o antes de indicarlo yo creo que no lo no sé si lo traje algún día no lo sé bueno, men vamos a ello a ver qué tal será cierra, cierra cierto, abre el tapón del capó para que no te haga vacío ¿eh? dicen que abramos el tapón del capó para que no haga vacío ¿deberíamos? ¿capón? sí, el del aceite ¿no? el aceite a ver, entretenido en tu barca porque tiene reciculado gas y de escape y por ahí ya debería, ¿no? para allá luego hay una cosa que voy a hacer antes de irme de aquí que es quitar la rueda trasera y quitar el freno porque creo que tengo una piedra y mira, me lo ha rajado el freno entero el pedazo de surco que tiene ahí hostia creo que se me metió una piedra y al frenar suena bueno vamos a ello, ¿no? vale, para aflojarte esto lo dejas cerca porque en el primer aflojón no te va no va a salir no te va a salir porque si me intentas hacer de segundo lo más probable es que te cueste más o tú le das a hacer un golpe ¿con qué? no, aquí mismo así con la mano ah, vale a ver ahí ahí, ya está y ya va por acá vale, ya está por acá y ahora ya con la mano, ¿no? y ahora ya como viene calentito sí, que vamos a necesitar, ¿no? en los rayos de papel los tienen ahí papel ahí papel ahí ah, mira tenemos ahí el rollo joder tiene un par de bordillazos estos son míos estos míos pues nada ya, ya ya lo pillaré saldrá el aceite caliente, ¿no? sí, está calentito tengo la arandela también y tengo luego la arandela que hay que cambiarla de ahí, ¿no? sí bueno, es en este lado ahí va cuidado tiene muy poca rosca muy poca rosca no, pero eso se queda ahí vale ¿cómo sabes si el aceite está bien o mal, tío? pues por el color pero ahí no se ve nada donde lo ves odio estas chuponas no, a Ramón te has llenado el aceite entero no, pasa nada bueno, tú tienes que vivir así, ¿no? no está nada vale o sea, tú ahí lo puedes ver muy negro pero en realidad no es son 5 litros 100, creo eso eso se ve yo pensaba que había que ponerle como un extrae una cosa, un tapón que extrae, ¿no? que como que lo absorbe no, eso se hace a la guarra con la chupona mismo tiene un sistema para meterle un tubito por donde lleva la varilla y tú se lo metes hasta el cárter y eso lo que hace es absorber el aceite porque eso es un método bastante guarro bastante criticado porque siempre te queda aceite en el fondo entonces tampoco es lo más recomendable pero bueno en un aprieto por ejemplo el otro día en mi taller tenemos que hacerlo porque tenía tapón al cárter lo habían soldado ¿por qué? bueno, ahí estaba soldado está calentito calentito vale, debería de sacar la arandela y eso ahora, ¿no? sí voy a dejar esto aquí este chaval es el del Supra sí, sí lo tenemos ahí fuera mire este guante y voy a sacarle la mochila ha salido buen chorreto tres semanas con ella la mochila desde que compré las botellas de aceite la arandela la arandela voy a sacar el Supra ya que estoy muy bien estamos, chavales al filtro está arriba en el motor sí, sí, sí con la mano, ¿no? eso casi apretarlo lo acercas con la mano y ahora le das un apretón con este es importante no pasarse sí, ¿no? sí tú le das un apretón se comprima un poquito en la junta ya, ¿no? y esto ya está esto ya no gira toma, pruébalo tú pero yo sin pasarse, ¿no? exacto porque el cárter es de aluminio y como te pipes mucho te llevas la roca por delante y la lías el papel ¿te piras? muy bien tienes carrera yo he faltado a clase he ido a currar me he salido del curro vine aquí y luego me voy y eso viviendo a una hora de aquí esto ya lo dejamos allí, ¿no? eso ya lo dejamos bueno, que la ha lío parda ¿qué es arena? es sepio es como en el colegio cuando vomitaba a alguien y echaban serril sí lo absorbe que flipas, ¿no? sí esto para anticonfenantes de aceite de salida sí, lo he hecho bien ya le hemos liado, chat ¿qué está estudiando? él hace un grado medio no, no voy a pintar las pinzas de freno hoy pero sí que igual quito la rueda trasera y le limpio el freno que tiene una piedra haciéndome una raja en el este o sea, que esto ya está aceite vacío vale el kirikar el kirikar siempre que bajes el elevador miras que no ya está debajo ¿eso? eso no pasa pero yo que sé si estás haciendo algo con gatos estos de elevador o cualquier cosa que existe en la vida esto no se mueve todavía me han dicho los de mi grupo que esto se suelta que flipas sí luego voy a lavar el coche así que peor no, diría peor pero esto es tardiente el filtro está más a mano imposible sí, está chupado el filtro está aquí que se debería que así quitar con la mano hostia, quema hostia, quema que alucina apretar ese tipo de filtros se apretan con la mano con la mano, ¿no? sí, pero claro que no sé qué herramientas vamos a preguntar vamos a ver por de ahí ahí aquí, de Dios ¿qué voy a que quema? ¿de cinta o de cazoleta? ¿cómo lo creéis? mira, de cazoleta de cazoleta de cazoleta te va a tocar buscarla y si no, otro motivo yo voy a hablar de cazoleta de cazoleta de cazoleta de cazoleta y alrededor de 40 años esto para mí es lo mejor esto lo hizo mi padre, macho dámelo, amigo eso es de puta madre, ¿eh? mírate, te digo sí, sí es para el lado que hace tope y gira claro ahí ¿lo quieres hacer tú? ¿yo? ¿lo hago yo? habrá que aprender, ¿no? tengo que aprender tengo que aprender venga, dale pues se mueve aquí y te veo aquí solo yo lo hago todo espera, espera, espera con cuidado con esto mejor desde este lado dale, dale para ti ¿vale? ya está, ¿no? ya le hago la mano incluso es que quema, joder igual tú no te quemas porque sois de acero vosotros que vosotros puedes ir aquí todo el día pero yo ahí, ahí, ahí cuidado ¿quién te ha hecho el mantenimiento la última vez? lo me lo dieron hecho de la Subaru está bien hecho ¿eh? sí, ¿no? ese filtro cuando te lo hacen mal no sale si, de hecho lo estoy cambiando un poco por por precaución porque me lo hicieron antes de hacerme el viaje por Europa pero es que le he metido 15.000 kilómetros en dos meses 15.000 kilómetros y casi al 100 kilómetros pero yo al sea en dos meses o pueda que pueda caer el aceite ahora déjala ahí que gole para abajo y habíamos pensado hacerle la la correa lo que pasa es que eso sí que yo eso sí que parece más complicado pues ha venido Ramón a echarme una mano como mañana voy a Vol Race pues si me voy a comer otros 600 kilómetros y de vuelta pues quiero dejarlo todo hecho creo que ya no, no que va, que va yo hablé con los de Vol Race me han dado entrada de Expo me han dado un máximo pase de todo posible así que voy a poder meter el coche en el circuito darle una vuelta a mí se mola llevar el ya, ya ya le cambié le cambié el filtro de aire le puse uno de estos de más uno guapo guapo que suena un poco y todo le mejora un poco el sonido yo llevo una HPS también se nota no, se ve todo muy el coche pues ya tenía pocos kilómetros tenía 86.000 no está mal 83.000 cuando yo lo pillé te digo esto que lo dejáis en las chuponas en las chuponas oh mira allí tenemos lo de los residuos ves todo preparadito es algo que pasa que es que más que eso tío la gente no se puede voy a ir secando las estas de aceite chat no voy a quitar el filtro desde vacío el aceite no, es que está bien nos podemos pillar de ecolite motul ¿eh? vengo preparado hay que echarle una y un poquito creo 5.30 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 así que he comprado las dos ya he perdido la garantía por hacerlo tú tienes la garantía pues bueno es lucky ¿qué más llevamos por aquí chat? nos proponemos a poner el útil el señor filtro que viene aquí precintado ¿no? ¿esto que sea mejor o peor cambia algo? no no hace ya muchos años que prácticamente todos los filtros y todas las marcas hacen lo mismo ¿no? que queda más guay que con la chica ese sí que queda más guay que con la chica ese definitivamente no hay que quitar un poco la mierda que eso pela no esto es solo aceite y lo demás queda por fuera no queda tan chulo y esto siempre apretar con la manita con el género te lo apretas con la llave y luego no lo quitas no lo quitas ¿no? el otro día con una ducata necesitaba una le puse una llave de cinta y se partió la cinta no es que no había manita a la verdad filtro puesto ¿cómo lo haces para saber exactamente cuándo tienes que rellenar? pues primero de todo se mira lo que hace en el fabricante y luego lo que haces es acercarte a lo que pone el fabricante como medio litro por debajo y vas mirando en la varilla donde te marca una vez te acerques al máximo cierras todo y arrancas lo dejas un par de minutillos que cargue el filtro que se distribuya el aceite y luego ya vuelves a medir lo dejas que repose para que baje vuelves a medir y ya terminas de echarle ¿no? el género final muy bien pues nada si no hace falta mirar la varilla de aceite y nada antes no, no no, está vacío así que tengo que ver cuánto le entra ¿no? ¿cuándo le vamos a poner un nitro? ya lo vemos ya lo veremos lo del nitro en España es ultra ilegal en España tintan las lunas y ya es ilegal y ya vas a la cárcel viniendo para acá dos motos de tráfico detrás mía mirándome el coche ¿en serio? eso es cuando vas con el coche y te hacen y tú le saludas ¿no? les he visto muy a lo lejos ¿dónde venían? ¿de Madrid? de la sierra he cogido A6 luego M40 es que por aquí cuando venía yo por la 2 paraba el 2 y luego la entrada del polígono es que que locura pero es que los he visto muy detrás con el espejo y me he metido delante de un autobús ahí seguro a ver voy a mirar las no sé esto voy a bajar un momento esto chat para que no veáis voy a preguntar ¿cuántos litros de aceite? vamos a hacer una story tío de que estamos aquí chat bueno le estamos haciendo el cambio de aceite a la receta ya le hemos puesto el filtro nuevo que está por ahí le hemos sacado el aceite Ramón me está ayudando estamos en Tukarbox aquí son unos reyes le hemos levantado está todo bastante bien momento de echar el aceite y luego cambiarle la correa de accesorios que está ahí debajo es que encima yo te digo te digo la mano de Dios ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es tu? ¿cómo era tu insta? que siempre se me olvida tu nombre rpir ¿y qué? que te he metido yo una historia ahora también sí, sí, sí qué maravilla tío esto el iPhone increíble esto es otro rollo esto es otro rollo el nuevo lo que ha salido no, no el nuevo todavía no se puede comprar un mes no queda un mes o por ahí el 18 sale creo pasó mañana yo lo he escuchado con la radio y está metiendo mucha bola digo hostia estaba aquí el franco ya escúchame yo por lo que oigo ya se están riendo de que es exactamente igual a ir la roja ya bueno eso siempre eso siempre eso todos los días eso siempre será así ¿te acuerdas de que ponía cuando yo? eso acabo de preguntar ¿qué pasa? ¿qué tal chicos? ah, sale hoy justo mirad gentecita guapa del chat a ver si esto tiene aquí no aquí alguien en el grupo de ver recetas alguien habrá pasado la imagen diciendo ¿cuánto coño era? tío si no lo encontraré me va a costar un minuto pero lo encontraré chat ¿alguno sabéis? bueno había dicho que es 5-7 o algo así ¿no? archivos dime que lo guarde por favor no 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 la liamos tío ¿dónde era esto chat? esto no me acuerdo de dónde era gente oye por la música no te dice nada no 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 5-100 era ¿no? 6 con 3 igual es 6 con 3 ¿eh? vale aquí me pone bueno de 2020 5 con 1 de 2016 5 con 1 ¿no? mi grupo de ver recetas están todo el día hablando y hoy justo no no hablan tío los mato les voy a mandar un sticker amenazándoles chat ¿cuál es el mejor? unos 5 con algo vamos a ponerle 4 y medio y vamos midiendo ¿qué cambios se le vienen de momento o nada? bueno sí pasó mañana intermedio y final swap 2JZ también gente ¿pa' qué tío? turbo supercharger tío guau ¿qué supercharger? un HKS de esos tío o algo así potentísimo yo sigo un tío de Canadá que se hizo el suyo con un kit un body kit karma y de todo y está muy muy bajo espérate que no cobre y una buena promo de esas y me vaya a UK y me traiga un Robotcraft de esos un kit en Sánchez Robotcraft que queda de locos trambólico yo sé que es una de estas entera ¿sé? tengo claro que por eso compré 2 claro te digo vamos a echarle 4 y algo y vamos ¿qué pasa si te pasas de aceite tío? ¿qué haces? a ver para el motor no es bueno porque a la vez es un aceite el aceite tiene que salir por algún lado porque el punto es un momento cerrado y se genera presión y el punto más débil por el que puede salir es por las guías de válvula entonces te va a quemar aceite hasta que se ponga a nivel pero es muy malo para el catalizador por ejemplo 5 con 4 me llevan lleva más de 4 ¿cómo va el streaming? muy bien aquí estamos estamos haciendo cambio de aceite ya la próxima vez lo voy a saber hacer solo chavales si no es tan difícil al final es hacerlo con tranquilidad esto igual si es más lío ¿no? bueno tampoco te creas eso es saber cómo va hacerte sitio sí habrá que quitar la admisión hay que quitar estas dos placas no tiene mucho misterio ¿tú curras en un taller de alguna marca? no es un taller de mi marca pequeñito sí un de barrio de estos ¿no? muy familiar aquí donde le veis Ramón tiene 18 años 19 años 19 eso has cumplido ya cumplió los 18 y se compró un Supra ¿vosotros le veis? mi primer coche me lo compré con 16 que fue un Golf 3GTi 16 válvulas y no vamos a decir cómo lo conducías legalmente legalmente el cual restauré desde el chasis y preparé para correr y lo acabé vendiendo para comprar porque chicos el dinero no cae del cielo sí, sí no, no no va a ser un falso recto va a estar todo homologado chavales todo legal todo legal sí, sí ya se sabe hasta dónde llega sí, hay que echarlo entero sí, hay que echarlo entero sí, apenas mojaba pues nada sí, es toda la botella seguro eso 100% ¿ya le he cambiado la pantalla también? sí, ya lo he visto ya está todo puesto y el otro día cuando estuviste haciendo lo de las piezas del interior con Alex ah, sí, sí estaba yo en el curro y me metí al stream pero fue un fail lo del sí el vinilo es imposible de poner el vinilo vinilo líquido es algo más fácil de aplicar pero es más engorroso ya a pie y al cabo pintar ah, eh, Lolo me preguntan eh, ¿preparáis Kias? ¿se puede preparar un Kias? se puede preparar cualquier coche es que Lolo ha vendido su merche ¿ha vendido el otro día? sí y se ha comprado un Kia Steep de esos ¿un Kia? un Kia, ¿cómo es? ¿Lolo? un C, ¿no? sí hombre, yo he visto Kias significados pues nada, te lo preparamos Lolo sabes tú pues lo vende el Kia y según eso está pasado, ¿no? pero no, tienes que ver hasta dónde marca regularmente y esto ahora no te asustes porque hay que arrancarlo hay que cargar el pit ya, ya, ya bueno, así estas varillas no son las las mejores, ¿no? ¿se puede cambiar la varilla o qué? sí o sea, tampoco vale la pena, ¿no? no, es una domenilla va si es un coche en el que mira mucho el aceite mi coche, por ejemplo compraré una buena, ¿no? necesitas una varilla que tomate bien y que se vea bien pues dale un arranconcito vamos a arrancar el coche, chat a uno claro que está con él este puesto y todo me cago en la leche hostia, ¿cómo arranco yo esto? claro, es que como suena ahora, como va a sonar pasado mañana va a haber un cambio va a haber un cambio ¿tampoco? imagino que tienes muestras para hacer luego antes y después, ¿no? sí, sí, sí sí, 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 claro, claro me meto yo el Supra por la cara y... ya ahora mismo lo que estamos haciendo es que se cargue el filtro porque el filtro recién su propia capacidad que circula con el circuito luego se apaga, se deja un movimiento y ya muestra de verdad que ven al que se ha quedado al que se ha quedado, ¿no? mucha gente te manda todo, tal, te voy a ir ah, ya está el máximo y tal te da por bien en la oficina joder, está por la mitad el sonido del boxer, ¿eh? da miedo parece roto pero... va a pitar, tío me cago en la leche un segundo es que como no como está en N en vez de en P no se apaga del todo y me va a decir que lo ponga en P pero al ponerlo en subido da igual, ¿no? ya da igual, ¿no? Lolo, deja de comprarte coches por favor basta de cambiar de coche, tío enamorate de uno ya Lolo, cómprate un sufra exacto pero se cambia el merche porque dice que no... que le quiere la gana y se pasa ah, pues entonces no te compres un sufra ¿te puedo poner en prensa? sí, sí, sí ya no pita, chavales de locos arreglado también es un coñazo todo lo que es poner aceite nuevo porque como... tiene un colorcillo muy... tal... no sé que de tiempo ya, ya, ya hay que tener ojo y hacerlo a ojo me han dicho 5,4 de todas maneras, ¿eh? no, 5,4 me han dicho o sea que hay que echarle un poco de la otra botella seguro eso seguro ¿dónde deja el guante? yo tiene un guante más que ya he perdido yo tiene un guante más que ya he perdido, claro es lo que... le dejamos un poquitín más un poco más, ¿no? sí, los 0,4 justo de esos que dicen, ¿no? o sea que quitamos... pero esto ya se ha calentado, ¿eh? claro, claro el aceite se calenta bastante rápido además este coche tiene problemas de... de aceite caliente, tío quema, ¿eh? sí, en el mío, por ejemplo, llevo... el radiador dos radiadores ¿dos? llevo radiador lo estoy... lo estoy aflojando sí ah, claro, que eso hay que dejarlo... ¿qué es aquí, tío? no, ahí, soy gilipollas aquí, ¿no? sí es que ya le veo en el Supra llevo un radiador de un Land Cruiser un radiador de un Toyota Land Cruiser que es así, grandecito, grandecito sí, tuve uno mis padres tuvieron uno llevo radiador de dirección asistida dos radiadores de aceite intercooler de tamaño cama de matrimonio pero porque llevas un turbo de... un turbo de camión, cabrón es que es literalmente un turbo de camión ¿literalmente un turbo de camión? sí el turbo que yo llevo es un Garrett T04 que lo llevan los camiones Volvo en los 90 hostia, ¿eh? a ver, se ve porque la autobina es muy, muy grande 5 con 4, justo a ver siempre tienes que buscar la última línea regular ¿vale? y tú aquí ves, al contrario se ve el brillito y ves... que llega justo hasta ahí sí, sí, sí se ve bien, se ve bien pero vamos, que hay un par de gotitas más y ya está, ¿no? sí, ya le he enseñado el Supra Ramón, no os preocupéis ahora lo vemos y esto para tirar, ¿no? eso, ya sé, tío el chat quiere ver el trasto el trasto, ¿eh? chat, no os perdéis nada ¿cuánto es 0,4, tío? pues bastante poquito es muy de poco en poco lo bueno del 5,30 es que al ser tan fino baja enseguida no tienes que echar, esperar y volver a... y más estando legalmente no tienes que homologar radiadores de aceite no no hace falta el intercooler si hay una reforma de los puntos de montaje en mi caso sí, fue la vida y tuve que homologarlo ¿tú lo llevas todo o casi todo al 99% homologado, no? llevo el coche homologado entero quitando el escape porque España con los escapes no se lleva mucho y ya está clavado al máximo ahí no sé si lo ves sí ahí termina es súper feo este coche ¿os parece feo, chat? bueno, para gustos culos, tío perfecto pues ya está nada, va quitamos el este nada, chat cambio de aceite hecho, ¿eh? cambio de aceite hecho ¿y cuándo te cobran por esto en un taller oficial? ¿por la revisión? ¿un taller oficial? 200 y pico pavos, ¿no? es el cambio barato no sale eso seguro esto va aquí a la... esta de aceite seguro que me va a gatear por el coche, tío ¿me va a gatear por el coche? eh, no creo si consigues me estará en un rincón para que se mantenga más o menos de pie y cuando pille una curva se va a ir hasta el otro lado, tío bueno, aquí dentro va, chavales no sé si cabe en este lado pero aquí no cabe nada el maletero es muy pequeño aquí por caber no cabe nada tengo que limpiar el maletero luego vamos a dar el maletero ¿cuál es el maletero? ¿cuál es el maletero? ¿cuál es el maletero? ¿cuál es el maletero? va a dar aceite completado ahora viene la parte divertida sí que necesitamos eh... necesitamos un destornillador plano bueno eso es sacarse mejor con las... quitamos esto con las de siete es simplemente hacerse un poco de sitio allí y luego hay que quitar estos dos para hacer dos tacitas Hay que aflujar el tensor. El tensor, ah, es de los de resorte normales y corrientes. No pinta complicado. No tiene que ser la correa larguísima. Bueno, la voy a sacar, para que la veas. No sé dónde la he dejado ya. Hay gente que le pone pulleys de estas, ¿cómo se llaman? Las poleas. Las poleas se las pone en plan de menos peso y tal, pero luego parece ser que da muchos problemas. Sí, porque las de magnesio, por ejemplo, el magnesio es un material muy traicionero, es larguísimo. El magnesio es un material muy traicionero. Porque sí, dentro lo quitaba el sistema, pero no se lleva bien todo con los esfuerzos. Bueno, ahora viene la parte, bueno, complicada. Quizá un poco más complicada. A ver qué me dice en un momento. Ojo, Kiddy, que lo de la caja es para manual. ¿El qué manual, chavales? Cambiar la correa da respeto, eh. Sí que me da respeto. Ah, pero no vamos a hacer caja de cambios, chavales. Vamos a hacer solo de motor. A las automáticas también se les cambia y de hecho es muy importante. Sí, pues es un puto lío de cojones, eh. Sí, lo sé. Si el día que me lo hiciste, lo investigaré de cómo se hace. Y hay que tirar de electrónica, es un movidón. Es un movidón, ¿no? Ese es el sensor, ¿no? Sí. Voy a evitar los topes esos, ¿no? Esto hay que quitar estos dos de aquí. ¿Quién es la...? Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Una? ¿Esto? No, no, la... Ah, estos son diez. Me voy a poner la diez. ¿Y cuál es una diez, chavales, esto? ¿Dónde lo pone, tío? No sé dónde lo pone, chat. Por si ésta era pequeña, ésta es la diez. ¡Olé! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! Hay muchos sitios. Ahí yo he hecho correas en los que tienes... No voy a decir nada, pero los coches franceses, chat, mal. Todo mal. Nos ha pensado un chimpancé. Hacer esto me da más respeto, ¿eh? Que lo del aceite. Hostia, ¿eh? Cómo quema el tornillo, tío. ¿Algún sitio donde deja los tornillos? Ah, pero el suelo voy a sujetar también a ese tío. Es muy parecido al que llevo yo. Es muy malísimo. ¿Eh? En fin, creo que es muy parecido al que tengo yo. Claro, es que pensé en ponerle uno cónico porque se le pueden poner con... El cónico que he visto para este coche van todos con caja. Sí. Térmica, entonces no se ven. Tiene que ir separado. Entonces, igual, con un poco de suerte te pasa la ITV, ¿sabes? No, en teoría, para la ITV, mientras no tiene gases, luego no debería haber mucho problema. Bueno, empieza uno quitada. Voy a dejar todo esto aquí. ¿El qué? Algo rapid está bastante bien. ¿Sí? Sí. Pues igual, yo es cambiarla ya por... Por la opción. Sí, porque yo no sé si la cambiaron en la última revisión. En las revisiones no sé si se le cambiaron. No, ¿no? No, solo cuando le toca como tal por kilometraje o por estado. Es que igual le tocaba por kilometraje. ¿Se puede ver eso en el...? En el libro de mantenimiento, si puede. Sí, lo tiene. Sí, mira, de hecho, ¿ves? Ni... Esto no me mola. ¿Eso está arreglado o qué? Pues vale, venga, vamos a cambiar la anda. De hecho, se está echando. Pues venga, se cambia y ya está. Yo lo que hago es una foto para verlo como va el recorrido. Porque bueno, en uno que tiene solo... Tío, coñada, tricción asistida, aire acondicionado, no es nada. Este tiene mucho enrollo. Mucho. Le he puesto uno aquí. Este solo lo apartamos para no quitar la grapa. Esta tonta es. Aquí se ve la mariposa de admisión. Que va volumbrada electrónicamente. Tío, ¿por qué la gente dice que estos motores petan? Petan muchos, ¿eh? Petan más de los que me gustaría escuchar que petan, tío. La verdad, no te voy a engañar. A ver, yo tenía un amigo, con un motor boxer, una jota 25 y el gas, 220.000 kilómetros. Y bien, ¿no? Y si no, pues luego le forjas los pistones, le forjas todo y a la tomar por culo. De lo que pecan estos motores son de segmentos. Porque al ir tumbados los cilindros, el pistón siempre está apoyado más por un lado que por otro. Y los segmentos sufren más por un lado que por otro. ¡Wow! Chat, el motor por dentro. Bueno, por dentro no. Desmontando el sububu, ¿eh, chat? Recorrido de la correa. Lo tenemos por aquí, ¿no? También. Búscale el número de bastidor. El número de bastidor en este coche está en el asiento del pasajero debajo. Está ahí dentro. No hace falta abrirle el motor para verlo. Estos tensores son súper cómodos, súper fáciles. Luego no hay que tensarlo a una... Está duro de cojones. ¿Cómo se ve eso, chicos? Ah, no, estoy bien, ¿no? ¿Igual ponerlo en N o en P para que sea más sencilla? No, no. No, eso es un tensor automático. Lo que haces es un muellecito que tú recliles el muelle. Y lo sacas, ¿no? Y sacas y ya está. Y luego con esto. No, da igual. Tiene poco recorrido. Bueno, tiene poco recorrido. Sí, hacia afuera tiene poco. Sí. El filtro sacarlo. Así nos dejamos de golpes, ¿no? La correa. Mira, yo ahora mismo. Si no me la dibujo. No, es que ya tengo. Sí, sí, hemos pillado foto porque la correa es larguísima, además. La dibujo. ¿No te gusta eso o qué? Es que últimamente estas son de serie y estas las son un poco atropelan ahí, macho. Con las cosas ahí. Sí, pues es que me he dado una mala espina en el tiempo esta vez. Y la ha echado. Bueno. A ver, los surcos eran todos iguales, ¿no? Supongo que compré la que había que comprar y no la cagué. Bueno, lo importante es la longitud, más que nada, es súper correcta. Así, tiene que verlo aquí. Y se comprueba que la longitud efectivamente es la misma. Es la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Está hecho para el FA20, que es este motor, así que... Adiós Correa. Uy, hola Correa Nueva. Encima es azulita. Oye, le va a dar... Claro, va a quedar... Va a quedar más molón. Vale, hay que ver la foto, ¿no? Sí. Y otra cosa importante cuando montas Correas, las letras siempre para que lo puedas leer desde fuera. Entonces, cogemos el señor teléfono móvil. Entonces, eso para cambiar el filtro aéreo y no, estamos cambiando la correa de accesorios. Realmente, eso no mejora nada el coche, pero es una buena revisión que hacerle. Es un mantenimiento, casi. Te pones ahí la chuleta y a jugar al asistente. ¿En serio? Hostia, que esto es un puto lío, ¿eh? ¿Y por cuál empiezas, tío? Pues solo empezar por arriba, porque así ya la dejas. No quiero ponerle aceite a esto ni nada, ¿no? No, esto va a ser el porazo. Vale, ahora... Lo bueno es que puedes ver pistas, porque los rodillos por donde pasa la parte de atrás de la correa suelen ser lisos. Claro. No suelen ser, tienen que ser lisos. Claro, y la que va por delante... Tómate el sujeto aquí. Y las que cogen la poliwes, pues tienen... Están los colectores aquí y me cago en esto. Ah, eso de abajo son los colectores, ¿no? Sí. Eso es lo que luego la gente le cambia. Vale, ahora... Por ahí, y ahora la de abajo. Llegas bien, ¿no? Sí. Luego de esta... Y ya está, ya lo tengo río. No, nos falta... Falta este, y hasta ahora. Déjame ir a la carretera. Ahora necesitas descensarlo, ¿no? Claro. Sí. No está casi nuevo el coche. Bueno, tienen 90.000 kilómetros, chavales. Tan nuevo no está. Y ya está, y el nuevo mira. ¿Cómo sabes que está bien, tío? ¿Que está bien la correa? Sí. Pues se ve, porque cuando se envejecen, pierden ese brillo, se agrietan... Sí, pero ¿cómo sabes que está bien colocada, digo? Ah, pues que ha encajado... Hay misma distancia entre un lado y otro, principalmente. Estas están... Ya se llevan muchos años pensadas. Entonces, se encajan en su sitio tal cual. El único sitio donde podría no encajar es en la zona que no tiene problema. Pero ves, aquí se ve todo lo que está bien en su sitio. Y ya está, ¿no? Es ahora. ¿Qué pasa, Valdi, tío? Creo que es por el tío en ese resumen. Bienvenido. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Y va a funcionar bien? Ahora me da bien encender el coche y que agarras. No, ahora tú se ponen las tapitas, se vuelve a montar la nación. Voy a por las cosas. Y... Es esto de debajo, muy fácil. Y en este coche hay muchísimos. Porque dicen cosas en lo que... De verdad que te rompen los brazos para... Para ponerla, ¿no? Para ponerla y quitarla. Es un dolor de cabeza. Pon esto aquí, chavales. La próxima vez que ya vemos a Ramón para hacerle algo al coche, le diré... Ramón, siéntate, que he aprendido. Y ahora ya lo haré yo. Y yo... Yo me quedo despejando. Oye, tío. Al final no le voy a comprar un ensanche muy gordo, ¿eh? Me gustan mucho... No sé cómo se llaman las... Los que son negros y hacen rakatá. Negro. Y que se vean los remaches, tío. Es que hay gente que le gusta moldearlos. Hay gente que le gusta más remacharlos. Sí, sí. Ramón, pedazo de profe. Ramón de un tremendo profe, tío. Pero edad para ser profe no tengo. Así que... Esto... Eso no tiene que ir muy apretado. Solo apretó la tapa de plástico. Así que el ataque haga tope. Y de la endilisión. Te tengo la otra con los niños. Se trata que Ramón disfruta con la mecánica, bro. Es literalmente su curro. Es que... Llevo toda la vida mareando con estas cosas. Tened en cuenta, chav, que yo mi primer coche... Me lo monté entero con 16 años. Ya llevaba años con los coches y tal. Pero hasta que pude comprarme... Trabajando, me compré el Golf. Me subí a Galicia por él. Lo va a hacer rodando con mi padre. Porque yo, obviamente, no puedo conducir. A esa edad. Y nada. Y borriquetas a montar, arreglar. Y poco más. No hace falta tener mucho dinero, gente, para... Porque de verdad que... Se puede aprender con cualquier coche que le pueda pillar por 300 pavos. Espera, el filtro. Te puedes poner a prender. El filtro, el filtro. Lo ponemos aquí. Esto tenía una manera de ponerse. Se va así. Que es... No sé si así, ¿no? Sí. Sí. A ver. Tengo que dejarlo. Me reto yo el Pedrito y de Ángel. Ramón es Godtier. Ramón es Godtier, chavales. Me ha dado el chat el Godtier. El Godtier, sí, sí. Nada, nada. ¿Es esto? ¿Es lavable el filtro? Pues no sé si este filtro es lavable. Pero bueno, creo que aguanta 100k de kilómetros. Y os aseguro que antes de hacerle 100k, le he puesto uno cónico más grande que la cabeza de Ramón. Más grande que el turbo que lleva de camión. ¿Eso qué es? ¿Eso a dónde va? Esto, pues, si no me equivoco. Porque esto también tiene que ver con el aire, ¿no? Esto está quedado. Se ha quedado esto. Ah, no, esto no está bollado. Esto es así. Sí, eso sí. Para que no te rase con esto y te lo acabe. Ya, ya, ya. Esto se da una toma de vacío. No sé exactamente qué puede ser. Pero si la hago bien. Una toma de vacío. O algo de la... De la landa. Puede ser. Que necesita una... Eso, se pone la grapita ahí apretando. Se mete... Hace clic. Hace clic. Esto lo enchufamos aquí. Ya está puesto el sensor. Vamos a apretar... Apretamos abrazaderas. Vamos a la 10 por la 8. Y hay que apretar esta. Hay que apretar. ¿Qué abrazadera has quitado? ¿Esta? Esa. Y la grande de la monopla. Yo creo que... No sé si estoy apretando. Sí, estoy apretando. Hasta que tú me digas, ¿eh? No tienen que ir súper apretadas, pero... Para que se sujeten bien. Para que se sujeten bien, ¿no? Claro, porque... Estas aeropla, por ejemplo, no son de un circuito cargado. Como sería en un coche turbo. Entonces no se someten a... A sobrepresiones. Es simplemente sujetarlo y que el sensor no le... Sabales, el día que haya que reconstruir este motor. Llamaré a Jorge, a Alex, a Ramón. Y nos pasaremos tres días reconstruyendo el motor. Nos pasaremos metidos en el galanje de Alex. Yo creo que nos tendremos que dar a dormir ahí un par de días. Un par de días seguro, ¿no? Y ya está. ¿Ya está? Ya, ya está. Hay que apretar este, ¿no? Este de aquí abajo. No, estos son... Va en cachitos de goma. Ah, vale, vale. Para que no te vibre y para que se pueda mover. Bien. Esta está apretada. Esto está apretado. Ahora, entra en su sitio. Eso ya está puesto. La torre ha puesto. Esto no lo hemos llevado a quitar. Solo hemos apartado. Esto está puesto. El filtro está puesto. Pues, pues, pues. Ahora hay que arrancarlo a ver cómo suena. Arrancarlo y... ¿Cómo quieres cruzar los dedos, cabrón? No me asustes. Chavales, vamos a cruzar los dedos. Moverse que flipas, ¿no? Los dos aquí, chavales. ¿Y esta? ¿Y esta? Mira qué bonita la cobreita azul. Uf, ahora mola lo de quitarle los escuditos, ¿eh? Pues ya está. Todo funcionando. ¿Algo que hay que chequear? Pues, más de lo que hay que chequear, el aceite ya está hecho. Pues siempre voy a ponerlo abajo. A ver si... A ver si liquea aceite, ¿no? Eh... Nada. No, ¿no? Y ya está. Pues hala. Ya está. Ya está todo, chavales. A disfrutarlo. Y estos señores es un... ¿Suena mejor? No. Ahora suena... Suena mejor. Suena mejor. Por siempre hay que pensar que suena mejor, ¿no? Está todo bien. Es un servicio que la Subaru, pues no sé, cuando se desgotará, pero... 250 pavos. Y es que ya te digo, ¿no? Necesitas con los 500 súper locos para... Para hacerlo. Para bajar el ralentío, porque ya... Sí, ha hecho el cold start y todo. Y el sonido del Subaru que a mí me asustaba el primer día que lo encendí. Y dije, ¿qué coño es ese clac, 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 clac? Ah, es verdad. Eh... No sé cómo vas de tiempo, ven. Son la una. ¿Qué hora tienes que irte? A dos y algo. Quitamos la rueda. Es mucho lío. Y lo miramos. Vale, os voy a parar esto. Y lo subimos. Le había dicho a Ramón de invitarla a comer, pero es que se tiene que ir pronto. ¿Te da tiempo a comer luego? Sí. Sí, aunque seamos un McDonald's o algo. O comemos por aquí, lo que sea. ¿Qué? ¿Qué menos, bro? Que invitarla a comer y darte un beso en el pito, ¿sabes? ¿Espera que estos chavales no se pongan celoso? Todo lo que han preguntado. Pues venga, vamos a levantar esto ¿Levanto esto? ¿O hay que hacer algo antes de levantar? No, nada, póntelo a una altura cómoda Le doy a comprar unos separadores, ¿eh? No puede ser esto, basta ya Hombre, yo compraría una llanta de Adelfino Sí, ¿no? Sí Más anchacas y ya está, ¿no? Sí ¿Un poco más? Sí, sobre esa altura está bien Vamos a ver qué cosa del freno me está haciendo esa movida Me está rajando el este No, no suena al gilar, solo el frenar Y ahora nos enseña el supra, chavales Ahora cuando caigamos nos enseña el supra, ¿eh? Paciencia, gente, paciencia Si no hay mucho que ver, solo es un trasto viejo En este taller tienen de todo, tío Está muy bien Los del taller se van a poner celosos ¿Lo de mi taller? Sí Bueno, mi taller, si lo hubiera... Un poco que es tallercillo de pueblo Ya, pero me dijiste que estaba lleno, ¿no? Estamos hasta arriba, sí Pero eso es bueno Sí, es bueno ¿Cómo sabes a cuánto hay que ponerlo? Para apretar no hay que fliparse mucho Para afrontar Para afrontar lo máximo posible Así se quita también la rueda Quita todos Hay que hacer algo... Quiero aprender a quitarle las ruedas del coche, tío ¿Cómo lo hago? Pongo la mano así, ¿no? Sí, yo lo pongo para no rayar la llanta Lo metes hasta que te deje Y ya está Y antes de quitar el último hay que sujetar la llanta ¡Coño! Porque se va a caer la rueda de una, ¿no? Claro, porque los coches que tienen más años se quedan pilladas Tampoco hay que preocuparse con el chaval La fe de inútil No, no es conozco Se ha ajustado aquí ¿Qué pasa? Que hay una puta piedra, ¿no? No se ve nada No se ve nada, chavales Y lo bien que te lo vas a pasar el día que te diga Ramón, vamos a cambiarle los amortiguadores Y que pongamos una roscada No parece muy complicado Aquí lo que estamos haciendo es separar las pastillas del disco Para que nos deje quitar la pinza Sin tener que andar tirando Y los latiguillos van por aquí, ¿no? Sí, el latiguillo va por aquí He comprado latiguillos metálicos para ponérselos Eso es una... Buena compra, ¿no? Muy buena Latiguillos decantador de aceite también Decantador ayuda bastante a mí Oye, no usa mucho estos guantes Pero me encanta Buenos días, Albert, ¿qué tal? Eh, no, tío Vamos a ver que hay algo que mirar Este tiene aquí un surco Joder, un surco de puta madre esto Sí, de hecho, sí Me dijo, Jorge, no te calientes Y te compres unos frenacos Vale, vale No me caliento, tío De momento De momento No, no Lo primero es el puto alerón Y las... Tío, ¿a ti no te gustan las bandas estas negras? A mí, yo si veo un coche con body kit Me gusta que se vea que lleva body kit O sea, que se vea remachado No, de esos que se van moldeados Ya, ya, ya Pero esto al final son unos trozos de plástico negros Sí, literalmente Ah, y de ahí A ver si se saca la pastilla de freno, ¿no? Sí, ahora aquí en tu celta A ver, pues... Me queda todo esto de pastilla de freno, ¿no? Sí, pero eso no es mucho Cuando veas una nueva, entenderá Ah, vale, vale, vale A ver, que no es nada súper urgente Pero... ¿Has encontrado la piedra, tío? No Igual saltó, ¿eh? Igual saltó ya Sí, igual... Pero mira, ¿ves? Aquí hay rastro de que algo ha habido seguro De que estaba rayando todo Es que, pero tú piensa que El segundo que entra una piedra Tú vas a 120 Esto está girando infinitas veces en esos 120 Aunque se meta un segundo, ya... Te raja la pastilla... Le raja el freno entero, ¿no? Hablo bueno, que los discos no están mal No tienen rebado, así que esto es un poco Tampoco es Nada Grave Tampoco Tampoco nada grave, ¿no? Nada lo que... Prodiculpar Es lo único que no se puede homologar, ¿no? Frenos más grandes Sí, de hecho, sí Pero tienes que hacer pruebas de frenar Pura de frenar Las pruebas de frenar lo son entre 350 Y si no la pasas Arregla lo tienes que arreglar Y vuelves Y apagar otra vez Ya, 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 es un puto lío, ¿no? Víctor Efe tiene un... Un tiktok que lo explica de puta madre Y encima es que me... Me lo veo cuando estoy triste y me río Bueno... Ah, los que subí hace pocos de cómo homologar todo el coche, ¿no? Sí, que... Que preguntaba por... Por los latiguillos Ay, le preguntaban si yo por los latiguillos Pero los latiguillos no hace falta ya No, no hay como... Esto tampoco hay que fliparse apretándolo Porque es un deslizante Si fuese el portapinzas como tal Ahí sí Y este óxido nada, ¿no? Esto... Esto no es nada O sea, esto... Bueno, si tienen un cepillito de cuas Están pasando ahí Lo salgo, ¿me parece? No Pero esto sí Yo cuando me acosté a sacar la rueda Y veo que tengo una guarrería ahí Le limpias, ¿no? Sí Pero esto es un cepillito Puedo pasar así un poquito Y lo lima Y... Vamos a apretar aquí Este no lo hemos tocado Y ya está Ahora bien Antes de moverte Bombea el freno Que sale tres, cuatro veces Para que se vuelva a aproximar la pinza de su sitio Vale Nada, venga Se pone la ruedita Es que las llantas estas son muy finas, tío Son bastante finas Me estoy planteando ponerle unas doradas, ¿eh? A los Subaru La gente No sé por qué Pero está muy en contra de las llantas doradas Yo estoy muy a favor Muy a favor, ¿no? De hecho, yo en el golf Le iba a poner unas llantas mola Doradas Pero mis amigos de clase son muy cabrones Y me dijeron No, no, que es muy marronero No, no, que es muy marronero Ya, ya, eso es verdad Pero... En diagonal, ¿no? Sí, para ponerlos con la mano Tengo que mirar dele cuáles son las llantas equivalentes para ponerle un poco más grandes, ¿no? Para no tener que homologar las llantas Para no tener que homologar el camión de medida Yo tuve que homologar el camión de medida y es... La tontería, lo que estás pagando por nada Porque el ingeniero simplemente te mira... Vale Me gusta, ¿no? Y ya está Abres proyectos, cierras proyectos Estás pagando por nada, tío Vale, es que... No, me voy de España No me gusta No, hombre Mis padres se difieron un buen país Verdad, yo en España soy de locos No nos podemos quejar Oye, es increíble que estas ruedas, después de haberlas derrapado No, yo las mías las he derrapado un par de veces Estas llevan trompos y varias tantas de circuito, ¿eh? Y eso que esta está arreglada Tuve este pinchazo Tuve un pinchazo Bueno, los arreglos de pinchazo son... Las me apoyan Ni me preocupo, ¿no? ¿No lo apretas con la pistola? No Esto lo apretamos así Bien con la manita Y lo que vamos a hacer es apretarlo Y Nürbur, es verdad Y Nürbur también llevan esto Sí De hecho Que te lo iba a comentar Yo con mis amigos de clase estamos planeando un viaje a Nürbur Pues cierran ya Lleva para el año que viene En invierno está cerrado Claro, porque queremos el año que viene en verano Y... Claro, hay dos posibilidades Alquilar un camión y llevar todos los coches No es que no tenemos ese tipo de pasta Vamos a ir Es más barato que pagar gasolina de todos, ¿eh? No sé A ver, del mío seguro Se cree que son 500 euros el viaje nada más De trailer para allá Bueno Es que vamos, queremos ir rodando Yo con el Supra Mi colega con el Volvo 240 O sea que... Vamos una panda guapa Con el Honda... Yo quiero subir el año que viene otra vez, ¿eh? Pues... Que eso fue la hostia, tío Así lo cuadramos Y esto ya lo podemos bajar al suelito Y lo apretamos en el suelo ¿No están como metidas para adentro las ruedas, tío? Ah, pero porque está levantado el coche, ¿no? Sí, cuando lo levantas... El camber se mete poco para adentro, ¿no? Oye, el coche ya lleva tres cosas que no son de sitio, chavales El filtro del aire El filtro de aceite Y el este, tío De locos Ya casi parece un coche... Tío, el otro día me dieron un golpe Me dieron un golpe Mira, tío Buah, me mandó un portazo en el Supra Un coche rojo ¿Y qué haces? Cagar de la puta madre y ya está Porque no puedes hacer nada A ver, con el coche lo voy a pintar pronto No le doy mucha importancia, pero... Vamos, como está el coche recién pintado Y veo un portazo Subo que se encuentro Y ya sabes cómo se viene Ya ha pasado la revisión por texto Más un TV, chavales Literal Mínimo Mínimo Cuando apretas ruedas siempre Mejor así que con la pistola, ¿no? Sí, con la pistola Es que... No controlas No controlas la parte que tiene Pues una mía Ya Y ya estaría ¿No había piedra? Buena noticia Buena noticia Ha habido seguro Sí, sí, ha habido piedra Seguro Innegable Ya quiero ver si llevo una cosa aquí metida Limpiar todo esto, chavales Qué asqueroso Yo también quiero ponerla Ah, yo toca ¿Sabes qué estuve mirando? Tengo que hacerle a mano Porque estos coches le suelen poner el tow de metal Sí En vez de llevar la tira Y yo me compro una tira morada Guapísima Pero no tengo el tornillo para montarla, claro Porque es un puto lío Así que me tengo que imprimir esta pieza en 3D Porque si no queda horrible Porque si tú quitas esto Se ve todo el agujero y queda fatal Entonces yo creo que me voy a comprar Esta pieza Voy a imprimir esta pieza en 3D Con un agujero Con un agujero bien Y que quede bien tirada la tira Bien guapo Sí Pero sí, sí ¡Ule! Coche Espero que estéis a gusto de la Trabajo que se ha pegado Ramón Porque yo al final le he hecho bastante poco Pero os aseguro que si lo tuviera que hacer Era todo Yo solo Podría hacerlo El chat no creía En que pudieras Pintar o barrabinar Y al final han quedado muy bien Ha quedado de locos, tío ¿Sabes qué están planteando En el grupo de BRZ Hacer estas entradas de verdad? Yo lo he visto El tío que vivo yo en En Canadá las tiene hechas de verdad Sí, ¿no? Las cortas Cortas la chapa De hecho La lleva Lo que hizo Se puso un radiador de aceite aquí Y coge el aire Y por aquí abajo Tiene esto re hecho Coge aire Lo lleva al radiador Y para evacuarlo Lo he evacuado por aquí Ese tío Le ha echado trabajo A su coche Ya, ya Yo tengo que comprar el radiador de aceite Porque este coche Por la autovía A 130 Me han dicho que el aceite vaya A 120 grados O sea Va a ganar Sí Pero es que los MissyMotos Están carísimos ahora Sí Los MissyMotos son muy caros Yo el intercooler que llevo Es del grupo de Supra De alguna manera No sé ni qué marca es Y bien, ¿no? Y vamos Y esto es de igual a recuerdo No, va a la basura todo Ya está hecho Ya está, vamos Hemos mirado a ver si tenía Porque parecía que tenía Una piedra en el freno Ahí quiera ¿Qué es? Le ha pillado algo Entre pasilla y disco Y está rayado el disco Pero no hay nada Hemos picado la pasilla Y se ha ido Me falta lavar el coche Y ya esta noche Me lo llevo a Valencia Señor Viajes Sí, sí Para eso está el coche ¿No? Cabrón Yo soy muy a favor de eso La gente La gente del grupo de Supra Por ejemplo Cuando les dije Que yo me lo iba a llevar De Valencia a Galicia Entraron en caos 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 Tío, que además esto no me consume nada Me va haciendo 6 con 8 ¿Cuánto? 6 con 8 El mío 18 Claro 18 Pues explícale por qué no es eso Pero el de Jorge le va haciendo 10 ¿Por qué el tuyo consume tanto? Porque el mío va con inyectores de grasa Ah, y claro Ya Estaba barata Vamos a tirar esto A 1,39 ¿Noventa y ocho? No, noventa y tres Claro, yo estoy echando la noventa y ocho A 1,50 Porque en la BP Que es donde yo he hecho Te dan 20 centimos más de descuento por litro Y le echas más de 40 litros Así que lo llevo seco Y eso más los puntos de la última echada y tal Y todo clean Sí, voy a lavarme las manos Un momento Ahí tienes El este Guay Ole Esto tiene aquí una cosa ¿Qué es esto, tío? Que es la hostia Esto me gana Esto me gana Esto me gana Agua leche, tío Esto te quita toda la grasa de las manos, tío Este jabón Es el mejor del mundo, tío Este jabón es la hostia Es literalmente piedras Y te deja las manos súper suaves Top 10 de 10 No sé cómo se llamará Pero a ver si es la hostia Papel Secamos Y ala Ahora vamos a comer con rabón por ahí Completo, tío Ya en realidad me da pena que no se vea la correa Claro Igual que yo cuando le haga distribución Voy a hacer distribución con los dos árboles dentados De los árboles de levas Lo voy a comprar bonitos Y voy o bien quitar la tapa Es que la tapa esta hace que si se parte la goma No te joda el coche entero, ¿no? Que no te, claro De no De donde no te llegará A ver, aún así Si se te parte la correa Va a armar una Que flipa El otro día me entra un polvo Que se le rompe la correa Y se le arma una De copón, ¿no? De flipar Yo allá Esto es más que nada Pese a que no le caiga polvo directamente Porque al final En marcha siempre te va Eh, tío Tendrá unas tijeras aquí para cortar esto, tío Tenía que hacer una madre Sí, pero son de niño, tío No sé si van a cortar algo No sé si van a cortar algo Pues le he hecho, ¿vale? Preparado, tío Mide la cita antes de irte Estaba bien, estaba bien No me he vuelto a mirar el nivel No tengo ni idea Yo no miro un carajé en la gente, tío Es algo que me da igual Más que nada Porque hay días que hago contenido Como hoy Que es tranquilo Y es el que es Tío, me da pena Que esto se haya cortado, ¿eh? Esto tengo que Rajarlo Qué horror, tío Es que cuanto más tiro Más se abre, ¿eh? ¡Ole! Tengo sub del día, tío Tío, esto no lo puedo quitar, men Se pone peor todavía No, no, esto es el este Es parte del aislante Pero se está cargando Pero está cayendo todo, tío Me da miedo que se enganche en el motor o algo, ¿sabes? Voy a quitarlo un poquito, aunque sea Y queda un poco mejor Tijeras de... Tijeras de... Pero el día que le ponga un supercharger Un supercharger es que se lo vamos a poner aquí, ¿no? Ah, claro El día que le ponga supercharger al coche este Tengo que limpiar el coche, chat Importante Hay que limpiar el coche Gracias, Eric, tío ¿Qué tal todo? Gracias por el sub Sí, ahora os enseña a Ramón su coche Vamos a sacar esto de aquí Y vamos a comer ¿Nos da tiempo a comer, Ramón? Pues vamos a cerrar esto Sí, sí, ha estado muy bien Una horilla y 20 hemos tardado En hacerlo todo Tío, le pongo barra... Le pongo hidráulicos aquí Yo lo haría ¿Tú lo harías? Desde que lo probé en el Supra Porque mi golf no tenía Y desde que lo probé en el Supra es... Es gloria Es otro mundo Abrir el capo así, esto Y que él suba solo Ya Hay una manera de dejar Que este capo se quede así Es... Hay algunos coches Que tienen un tope Para que tú lo puedas echar Al máximo para atrás Pero bueno, ya lo he hecho Bueno, coche Ahora cuando comamos con Ramón Te iremos a lavar Muy bien Voy a apagar el box Y vamos a comer Y comemos con Ramón por aire Y que nos cuente de su curro y tal ¡Cóbrame en la...! Te cobro ¿En el deudor? ¡Olé, gracias, amor! Gracias por el Sub, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Es una bolada! Es una bolada El Swift ¿De dónde va esto? Eso va... Esto va encima del globo Lo de estar de un motor que tuve Y cuando está en la correa ¿Sí? Eso, lo de medio Es eso Ah, vale, vale ¿Qué pasa, Samuel? Gracias por el Sub, tío Es una bolada de... Un Sub 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 Que realmente Yo no veo... O sea... En mi taller hay un tío con un Mercedes Que tiene las dos culatas jodidas porque son un V6 Claro Y le hemos dado presupuesto para desmontar ¡Olé, Samuel, un rey, tío! ¡Olé, Samuel, un rey, tío! Y si te vas ahí atrás, ahora sé que está el sueño, que era lo que tiene ¿Qué tío? Un V12, tío, un Mercedes, una 600 ¿Un V12? Ahora, lo deis, si no es la semana... Que te cobro, ¿ves, responde aquí? Una horita y casi media Te voy a cobrar una horita Y con el descuento VIP 12,60 ¡Olé, gracias! ¡Olé, olé! Y los VIP tienen descuento VIP A ver, sí, al final va a ser el del que venga siempre, tú verás No, aquí es cómodo ¿Tienes copia aquí? Buenas instalaciones Eh... no, no hace falta Posiblemente te tenga que registrar porque me has pagado con tarjeta Ah, vale Para ya leer tu dato, ¿vale? Vale, pues voy a mutear esto Te lo escribo todo y ya está, ¿no? ¿Tienes aquí? Vale Ficha de registro, chavales, no miréis Cerradlo solos Claro, ahora no es un error Que cambiamos un motor Y es que, chame, una esculata no me va a dar otra Yo tengo esta semana que cambiar el motor Porque, claro, yo no salía rentable para nada Por el precio de hacer las dos culatas Que ha hecho a Bogotá el motor Mira, acá, aquí, tío, el tema del boxe En general, la gente no suena para mí Yo no sé, en el premio, tío Al final, tengo un compañero solo Y yo, joder, pues voy a hacer mis años Como estamos cumpliendo desde el décimo aniversario Nos tomé de unas camisetas Me he acuerdado en la saga Nos tomé de unas camisetas ¿Sí? Me dije a Hachi, sí Le pedís y tal Y... Te pido unas, ¿eh? A ti ya está ahí, porque queréis también, ¿vale? También las cuantas Y poco a poco, tío Ah, bueno, a lo mejor contéis a alguien que se dedica a hacer camisetas Porque soy yo Jorge, ¿eh? Jorge Hachi Sí, habla con ellos Hacen camisetas De hecho, le tengo que pedir la mía Que pierda una negra Tío, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué me queda? Eh... Porque, tío, te digo, oh, mira De hecho, mira, hace 10 minutos, ¿eh? Hace 16 minutos, acabo de llamar a la que... Hace una semana y media me quedaron, por supuesto No, 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 chingo ¿Te firmo? El cliente ya está ahí detrás Y ya estabas, eh... Registrado aquí como cliente ¡Olé! Se vino la droga, chavales Vamos para allá Ahí está el día que saqueamos los neumáticos para llevarlos a derrapar Aquí están Saqueando los neumáticos, ¿no? Ahí está el bujón, mira qué culo atrás Hostia, qué motor tan enorme, ¿no? A ver, se vería en esos añitos Sí, claro, si este es de... este es de 2002 Esto es un cuatro cilindros y un Skor Dios, qué motor más grande, ¿eh? Sí Pues mira, esto lleva el doble de cilindro que mi coche Que el tuyo, ¿no? Sí Y el Subaru lleva cuatro Tu lleva 24 bujías ¿24 bujías? O sea, el día que le haces cambio de bujías... Pecadas Pues Jorge y Ale, si nos conocemos así Vinieron a robaros... Oye, mira, vendéis y tal Le dije, bueno, va a entrar un día al box y tal Hace diez años, o sea, el 2013 Y a lo mejor le vendimos diez Y dijimos, a ver, ¿no? Te lo damos Y ya están dos Entonces fíjate, mira, si esto viene aquí Mira De dirrapillar Vamos, que es lo que queráis Esto lo regalamos Pues si tenéis el 17 Eso sí Los tienes que buscar vosotros Yo no me he traído a buscar Cuando vengáis a esto, lo buscáis vosotros Bueno, las ruedas de serie del Supra Bueno, de tal forma De tal forma, si me dices una media y tal un día Si yo me acuerdo cuando acabemos ruedas Se lo vamos a apartar Sí, sí, aquí venimos a saquear ruedas De matichis Oye, el otro día conseguí quitarle Todos los... El otro día metí el coche a derrapar en el FK1 Sí, hostia Y descubrimos Que el botón de quitarle todos los controles No quita todos los controles No, te lo... Nunca... En los coches de controles no te lo puedes desconectar del todo Sí, yo tengo que meter un hack No, eh... Tira de freno de mano tres veces Presiona el freno tres veces Tira de freno de mano dos veces Y se pone en modo diagnóstico y quita todo Joder, no ha hecho, puta madre Sí Lo otro día de FK1 nos fuimos con... Igual, con Alex y con Jorge a correr una resistencia Con el sexo Ah, lo he hecho en el Facebook Transparencia, ¿no? Este, en el... ¿Eso es? No Otra vez que no Como nosotros hace... En 2008 Ah, claro Esto es lo que hemos hecho, chavales Buen aceite Un chaval que tiene drones No, yo no os hago Unos vídeos, ¿no? Sí, no, la verdad Sí Me he pedido las bujías y todo Y cuando me lleguen las cambiaré Los chicos, los tenemos por aquí Sí Por algún evento por aquí Sí, un placer Un placer Vamos a sacar el coche Y nos enseña Ramón el suyo, chavales Vamos a sacar el coche ¿Lo sacas tú, Ramón, o qué? Oye, todavía no has conocido este coche, ¿no? Pues nada, men, hora de subirte Sí, lo voy a limpiar luego Sí Me tocará Sí Sí, sí, toma, ven Disfruta del sububú ¿Qué hay en Valencia mañana? Mañana es la ball race en Valencia Que es el tremendo evento Pues probablemente el más grande de España Tú estás donde lo has hecho Ahí, tirao, tío Ahí va A ver ¿Sabes llevar un automático, tío? Desgraciadamente, sí Desgraciadamente, ¿no? Mañana vamos a Valencia, chavales Tenemos un día Bueno, vamos a estar noche, de hecho Andrea y yo Dormimos ahí en casa de un amigo de mi padre Y... Y al día siguiente ball race Si conseguimos que Valentino Rossi Nos dé una vuelta en su Audi Flipáis Hasta luego Dale una vuelta, si quieres Dale una vuelta Hombre, por aquí es cortada Así que me he metido con él Sí ¿En qué parte es el evento de Valencia? En... En Chester, tío Yo no tengo ni idea, tío Chester es el circuito de motos De Valencia Ah, no, es en Ricardo Tolmo, ¿no? No, es en Chester En Chester fue la última vez Me han quedado bien las partes blancas, chat Es innegable Me han quedado muy bien Mejor de lo que todo el mundo pensaba Cinturón Cinturón Sí, sí Chat siempre cinturón Chat siempre cinturón Y me voy a focar a mí, tío Está en automático curro, ¿no? Marval Oy, 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 oy Para allá, para allá Sal del este mejor Sal por ahí Sí, sal por ahí Uf, qué bueno el cambio, en verdad, ¿eh? Todo el mundo lo dijo Hostia, chavales Nos hemos cargado la cobertura Un segundo Ya volvemos, ya volvemos, chat Aquí me ha tocado antes el escape ¿Te ha tocado? Fua A ver, mi escape está acostumbrado a esas cosas Para salir del garaje todos los días Cambia bien, ¿eh? Muy bien Soy muy... Muy... No se nota el cambio El cambio, sí, sí En la reducción sí que se ve un poquito mal Sí, y de segunda a primera es horrible, por ejemplo Lo hace mejor él solo que con las levas El coche de 3.500 va muerto Eso lo llaman el cepo El pobre tirayo en bajón Él nos ha ayudado a hacer el cambio de aceite Y de... Y de la correa de accesorios ¿Y le dejo el coche para irse a una vuelta, tío? Mira, si no, mira, mete primera Y llévalo a... A donde llegue, ven Un corte al día Está muy bien el motor, hombre Está muy bien este coche Es que no corre mucho, pero... Es que entra por ahí, bro Pero... Tiene su... Tiene su... Está muy bien Está bien, pero mucho tiempo Las levas... ¿Te gustan? No quiero que me gusten, bro Hay mucha gente... La gente me mete en la cabeza Hazle sopa manual Pero es que... Luego hay gente que me dice Bro, no le hagas un sopa manual en tu coche Que va de locos No quiero que me guste o no me gusta El problema es que luego al final Por ti ya vas todo el día en automático, claro ¿Sabes? Las levas... Solo cuando vas a dar chichas Cuando te ves la pones Las levas Cuando te parece que... Estrujarle Ya, ya, ya Este coche lo llaman el cepo, chavales Porque de verdad que Mucha estética guapa No sé qué Lo llaman el Porsche barato Pero es el Porsche barato Y corre lo mismo que pues eso Los 50.000 euros menos que vale un Porsche Claro, si es que es principalmente por la estética Porque han ido a por una estética muy, muy exagerada Para algo que luego no corren O sea, no es un coche lento Hola, Kedi, ¿cómo estás? Ya, ya, estás ready para la volrase Ready para la volrase Nos falta lavar el coche que vamos a ir luego Siempre, siempre, siempre Pues me mola la... Las levas Son extensiones de leva del Express Sí, eh Los típicos que le pone todo el mundo Así, guardadito Por que vaya al lado del tuyo, tío Aparcar Chaval, el coche es bastante... Que sí, que sí Que lo llaman el cepo por algo Le llaman el cepo por algo, tío El cepo baru, tío El toyo baru Con turbo ya no sería un cepo Y el boxer te explota, tío Con turbo no, este Vamos a enseñarnos el coche de Ramón Y nos vamos a comer Que sea que al matar a lo que haya más cerca, ¿sabéis? Tampoco vamos a hablar los locos Eh, no Apágalo, apágalo Pilla la llave Y este es el coche de Ramón Que es muy bonito Menos por las llantas, ¿no? ¿No lo vas a cambiar o qué? No, la llave, la llave El cambio Eh... Pues ya me he quedado con ellas Porque por una la me gusta Y por otra la no Bueno, chat Esto es un Toyota Supra MK3 Pero no el que a todo el mundo me le mola Este es el anterior Exacto Exacto, exacto Que a mí me mola Este es el coche que yo siempre viví Desde chiquitín ¿Te lo compraste con 18 años Nada más cumplirlos? ¿En qué estado estaba? Eh... Tal cual está Pero... De serie De serie De serie Y ya no está de serie 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 Lleva... Madre mía Coches antiguos, menos te puedes quejar Uy, qué frío hace ahí dentro Está caliente, tío Vamos a ir directamente a lo que le interesa a la gente, imagino Sí, porque al final el coche por fuera está de serie Pues tenemos un 7MGTE Coche de 3.000 centímetros cúbicos turbo Ah Va con un turbo que digamos que no es el de serie De hecho proviene de un camión Volvo de los años 90 ¿Qué es ese turbo que hay ahí? Es un Garrett T04 soplando a 1.3 Porque como voy sin electrónica no quiero que sople más Porque no me apetece cambiar el motor todavía Ya Ahí llevas 40 radiadores, ¿no? Llevo intercooler, dos radiadores de aceite Radiador de dirección asistida Bueno, el radiador del coche que no es suyo Es de un Toyota Land Cruiser El condensador del aire acondicionado Que aire acondicionado no funciona Pero oye, ahí está ¿No funciona? ¿Va sin aire acondicionado? Exactamente Eres un perro, pobrecito Pues en cuanto a potencia Turbo Tego grandecito Caudalímetro de Lexus SC Porque el de serie no hace Te corta turbo en cuanto detecta que está soplando más de lo que debe De más de lo que debe Inyectores de 550 centímetros cúbicos Por eso le consume 18 litros a los 100 Por eso me hace 18 litragos 19 Y eso es muy tomado entre pueblo y pueblo ¿Pero a 90 por la autovía, tío? Pues eso no lo he calculado Por ejemplo Porque como no te marca consumo Tienes que hacerla con la vieja Pero Jorge es que va a 90 con el Supra Yo por la autopista depende de cómo me apetece en el momento Depende de la prisa que lleves, ¿no? De escape llevo los colectores cambiados Que en su día estaban forrados Pero es malísimo lo que se le ha puesto Y pues se está... Se está pelando Descuajaringando Escape en 3 pulgadas entero desde el turbo Para atrás Sin restricciones Los tubos de silicona, ¿no? Manguitos de silicona alambrada ¿Te vale la pena los manguitos de silicona? Sí, porque puedes ir en refrigeración a más presión Con lo cual te va a hervir más difícil el anticongelante Y no te va a explotar Porque tú por poder puedes cambiar el tapón Esto te regula la presión La presión, ¿no? Que mantiene la refrigeración Si le pones más Y vas con tus manguitos de hace 30 y pico años Como es este coche Pues lo más probable es que explote Ya Bien, pones un kit de manguitos Pim, pam, pim, pam Todo que esté bien apretadito y listo Eso sí, junta de culata en estos motores La junta de culata de serie es de grafito y es muy mala Los tornillos que lleva vienen mal apretados Con lo cual, si el coche tiene 200.000 kilómetros Y no se la ha hecho junta de culata No comprar No comprar ¿Cuántos kilómetros tiene este coche? Este coche tiene 214.000 ¿Y lo compraste con? Lo compré con 202.000 Cabrón, ¿le has hecho 12.000 kilómetros? Sí ¿En un año? Me lo compré en... Marzo Ah, vale, bien, bien O sea, le has metido O sea, conduces el coche Es su daily Va a la universidad con él Voy a clase con él Voy a trabajar con él Alguna vez lo he metido en Mercadona y me han mirado raro Pero oye El coche está, puedo usarlo Sí, sí, sí Y pues, qué mal deciros Que pues eso es que es un trastito Lleva suspensión De Supra tiene el nombre solo, ¿no cabrones? Mira, lleva la chapa también Sí, tiene aquí La chapita Toyota Supra Que por cierto son muy caras 150 pavos, ¿no? Ojalá Un 300 Ya, ya Llevas unas ruedas más grandes que la hostia Llevo llantas bien anchitas Que no me digo bien anchitos Para que agarren los 352 caballos Que tira Y está muy bonito el coche, tío Y bueno Y el tubo escape que está ahí Que te cabe el brazo El escape que puede meter... La cabeza Exactamente Está muy bonito Y lo llevas perfecto, tío Es una pena lo de que el tío Los intentara ensanchar Estéticamente está mal Porque lo intentaron ensanchar El dueño anterior Y se lo ensancharon muy mal Con un rodillo Y se está rajando todo Pero bueno Eso lo voy a solucionar Prontito Así que Un poco más Y le hay que hacerle la electrónica Para poder Que eso el turro sopre un poquito más Y que te vaya un poco más Que te falta curro Hay curro Y pasta Y pasta También hace falta Pero bueno Poco más Y si quieres ¿Tu curro no es 40 horas? No Porque yo estudio por la mañana Y trabajo por la tarde Claro, claro Ahí está la falta de pasta, ¿no? Claro Si es que Chat, yo soy un chavalín De 19 años Esto Esto es el cap Esto es el No soy rico Soy Encima tengo novia Ya, ya Eso es Primera, final de mes Cero Me quedan 14 horas en la cuenta Ahora mismo Y estamos a día ¿Qué, 16? Estamos a día 16 de septiembre 16 de septiembre Vamos a arrancarlo Como me entienden Y si Que vaya calentando Y vamos a comer Yo el otro día Me dejó llevarlo ¿Eh, chavales? Eso es Uno de los problemas Del coche Es el sensor de fase Que está muy viejo Y... ¿Y qué tienes que hacer? Un masaje ¿Un masaje? Sí Vienes aquí al sensor de fase Lo apretas un poquito Le das un poquito de mismo Le metes un poco de cables Lo apretas el sensor Y ya verás Como ahora arranca Mira, chavales Llevo cuatro años estudiando Para aprender a hacer esto, ¿eh? Es que es un fail muy grande A ver Por favor Deja de dar por culo Un día ¿No lo puedes cambiar? Eh... No lo venden Hay que reconstruirlo Aunque tengo otro de repuesto Pero... Todavía no he visto En qué estado se encuentra ¡Olé! Arrancó el coche Cabrón Llevas un tubo de escape Que da miedo Bueno Hay grandes Bueno, espero que mole el trasto Y este es lo de que van El sancho mal Y está todo partido Y está todo reventado Este lo tengo que hacer Aquí en mi taller Que tenemos al mejor Chapista de la zona Y que es encargado De hacerlo bien Este es el grupito Que han hecho con mis amigos Con los coches Y... Tienes una raja aquí Ah, no, no Ah, está rayado Como no hay cristal Después de este coche Pues... No hay manera, ¿no? Lo tienes que hacer todo a mano Te lo tienen que hacer todo... Sí Hay que pedirlas Y eso Mucha movida Hasta que no esté reventado Y tal No lo voy a... No lo vas a cambiar, ¿no? Efectivamente El tubo de escape Pertenece a un tanque Sí, sí Es de tanque Es de tanque Es el cañón de un tanque Podría serlo Podría serlo, ¿no? Bueno, ¿vamos a comer? Sí, vamos tirando para lo que sea Lo que quieras, tío Mira el que por aquí cerca Es más terrente Mola, ¿eh? Lo lleva bonito Ponle unas waifus, hombre Unas waifus Y florecitas ¿No le vas a cambiar el color de los...? No Ese botón rojo no sirve para nada, ¿eh? Que lo sepáis Que ya lo estuve tocando yo el otro día Ahora mismo no hace nada No, yo no lo voy a hacer Parece que da 13 minutos ¿El más cercano? Sí Vamos para allá Vamos para allá Te sigo, te sigo Sí, sí Le invito a comer de una cabrón Es claro Claro, claro No jodáis No jodáis No es lo que le invito a comer, chat No, no Le invito a comer yo ¿Qué decís, hombre? Encima que me hace aquí todo el favor Por... Qué mínimo, bro ¿Vamos? Te sigo, Ramón Se ve anchote, ¿eh? Es como un barco eso, tío Pues sí, él se lo compró Con 18 años nada más cumplimos Porque era el coche de sus sueños Y él siendo mecánico Pues ya veis vosotros Qué problema le da Todo el día arreglándolo Todo el día haciéndolo de todo El pobrecillo Pero bueno, es lo que toca Es su juguete Y cada uno tiene su juguete Y cada uno se gasta su dinero mal De su manera, ¿no? A mí me dejó llevarlo otro día Hostia, cómo huele la gasolina, ¿eh? ¡Uf! Le da... Le da mucho cariño Al final cada uno es feliz con lo que es Si te llevan un coche que te quita la vida Pues bueno Claro que le da de golpe, tío Si no sé, aquí va Que vaya el tubo escapito a colgar Al final cada uno con su Oh, le llevamos Qué coche arreglado Bueno, arreglado Lo llevamos bien Con el aceite nuevo Y todo bien Es que acaba de romper aquí en tercera, ¿eh? 8 segundos, ni los que cañen No voy en cuarta Hombre, le he hecho un nudo ¿Es que es un Subaru? ¿Es que es un Subaru? Alec Molón Se ha suscrito Con un total de un PSS ¿Ule? Alec Molón ¿Es que es tú, baby? Voy conciente Ahora no puedo leerte, mi bro Luego le metemos un Bidum de 20 pavos Por la gasolina Prefiero pagarle a él como mecánico Que eso es la... Y le invitamos a comer Que nos ha ahorrado ir al... Ahora le metemos un Bidum de 20 pavos Por la gasolina que se ha venido a tomar por culo Para echarme una mano Que me ha salido el cambio de todo 30 pavos De una Final Pero ahora mola, además, es un rey, tío Siempre me avisa, tío Vente, no sé qué Te imaginas, tira la unito a los días con ese coche, chas Eres el más guay de la uni Llegando fuera Típica película americana Tenemos un patón a la ni cerca Tomemos algo ahí Y... Y luego ya nos vamos A ver, Andrea Bueno, bueno, tenemos que ir a lavar el coche Busquemos tiempo para lavar el coche Para que tenga espuma o algo guay Y nos echamos ahí el ratillo También el cabrón lo va conduciendo como si fuera un coche de carreras ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Hugo X 99 barra baja El crack se ha suscrito por un total de un mes Es por el submen, bienvenido Gracias, gracias por el submen, querida Tú le sale gaso fallo mi coche también, luego antes de viajar esta noche Pero ahí vamos Mañana la Wall Race va a ser la hostia, gente Va a estar muy top ¿Dónde ni cojones nos estamos metiendo? Velocidad controlada por radar en todo el tramo Y así ha faltado un poco así de día tranquilo por Madrid Después de... Después del viaje a Canarias Chavales Chavales, estoy preparando un viaje de final de esto Increíble Gracias, Diego Barber Bueno, a mí me gusta la gente así, tío Porque al final Es peña que... Tío, le gusta algo y lo explotan, ¿sabes? Y van a saco Y la suda a dejarse un poco más de pasta, un poco menos Que es un poco irresponsable Un poco, ¿no? Pero... Pero al final, si te hace feliz, tío Disfruta, ¿sabes? De la vida Que además él tiene 19 años No es que tenga 28 y tenga que estar pensando en... Como yo ya Formar una familia y comprarme un coche, ¿no? O si comprarme una casa Mira, mira Es el momento para tener un coche... Que le consuma 20 litros a los 100 Claro, 20 litros a los 100 a día de hoy son 30 pavos Ahora aparcamos Ahora aparcamos aquí Me sigue sonando un freno, tío Chavales, por favor Pero si ahora le metemos un vizón de 20 pavos así... ¡Olé! ¡Gracias por la sub! ¡Bienvenida! Por el favorcillo de venirse, tío Me invitamos a comer Hemos echado el día Hemos echado la mañanita Me ha pasado bien Además Ramón es súper majete, tío Y... Y el día que le vayamos a hacer cosas a este coche Pues diré Ramón, Alex, no sé qué Llamaremos a todo el mundo Y le vendremos todos ¿No he puesto aire acondicionado? Que no lleva ni aire acondicionado él en el coche, tío Me he preguntado si no aire acondicionado Soy un fijo Oye, gracias chavales, estamos en tren del Hype Sois una rey, gracias a todos por estar aquí hoy Por acompañarnos a preparar el coche para la World Race de mañana Llevamos una semana bastante movida Bastante movida El lunes tuvimos lo de Back Market El martes nos fuimos a Canarias Miercoles Canarias Jueves Canarias Ayer llegué de viaje Hoy estoy en Madrid Preparamos el coche Esta noche me pego la paliza y me voy hasta Valencia Mañana todo el día la World Race Domingo estamos en Madrid Tenemos un eventazo el domingo Todavía no os puedo contar nada Pero tenemos un evento el domingo chat De locos También Y ya la semana que viene Pues ya os contaré La semana que viene Haremos cosas con el grupo Streaming IRL Intentaremos ir a ver si podemos ir a hacer Airsoft Igual montamos unos cards y vamos todos Eh, hostia No puedo ver quién ha sido pero Que no me apunté a los DTS Pero gracias por el host Un shoutout a la persona que ha hecho el host Chavales, que he pasado Se ha suscrito por un total de dos veces Master del IRL No te lo curras Segundo mes aquí Segundo mes aquí Y no te vayas Que la que se lía a final de año La que se lía a final de año Está Está el subo Está el subo Chavales Nada, nada Te voy a invitar a Ramón Y a hacer el bitum de 20 pavos X Paloma BC Se ha suscrito por un total de dos meses Gracias Paloma Reina, bienvenida A mí también Gracias a todos chavales Por los resups Por las subs nuevas Por acompañarnos en el día de Preparación Ya sabéis que en este canal Hacemos IRL todos los días Hay días que son tranquilitos Hay días que son Más movidos Pero a mí lo que me gusta Es pasar el día con vosotros Tío Sois mi grupo de amigos Tío El que he pasado mis días Unos reyes Unos reyes Ahí tenemos el Macauto Grande chavales Gracias a todos Sois la hostia Hemos completado Seguro que tenemos el High Nivel 2 o nivel 3 ya Tiene un calor Chat En este país ¿Qué ocurre? ¡Uf! ¡Qué calor, eh, gente! Ule, estamos vivos, gente Tiene mucha cobertura Creo aquí Aquí pasa Ramón Miré Lleva un cañón de tubo de escape Que da miedo A ver si tenemos un sitio Él tiene un sitio ahí Ah, vale ¿Vamos a aparcar ahí él? Aparco yo Que no den lift, por favor Un momento, chat Que creo que no tengo mucha cobertura No sé por qué Hay algo que me está puteando La cobertura hoy, gente A ver ¿Estamos vivos, chat? Sí, sí Sí que estamos vivos Voy a pillar la tarjeta Importante La credit tarjeta Las llaves El vapor Nos había costeado Vivos sin jefes Con 100 viewers Lo sé, lo sé Un rey Vivos sin jefes, eh Bienvenidos a todos ¿Dónde ha aparcado Ramón? Allí Me van a atropellar Aquí mismo, ¿no? ¿Veamos algo? Felizimamente Ya, hace un calor, tío Estos días estaba Eso sí Estaba yo bien Y tal Pero se estaba de bien Ya, tío Yo estaba en Canarias Y cuando subíamos al norte Se estaba de puta madre Tú eres de aquí en Madrid Y toda la vida, ¿no? Sí Pero de la Serrita De Colmenarejo, ¿no? Sí Mético Pueblo En medio de la nada Pasa, pasa Pasa, fe Tíos, ¿cómo está el gente? Hay peñita, hay peñita Y ahí Tenemos uno libre Véanlo ¿En el otro lado? Bueno, pues esperamos Esperamos, esperamos ¿Qué te costó El coche fueron 10.000 Y más lo que lleva Pues prefiero no pensarlo El otro día nos dijo Kevin que llevaba 100 cas gastado En el 86 Y es que esa clase de dinero No tengo Pero del Turbo Por ejemplo Fueron ¿Tenemos aquí sitio? Es un... No, 2.000 pavos ¿2.000 pavos? Sí, el Turbo Con todo lo que necesitaba Para adaptarlo Quema colectores Quema estables A ver, yo creo Un menú for you Yo soy una persona Simple Esto, pero en grande Por favor Patatas fritas Patatas fritas Patacola Sin complemento Personalizar y extras Le damos la mostaza La cebolla Los pepinillos Y el queso Madre mía O sea, carne con pan Carne con pan, ¿eh? ¿Has visto, tío? Pídete lo que quieras, ¿eh? No te cortes ¿Eso cómo va a pedirme yo más? Yo, bro Como si te quieres pedir Un menú de 10 pavos Me la suda, ¿eh? No te cortes, no te cortes No te cortes Que es tu pago Gracias a todos los polos subs Durante el viaje, tío Ni te cortes, tío Pilla lo que quieras Lo que más te apetezca Lo que más te guste, tío Que te he hecho perder clase Gasolina American Spade Chicken Es que me gusta más el boy Vale, gracias ¿Quieres de Coca-Cola cero O de Coca-Cola normal? Coca-Cola normal Con el tipín que tengo Más flurry de Oreo, ¿eh? ¿No le quitas nada a la hamburguesa? A pelo Ole, ole Chab, os invito a vosotros también Chab, no os voy a invitar a vosotros a comer No tengáis morro No tengáis morro, gente Vamos a pillar un sitio Te vamos aquí, ¿o qué? Aquí mismo Un amigo me dice Edu, que estoy en el directo de Kidi Y te he visto Y de repente te veo, ¿no? ¿Así que estás haciendo grado medio? Superior ¿Superior? Segundo de grado superior ¿Y qué tal? Tranquilito ¿Aprendes algo o ya lo sabes todo lo que aprendes? Ahora, el segundo de grado superior Es casi todo temas de pintura Y chapa y carrocería Entonces aquí sí que está aprendiendo Pero en el grado medio de electromecánica Pocas cosas me salieron nuevas Y en el primero de grado superior Pocas cosas, ¿no? Sí, pocas cosas a la casa Contra luz heavy Nos ponemos en el otro lado Un poco así, tío Mejor Mejor así, chavales Mejor así Así se ve Así se ve mejor Así que no vas nunca a ningún evento por ahí Ni a Voltres Ni nada de eso Porque te es mucho lío, ¿no? Pero es que a ti irte a Valencia Te cuesta un depósito y medio Dos depósitos Vale ¿Qué es eso? Para Valencia fueron tres Y le caben 70 litros 78 exactamente Pero vaya No, nunca voy a ir ahí al límite O sea que Te dejas 200 pavos casi en mi vuelta 160 Más o menos Nada, nada Impagable, ¿eh? Si es que Este Estas vacaciones Para ir a Valencia Me dejó 490 euros Casi lo que yo me dejé Para llegar a Nürburgring De hecho es lo que me vale a mí Llegar a Nürburgring Dile que le sale mucho humo blanco Pues de nada, ¿eh? Te sale humo Es humo, pero es humo de aceite Porque el turbo Sí que es verdad Que es otro turbo cambiado Pero no es nuevo Y traga un poco de aceite Pero es que más Ahí lo tenéis Pero nada Eso es ir mirando el aceite de 50 Así que quieres subir a Nürburgring Sí Hay que darle zapatillas Para ir a Nürburgring ¿Son cuántos? Eh... 1.600 kilómetros 1.800 Solo de ida Ya, pero esa gasolina te sale a 800 pavos A ver 800 volver Más pagar las tantas allí Claro, pero no vamos intentando Vamos a hacerlo de... ¿El turista? Sí Son 40 pavos 25 la vuelta Y te da tiempo a dar en un día Eh... 3 vueltas te da Joder, qué rápido Te da tiempo a dar En un día 3 vueltas Porque tienes que dejar en fría el coche entre vuelta y vuelta Un buen rato Hombre, a ver La primera vuelta no la haría quemado Seguro Voy a quitarla para pechar Para poder tomar Ala, ala Las tías para de así La mía es la... No sé La de la derecha Esto es tuyo Esto es mío Cambiaritas de pollo Cambiaritas de patatas Creo que puedes pagar Un camión que te lleva el coche Desde aquí Pues la verdad es pagar entre muchos Llevamos ahí mínimo 5 6 6 Yo me apunto El directo huele a copi Que ese no va a ser, tío Pero vale la pena, eh, tío Es la hostia Es la puta hostia Es que es lo que siempre me gusta Sí A gasolina hay que sumar las veces Cien por cien ¿Tienes que echar aceite? Claro ¿A cuánto es? Si se lo va tragando Pues depende Porque Sí que Sí que traga aceite ¿Cómo que un random? Que ha sido nuestro mecánico de hoy Pero sí, sí No es ni streamer ni nada No, no, no soy streamer Soy Un chaval Que es un matado Y que estudia y trabaja Para poder pararse un coche Que no se puede permitir Cuando acabas el curso En marzo Y tengo tres meses de prácticas ¿Sin pagar? Pero como trabajo en un taller No las tengo que hacer ¿Y no te van a dar tiempo completo en el taller? Sí, sí, esto es de verano Con nada Ah, o sea Eso no te preocupa, ¿no? No, no, nada No Hay mucho curro de mecánico Sí Sí Se busca bastante gente Porque como es un trabajo Que mucha gente se piensa que Está muy mal pagado Hombre, por ninguna somos El peón de taller Está súper pagado ¿Se gana más del mínimo? Sí 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 Joder, porque está mal Mira Yo soy un chaval de 19 años Y estoy ganando A media jornada 640 Que a jornada completa Serían 1.300 casi Sí De puta madre Y a ver Yo no sé cómo irá todo el mundo En el muslo del taller Porque abriete tu propio taller Y todo eso es una movida, ¿no? Sí Es mucha pasta de primeras Y muchísimo dinero Tienes comprar los elevadores Tienes que revisar la infraestructura Venta licencias Tienes que ver Tienes que comprarse una nave Y comprarse dos elevadores, ¿no? Exacto Ya, ya, ya Mira el de X-Pike Que es el solo Y tiene el pillado De aquí a tres meses Todos los días Es imposible, tío Que te llenzita el de X-Pike, macho Mañana vamos a Valencia Voy a Valencia al circuito A la Ball Race Nos vamos esta noche Nos vemos ahí en casa Con un amigo de mi madre Que nos ha dado Caso Para ahorrarnos de lo del Y mañana está desde por la mañana Y quería preparar el coche Porque no le quería meter 700 kilómetros más Sin haberle cambiado la cena Que está bien Todo listo para el viaje El TIPR es una pasada Los TIPR son una pasada El otro día monté en un RX-8 Sí, muy bien Muy bien, la verdad El chasis de ese coche es brutal Pero canta chasis Pocos coches lo superan Pero el motor le falla mucho El motor ese rotativo no es lo que era Solo una movida Que no hago muchos mecánicos Que engañen a la gente Por Dios Hay mucho lío en este tema No sé, igual que llevas el coche Y te rompen algo los del este Para, para, para Tienes que comprarte más, ok No creo no, chat No, hombre Yo por lo menos En los dos talleres que he trabajado 100% honesto 100% Siempre antes de hacer cualquier cosa Se pregunta al cliente Si de verdad Le confecha hacerlo No le confecha hacerlo De hecho Últimamente está saliendo más problemas Con los talleres oficiales grandes De marcas importantes Que con talleres que tienen Porque siempre son esos talleres Familiales Claro, claro Al final Si tú tienes tu taller familiar No te la juegas Igual a la No sé Marca aleatoria de coche Se la suda que llevas tu coche Y te hacen Te cobran una palta Y te Como el escándalo Que salió con los de la Volkswagen De la Castellana Que se llevaron un gta Y de un cliente Que iba a tocar Y iba a reclamar Y demás Y le dieron una vuelta Y se pusieron No sé Si fueron 180 O 190 Y encima le tocaron Los raspados bajos Se bailaron mucho Y él tenía una alerta Para la velocidad de su rueda Y salió a la luz Y eso Y hubo mucha vida Y ahí ya Claro, claro Pero dices que hay mucho curro De mecánico Si Hay bastante curro Porque como últimamente La gente busca otras cosas Porque si me dicen Trabajar mecánico Es Súper sucio Súper mal pagado Al final es como todo Te tiene que gustar Pero Si te gusta Vas a hacer 15 cambios de aceite al día ¿No? Empezando, sí Cuando empiezas con el mecánico Te suelen clavar las revisiones Cambios de aceite Cambios de piso de aire Pero vas aprendiendo Vas escalando Y yo mira Yo con 19 años Yo soy el que hace distribuciones Y embaradas en el caía ¿Qué es más complicado? Es mucha mano de obra De hecho Antes de venir para el caño Yo estaba cambiándola en el bravo La jornada Yo La gente no quiere mancharse las manos Es que es así También te gustan los coches Tío O tal Pues es lo que te gusta Pero Me cago la leche Te voy a tener que pedir otra moto O hay ¿Están equivocados? Sí ¿Están equivocados? ¿Están equivocados, la gente? Ya, vamos por eso Yo iré antes Llegaré Con No sé 9 menos 4 O así O incluso antes Y yo pues Pero tranquilo Pero tranquilo Ya, tío Es que he ido Al taller Por la mañana Y luego Me he ido con tu día A hacer lo de tu moto Ramón Ramón también sabe de motos Eh, poco A nivel mecánico Sí A nivel cultura de motos De cuáles son mejores o peores Sí, se ha ido a fijarse Eso Porque grande a la pobreza Ahora me espero Me han puesto queso, chat No me gusta el queso Siempre digo que soy intolerante a la lactosa Para que me lo cambien bien Así que hoy has faltado a clase ¿Has ido a currar al taller? Sí Hoy, como sabía que tenía esto Pues no voy a ir a clase Para ir dos horas Llego al taller He adelantado lo que he podido Me he ido para acá Y ahora me vuelvo al taller ¿A qué hora sabes de currar? A la gasito ¿No está mal? No Está el gran guillito Además no es trabajo Mis jefes son muy A ver, somos muy amigos Y me obligan a tomarme descanso Oye, para y tomarme una Coca-Cola Tenemos máquinas emprendedoras Que no se han gratis Y la verdad es que se está de puta madre ¿Qué lo tienes ahí en el pueblo, Daniel? Está en Villalba, que es donde estudio Que me pilla 15 minutos desde mi casa Muy bien Un rey Pues te llena la quebrada o algo O sea, es mucho algo estos días Nada, ¿no? Sí, bueno, estos días he estado descansando Porque luego de estudiar y trabajar Cansa, tío Ir a ver a la noche Ya que veo muy lejos ¿Dónde vive esta chica? Las Rosas Pero te tienes que cruzar todo Madrid Sí, me hago Cuando voy con el coche Que rara vez Porque me sale muy caro ¿Qué vas? El transporte público, ¿no? Sí Un bus metro y metro Y tarda alrededor de una hora y media Es lo que hay que ver Ya le puedes querer, ¿eh? Novia de Ramón No creo que esté en el directo Porque ahora mismo está de camino al trabajo A las prácticas Pero luego le digo que se lo voy a hacer Pues a mí me falta por hacer Bujías Bujías, un decantador La bomba de gasolina Las bujías en el coche Son interesantes No hay falta secar motores No, no hay falta Solo hay que romperse las manos Y tener el paciente Ya, ya, va a estar divertido Va a estar divertido No Dos horas y cuarenta y siete minutos Sí, para el clip si quieres Desde luego es a tu novia Nunca has metido el coche en el Jarama ni nada de eso, ¿no? El Supra todavía no lo he metido a circuito El Golf sí que lo metí a circuito ¿Por qué? No se me ha dado a la caja Creo que el mes que viene creo que hay FK1 Es que no sé, es un circuito muy pequeño Muy rafanero para mi coche Mi coche es de darle chicha Ya, ya Bueno Yo mañana Mañana en World Race me dejan meter el coche Que está muy guay Va a estar divertido mañana La World Race siempre mola, tío Haya lo que haya Tengo un amigo que lleva su WSK1 Mañana El señor Javi Es que esta Oye, esto pide bien la inicia La inicia Que hay muchos chapos que hay en el norte Pero es que no me rentaba ahí Me dijeron de ir A ver el Rubén Bolaños que hace Es que hay competición mañana en World Race Todo, ¿no? Si va a estar Valentino Rossi Todo, tío Con un coche Qué narices Va a ir una liada ahí de la hostia Mi hamburguesa, por favor Mi hamburguesa, por favor, chat ¿Ya has tardado una hora en venir a seguir? Sí ¿Tanto? A seis Y me cuarenta Y luego la de cinco No, no, no Ya ves Pues yo creo que mi coche se quedará parado Ya después de noviembre o así Se me va a quedar parado un tiempo Igual tenemos algún viaje o algo raro De mucho tiempo de duración No sé si me quedará parado Pero bueno Para mí Estuve viendo Esta mañana Lo de Lo de tu stream en Canarias Lo de las Beyblade ¿No? ¿De las Beyblade? Buenísimo, buenísimo Un momento Un momentazo a sacar Las Beyblade La verdad Una buena idea ¿Me traerán bien por eso? En algún momento a sacar En algún momento El La verdad es que el viaje a Canarias Está bien Pero corto Ya te contaré Ya te contaré Ya te contaré Tengo que preparar algo Para el final de año Que va a estar muy top El de Ramón Nos ha ayudado a hacer Cambio aceite El coche Oye Cambio aceite Y de la correa de accesorios Que conmigo Tu vas el domingo A ver la GT3 Y la World Race Pero la World Race Es sábado y domingo ¿No? No, no me queda el domingo Yo me tengo que ir mañana Porque el domingo curro Pero nosotros tenemos Un aventazo Muy guapo Y... Tengo que estar en Madrid El hija de Ramón es Y se me olvida tu gen RPRVAN Si, debe ir Cosita de coche Nada, nada Muchas gracias ¿Sabes lo que pasa? Que es The Menú For You Sí Claro Y The Menú For You Son todas con queso Sí, pero las suelo personalizar siempre Y quitarle el queso y todo Sí, pero el que cocina Como es cheese Solo tal Pues no se da cuenta De que no lleva queso Ya, ya No pasa nada Nada, nada Gracias Sí, sí Ole Tenemos hamburguesa Exactamente Eric RPRVAN No, la P del final Sobra RPRVAN Sí, sí Sí, sí La VOLREZ este sábado Mañana va a estar increíble Nosotros eso Llegamos el domingo O sea, llego esta noche a Valencia O sea, yo hoy tengo el cumpleaños de la sobrina de Andrea Y después de eso nos iremos corriendo para Valencia Que son tres horitas y media Fácil Oye, ¿te han pillado muchos radares? ¿Te multaron el otro día al final? Los polis Estoy esperando la resolución Me tiene que llegar ahora a finales de mes Y me dicen si hay denuncia Si no hay denuncia Se verá Se verá, se verá ¿Cuántas horas le echan los compañeros en el taller que trabaja tu colega? Los compañeros le echarán un rato Los compañeros ¿Por cuántas horas? Pues a ver, sí Todos mis compañeros están a jornada completa Yo soy un chavalín Que estudia Y en verano sí que está a jornada completa Pero ahora A medias jornaditas Ahí pagando el garaje Y pagando los caprichos Y a la novia principalmente ¿Tienes que pagar el garaje en tu barrio? Sí Y está muy caro ¿Qué vale un garaje por ahí? 60 pavos, 70 pavos Es un pueblucho de... Porque vivís en un piso Pues en mi barrio, 150 Claro, pues tú Yo vivo en Madrid central Y vives en pleno centro Obviamente hay un garaje va a ser Claro, cuento Por lo que os ocurra en España, chavales Jornada completa Ocho horas diarias Si hacéis más horas que esas Si no os las pagan Quejaros, bro A no ser que trabajéis en hostelería Que todos os van a decir que por aquí Sí, sí, os van a decir Media jornada, 12 horas Os van a decir 12 horas al día Media jornada 20 Te dejamos en 2004 Confiamos en que no salte el copy de Dua Lipa, por favor Confiamos Al final La gente La gente cada vez lleva menos los coches a revisión a las marcas Si nos hacen más talleres pequeños Es que cambia mucho el precio, ¿no? Cambia mucho Porque tú ponle En un taller oficial La hora de mano de obra te suele salir a 120-130 euros masiva Por ejemplo, en mi taller Sol 56 euros masiva la mano de obra La hora La hora Es una diferencia muy grande Y sí que No es por generalizar Ni nunca se sabe Si el taller oficial donde lo vas a llevar Es tiempo que ni con qué onda, ¿no? Pero Sí que la verdad que hay Como hay mucho volumen Pues sí que he visto quejas Pero bueno También he visto quejas en talleres felices Tienes que asegurarte Que te lo recomienda Y al principio Oye, yo he estado en este taller Y me han tratado muy bien Y me han hecho mucho muy bien Y así se encuentran los buenos sitios ¿Pero se puede hacer para un cambio de acero? No O sea, te lo pueden dejar bajo O tal Pero O bueno Te pueden reutilizar la punta del carco Y una vez puede colar Pero la segunda ya empieza a jugar Ya, ya Ya Ah, la canción Ah, ha sido Motomami Yo es que no tengo ninguna idea De Rosario De Rosario Del Pará de Canarés Si os lo recordáis El Jihad El puto Jihad Volé en parapente Y el puñetero instructor de parapente Lo único que decía era Jihad Y todo el mundo se rió de No vale Por favor Por favor, ¿eh? Yo tengo que ir a lavar ahora el coche Debería de buscar Donde hay un lavadero Me asente por aquí Que debe de haber, ¿no? Por esta zona Me pongo espuma ¿Cómo se llama? Espuma activa, ¿no? La idea Si pongo lavado espuma activa Me tiene que salir uno Túneles de lavado Pero no lo voy a meter en un túnel de lavado Es una terrible idea eso Suele ser así ¿Habéis encontrado alguno por aquí? ¿Alguien que viva por aquí? Autoservicio Cerrado Carrefour ¿Alguno sabéis por aquí, Jihad? Si un tornillo Pregunta clave de si es mecánico o no Si un tornillo no sale por óxidos ¿Cómo lo saca? Vale A ver, a ver Pregunta de examen, ¿eh? Hay varios pasos Que van escalandose, ¿vale? Primer paso Entre ser uno de toda la vida El W de 40 Lo que tenga Le das Lo dejas, te remoje Le vuelves a dar Lo dejas, te remoje Y le tientas Si Tirando muy fuerte Si es un tornillo pequeño Pone hasta 15 Si Con Ya un tirón De gente No se mueve No lo sigas asesinando Porque lo vas a reventar No sale Lo siguiente que puedes probar es Pues Daros un poquito más De 3 en 1 Y calor Y el impacto Porque muchas veces Aprozar los tornillos Apretando constantemente Lo que ayuda mucho Es dar unos golpes Con la carraca O uno Por eso las pistolas Que se usan Van a impactos Porque así sea Aproca torta Y ya Si no te sale de esa forma Está muy soltado Y lo más probable Es que acabáis partiéndolo Un agujero en medio ¿No? Haces un agujerito Macha izquierda Y acabarás a salir Si no Taladras Y rosca hueva Y ya está Pocas cosas a final Pero bueno Con maña Todo así Y a ver En Campo de las Naciones Hay uno que está muy bien Pero yo creo que en Campo de las Naciones Me pilla Tomar por toda aquí No tengo ni idea A ver Cabrón es 22 kilómetros Me recorro Madrid Otra vez para otro lado Aprobado A ver ¿Cómo puedo buscar Lavadero Coche Hay que haber alguno por aquí Que sea decente Por cojones Si no me estáis troleando Del Carrefour Solo me sale el del Carrefour Detail Car Esta es la buena Ah pero esto es un sitio cerrado Es un sitio donde pagas y te lo haces Yo trabajo en detailing Y... Coño eso ¿No te gusta? No, no No, no Mucho trabajo Y estás vendiendo tratamientos de cerámica De 800 pavos Y tú estás cobrando Ya, ya Lo que cobra El chino del bacán Maltos El problema chat es que nunca llevo suelto Tío Para ni Para A ver Ah mira Aqua Prime Autolavado Con espuma rosa Si la espuma rosa Ha hecho bueno ¿En serio? No No Algún día le voy a ir a tratamiento cerámico al próximo Cuando lo ponga de colorín Vale ¿Dónde estamos? Estamos en Alcalá de Henares Estoy en Alcalá de Henares ahora mismo chat Acabo en la palata Acabo de comer Intentaremos limpiar el coche un poco Para dejarlo bien Y tener el coche preparado Aunque sé que voy a hacerme 3 horas a Valencia Y el coche va a llegar lleno de mosquitos Va a ser horrible Ahí tienes que pagar un lavado Cuando yo Esa empezando un brillo Para quitarlo Los mosquitos Los putos mosquitos Están llenos de mosquitos No tengo tu móvil Ramón, toma Púntamelo Así que esta noche tenemos viaje Lolo también va para allá Y va con la mercha Ah no, no va con su coche Así que veremos a Lolo allí mañana Yo tengo que llegar a primera hora chat Y abrir stream pronto por la mañana Bueno, no sé Hay como unos sitios Pero me pergunten nada El catch-7 es got para los mosquitos Pero puede ser un poco agresivo para pintura Yo tengo gel para lavar el coche bien Así que de puta madre Y microfibra, siempre hay microfibra Debería comprar un paño de microfibra nuevo Yo tengo uno que es solo de secado Y es una puta de agua Yo tengo una toalla de esas de secado solo Y luego tengo un guante de piel de no sé qué Que va de puta madre, la verdad ¿Has probado algún Toledo 1907 TDI? No, no, yo he conducido Ayer conduce un coche eléctrico nuevo Que nunca había conducido, chat Que era un Polestar Que es la marca eléctrica de... No, es la marca secundaria De Volvo De Volvo Sí, sí Ayer condujo uno de esos Me vino a buscar mi padre con uno de esos Si no, rascando se quitaba Yo he llevado Un Renault Win Que es un Renault descapotable De dos plazas, muy pequeño Gasolina Que me consumía una cantidad de gasolina Que no lo quieres imaginar Me iba a 120, a 4.000 revoluciones A 3.000, a 3.000 largas Lleva un motor muy pequeño Lleva... ¿Qué he conducido también? Un Touareg Que es muy grande y muy incómodo Pero me tenía que subir con la escalerita Porque no llegaba ¿Qué pasa? Yo lo imagino como yo Un Audi A3 e-tron Que eso es probablemente el mejor coche que haya conducido En calidad El Tesla Y ya está Los Tesla por lo visto Muy malos acabados Sí En cuanto a paneles Los paneles están separados Estos así O más cerca unos de otros Estás con panelio de cegadas La pintura Bueno, pero eso no es un defecto Porque lo hacen a costa La pintura que le echan es Son capas De níquelas O sea Muy, 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 muy Muy finas Mi padre tiene un Tesla Pues sí Tiene un Tesla Y lo lleva a sitios para que se lo laven Pero lleva a sitios donde sepa navar Ese tipo de coche Porque... Te lo arrancan Es que si frotas con muchas ganas En seco te lleva a la media El Tesla es lo más overrápid que hay Bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos Os aseguro que solo había O V8 Consumiendo 40 litros a los 5 kilómetros O Tesla No había... No había un utilitario de día a día, ¿sabes? No saben lo que es eso ¿Qué pasa, Vic? ¿Qué haces por el supermero de Tesla? ¿Estás en Madrid? Eh... Te voy a regalar una piña Como sigas hablando Eh... Eric, o sea, Vic, que estás ya en Madrid ¿Qué pasa, Vic? Eso espero Así que ahora te toca ir a currar directamente, ¿o qué? A terminar en el tarde ¿Tienes curros todos los días? ¿O hay algún día que llegues al taller y no tengas nada? Todos los días Estamos en la misma ¿En serio? Estamos en lista de espera dos semanas Pero eso es bueno, ¿no? Al final Sí, es bueno Es curro ¿Cuántos mecánicos sois? Dos Estaba solo mi jefe Y me contrataron a mí Hace unos meses Y yo cuando fui a hacer la entrevista Y dije todo lo que sabía hacer No me creía Ah, bueno, claro Pero claro, porque ves a... Yo lo entiendo, ¿sabes? Haces una entrevista A un chavalín de 19 años Bueno, sí, te puede contar... Lo que quiera Pascual Que vete a saber Y me dijo que se la jugó Y la salió muy bien Y le ha salido bien, ¿no? ¿Llegas hoy? Muy bien Muy bien, muy bien Ya, es que claro, es una movida Se la jugó y le salió guay Pero si no... Y claro, tú puedes contentar un chaval Que pinta muy bien Pinta muy bien Pero no te sabe quitar una rueda O... ¿Pero y no te hacen pruebas? ¿Tocímos como una semana de prueba o...? Sí, tuve... El primer día le realizó la suspensión trasera A un BMW X5 Yo tuve un golpe En cuanto yo, que me lo quité bastante rápido encima Yo como trabajaba Me fui poniendo cosas más difíciles y más difíciles Ya, ya Es que yo tengo 19 Pero llevo Mareando los coches Desde que tengo... 8 o 9 Ya Y mi primera distribución la hice Con 9 años Al coche de mis padres ¿Le hiciste la distribución? Sí Hostia Porque no lo querían llevar al taller Y digo, hombre, yo sé hacerlo O sea... Ya, ya Puedo intentarlo, puedo intentarlo Creo que quisieras hacerlo y en la ida Es con esto Ya, al final Y más hoy en día Que en internet tienes Todo, todo, todo Todo lo que quieras Todo, todo En internet tienes Cómo desmontar un coche Y volverlo a montar Paso a paso Así se renta a tener hijos Ya, eh Para explotarles Bueno, le puedo preguntar a mis padres Si les ha rentado O no les ha rentado Porque... Bueno, sí que es verdad que también Económicamente Mi independencia Yo llevo trabajando En el que tengo aquí Que trabajaba de profesor de inglés En una academia ¿Sabes inglés? Sí, hablo tres idiomas ¿Tres idiomas? ¿Por qué? Mi madre es profe de inglés Y son... Ellos son rumanos ¿Qué son las? Romano ¿Inglés? Y español Ah, eh Ah, ole, ole ¿De qué trabajo? Es mecánico Soy mecánico Ya ves Qué bueno Tres idiomas Donde curro un taller pequeñito En el polígono de Collado Villalba Que se llama KFJ Motor Soy taller... ¿Te das cuenta que la gente del chat No se cree que es como... Sí, gente Soy mecánico Las uñas todos los días Esto es una mierda, ¿no? Sí Y eso que trabajo con guantes Pero... Pero si a mí se me ha roto un guante Hoy un contobado con la pistola Y impacto el guante Te lo arranca Se rompe en todo el trabajo Ya, ya, ya ¿Qué tal el... Un trabajo Hombre, en la Fórmula 1 Los de Ferrari Estaban haciendo un poco el bobo Pero bueno Yo no sé quién Para... Esa gente es muy superior Ya, ya, ya A ver, al final No sé lo que hay Yo espero llegar a eso ¿A ser el mecánico de Fórmula 1? ¿Es lo que te gustaría? Sí ¿Y cómo llegas a eso, tío? Pues estudias Le coges experiencia en un taller Y... Y nada Vas a la Jaramanga un día Oye, que quiero aprender con vosotros Y un equipo de a cóctel Estudiantes Y cuando te quieres dar cuenta Estás trabajando con ellos Y vas a escalar Ya ves Sí, en el P29 Ya ves Qué bueno ¿Ese es tu taller? El P29 El P29 se llama el Colio Ah, vale, vale ¿Qué hacéis en la escala de la provincia? Pues nada Estábamos aquí al lado Y hemos venido aquí a comer algo Pero ya piramos Yo te quiero lavar el coche Y yo a trabajar Y yo a trabajar Como buen escala Sí Así que nada Vamos a chapar Al menos es streamer, gente Eso sí No, chavales No salgáis streamer No es una buena idea Pues seguro que no queréis tener la ansiedad Que tengo yo todavía No, en verdad Es mucho curro, eh La gente no lo aprecia Pero es muchísimo curro He estudiado mecánico Pues sí que me gustaría ir a la MSI A estudiar mecánico competición Pero es que es muy caro Y no sé si me aporto Son 6.000 pavos al año Y... Uff ¿Y no os pensáis en hacer lo típico De comprar coches rotos, eh Por ahí, arreglarlos Venderlos más caros Lo he hecho Lo he hecho con un amigo Compramos un Clio Por 300 euros Que había que hacerle la distribución Y un par de 100 días más Y lo vendíamos por 800 ¿Y te vale la pena? Sí, pero el beneficio es poco Porque mano de obra es... Ya, las horas que le echan, ¿no? Tienes que echar por lo menos Un día o dos, ¿no? Claro La comida está muy preparada Cambiar ruedas Las presiones Y hay que esperar mucho Ya Sí, es... Es mucha comida Streamer de mecánica Está el garaje de H Que toca su Miata La verdad es que en Twitch hay poco motorsport y tal Es un contenido que en Twitch es muy nicho Tienes que pensar que yo, por ejemplo, para mí es algo de un día Voy un día al taller y lo hago Pero no es mi contenido principal En mi canal el contenido de coches igual es un 30% del contenido a lo sumo Hay semanas que es todos los días porque hay 40 planes y hay semanas en las que me voy de viaje tres semanas a otro país y no veis un coche en el canal Y un coche poco Y que sí, que me he pasado un coche, un coche a todo por al lado y digo, ay, mira, no sé qué, ¿sabes? ¿Cuál es el coche de tus sueños? Eh, pues el coche que tengo Eh, un Toyota Supra Caja 3 Turbo manual y tal Es verdad, ¿se le puede quitar el techo? Sí, se le puede quitar ¿Lo llevas a un lado y se le puede quitar? No ¿Y no se lo quitas nunca? Eh, muy de vez en cuando porque las gomas son muy viejas y cuanto más tiempo pasa más sol más sufren Ya, ya, ya Pero, vaya, vamos Ya, ya Ahora es que mola Bueno, yo Ahora lo enseño, si no habéis visto el coche, les lo enseño Y tu Instagram Ah, bueno Lo pasa Eric por ahí en Instagram Sí, Eric lo ha pasado Sí, sí Pero bueno Ahora vamos a grabar el coche y vamos a buscar a Andrea Dicen, ¿es realmente tan fácil robar coches de lujo? Viendo un comentario mecánico que en dos minutos robaba BMWs Muchos vídeos de eso parece que no, pero están preparados Sí que es verdad que hay coches que tienen pequeños errores de los que te puedes aprovechar Pero, por lo general y menos un coche actual Un coche actual a la mínima que toques algo te está saltando la alarma y se está cerrando solo ¿Dónde le han robado el coche hace poco a The Antonio Chat? Le han robado un Cupra, un Formentor Es que hay muchísimos y de tantos que hay se buscan mucho para vender en otros países ¿Sabes qué es lo que se han comprado? Es el coche que se han comprado todos los youtubers en Andorra El Formentor Claro Es que los hay a patadas Sí, sí A ver, a ver Mucho, mucho chato Ah, le robaron las llaves Le robaron las llaves Ah, le robaron las llaves y se llevaron el coche Hostias ¿Pero qué le pasa? Hablando de llaves, ¿dónde tengo mis llaves? ¿Qué dirías? Primero, cambiar de cara a un coche de daily Tú, un daily lo que buscas es que te lleve Que gaste poco Que gaste poco y que no se rompa Ruedas de taxistas Las ruedas más finas y pequeñas que encuentres Sí Te ahorra mucho consumo Pero vamos, eso Simplemente buscar Hola, Jorge Mira, está Jorge en el chat De Hachiroku ¿Está saliendo el Jorge? Jorge, hemos cambiado Bueno, ah El aceite Y la correa de De servicio De servicio Ahora es azul, eh Mola más Ahora es azul Molaría que fuera morada Pero no se puede pintar No se puede pintar ¿Qué se le va a hacer? Así que le robaron el Formentor a Antonio Pero los coches de ahora no llevan el localizador, tío Depende El coche Tío, te compras un Apple Una cosa de estas de Apple Que llevo yo en En el Yo en las llaves de casa Llevo una cosa de Apple Ah, el El AppleTab Sí Eso es una hostia, tío Eso sí, si usas iPhone y tal Te lo pones en el coche Y lo tiras por ahí donde sea Y ya está Sí, lo contes un poco Para que si lo ven Para que no entres ahí y tal Ah, sí lo encontró Vale, vale Es que al final Por poco lo pierde Es que... Bueno, vamos chavales Vamos a ir saliendo Este hombre tiene que currar Y yo tengo que ir a lavar el coche El AppleTab llega a todo el mundo Es la hostia, es la hostia Yo incluso cuando yo estoy en casa A ti que pierdo las llaves Le doy a buscar en el AppleTab Y... Y te... Te pita y todo, tío Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Pues por aquí estamos pasando ¿Qué es de aquí de Alcalá, no? Sí, somos de aquí de Alcalá Muy bien, pues nada Nos vamos a comer y nos vamos ya ¿Estáis en el directo o no? ¿La habéis hecho enojo? No, justo ahora me he fijado Que he estado ahí Ah, sí, saludad por favor Salud a vuestros padres O vuestros padres, novios, novias ¿Podemos hacernos algo? Sí, claro que sí, chavales Pónelos ¿Pasaba las fotos? Sí, por favor Gracias, gracias Pónelos en medio, tío Ahí está Un placer Nada, chavales, un placer Hasta luego, que vaya bien Que vaya en el streaming, tío Gracias Podemos, podemos Nada, nada, no molesta nada, tío Nada, Ramón Mecánico y fotógrafo, tío Así más le va Un placer, chavales Pásalo bien Vamos a tirar esto, ven Ahora ya estará Basura No hay basucas aquí No hay basucas aquí No hay basucas aquí No hay basucas aquí Ahí, ahí Así que Antonio encontró el coche Vale, conseguí, a la verga Dime, Rey ¿Ustedes qué dicen? Sí Podemos, podemos Ponte, ven ¿Te he visto, Slava? Vale Vale Joder, Ramón Además de cambiarme las cosas del coche Hace de fotógrafo hoy Muchísimas gracias Nada, chavales Pasadlo bien Tened buen día Adiós Coño, joder Tío, me han llamado de usted, eh Como me vuelve a llevar de usted Me mato, tío ¿Te han llamado de usted? Me han llamado de usted Hombre, a mí en el taller me llaman de usted Y me ven que soy un niñato ¿Y te llaman de usted? Sí Me dicen perdone y digo ¿Tengo que perdone, cabrón? ¿Perdone de qué? Que soy un chaval indígena en el año, por Dios Ya, ya, ya Per favore Bueno, chavales Dar reales gracias a Ramón Que nos ha echado una mano ¿Qué ruedas son las de taxi? ¿Qué decir? Por las más finas y pequeñas que encontréis ¡Olé! ¿Eso ha sido ahora? Sí No jodas, men No jodas ¿Cómo quieras eso, tío? Ahora lo puedo lavar en el taller ¿Ah, en tu taller tenéis para lavar o qué? Sí Hostia, te han cagado unos cuantos, eh Madre mía, chaval Dios Bueno, pobre coche Gente, no, para que ir debajo de los árboles No, no, mala idea, mala idea Que, Ramón, muchas gracias, tío Te debo una Nos veremos algún día Si necesitas algo, me pegas un toque Si un día, yo qué sé Me paso por tu taller y te doy el coño hace un rato ¿Vale? Ahí estaré Ya te avisaré cuando hagamos algo al coche y te diré Ramón, tenemos día de lío Va a ser muy bonito A ver, coche, Ramón, es un Supra MK3 Bastante divertido Oye, el ET de la rueda también hay que mirarlo a la hora de que sea un equivalente Yo tengo el ET mientras... Bueno, sí Para no tener como lo garancho de vías Ah Pero bueno, pero si voy a ensancharlo tendré que poner como lo garancho de vías Igual Igualmente, sí No, nada No, nada Hasta luego, Ramón, tío Nos vemos Gracias, dale a reírse a Ramón que es el mejor, chavales Ahora le... Nos vemos, ¿vale? Hasta luego Chao, chao Vamos a tirarle el bicium de la gasofa, tío Para que pueda echarle gasofa al Supra Ya que nos ha hecho el favor De venirse hasta aquí Un momento, chat Estoy en ello No quiero activar mi firma biométrica Soy pobre ¿Quién me va a querer robar la cuenta del banco? Qué mal esquivo, tío Qué mal esquivo, tío Qué compito, vamos, le dará para llenar dos kilómetros, pero bueno Tío, hay un banco aquí Tres euros seis mil El puto bebé ya estaría de locos Eh... A ver, ¿qué tengo que hacer? Un segundo, chat Dejarme pensar Eh... Bueno, ahora en el coche pienso todo Me voy a meter en el coche, tío ¿Me habrá cagado algún pájaro a mí? No Espérate a que salga Yo creo que salga para el otro lado El Supra Lo tiene ahí Está ahí calentando Se oye, se oye Sí, sí, ya lo habéis visto Ya lo habéis visto El pobre lo tiene que cuidar como si fuera un hijo, tío No me cago en... Ahora le vamos a echar un agua, tío Le quitamos un poco la... La mierda Mira, todavía estoy parado Sí, sí, yo he aparcado literalmente Como me ha salido lo... Claro, es que si este tío lo deja en diagonal Yo le dejo en diagonal también Es lo que tiene Igual vamos a buscar a Andrea Y a la que vamos a buscar a Andrea Vamos al corcón Nada, perfecto, Eric Ahí se va, tío Vas a Valencia hoy No voy a ir... No voy a hacer el viaje en stream, ¿no? Hasta luego, Ramón Cuidado con el coche Ya, ya, qué bien suena, ¿eh? Esto no suena, Ray Esto va todo de serie, ¿no? Como eso Bueno, ¿vamos o qué? Vamos a buscar a Andrea Y miramos Ahí van los 20 pavos Merecidos, merecidos Los mejores 20 pavos de mi vida He gastado, la verdad No os voy a engañar Para eso están, chavales Hay que disfrutar de la vida, ¿no? Mientras puedas Más o menos Vale, chat Ah, ese coche está esperando a que yo salga Pues está jodido Venga, salgo y me aparco por ahí Y ya Le preguntamos a Andrea Mañana en Barcelona En Valencia estaré en el... Liste, tío No creo que me mueva de ahí Ahora Hablamos a Andrea Y le... Y le preguntamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Voy a dejar aparcar a alguien Que hay un tío ahí dentro Esperando aparcar El coche está ardiendo Así que todo bien Voy a escuchar el coche por ahí Me voy a poner aquí ya Y así el de atrás puede aparcar Le dejamos aparcar del... Y se pasa bien Mañana el camino en stream No, el camino lo vamos a hacer off stream Pero mañana va a ser todo el día en directo Si voy a hablarle a Andrea Hola Estoy escribiendo a Andrea A ver qué me cuenta el chat Coño, una puta mosca ahí abajo Parece manual, pero no No es manual, tío Pero mañana va a estar muy top el directo Hoy vamos a buscar a Andrea ahora Que nos acompaña a lavar el coche Voy a llamarla... Por esto Ah, vale Por audio No soy su móvil Ah, vale Vale, vale Justo me la he cogido Joder Vale Tardo 30 minutos Voy a avisarla a ver... Joder Voy a decirle dónde la voy a recoger a Andrea Y así ya lo sabe ella Hostia, igual debería de subir un momento Vale Me tienes que coger un carga... Un momento, chat Por favor Me tienes que coger el enchufe gordo que hay en la cocina Con dos cables Que son los USBs para cargar todo Y el cargador que parece de portátil Que está detrás de la puerta grande del salón Ahí detrás Donde hay cajas de zapatillas Hay un cargador así gordo Para cargar la batería grande Se me ha olvidado pillar todo, tío Se me ha olvidado que hoy me iba de viaje Y no iba a volver a pasar por casa Se me había olvidado, chat Me cago en la puta Neptuno Fountain, ¿no, chat? Vamos a Neptuno Fountain, chat Tienes 40 mil Aprox Ahí no le he mandado foto Qué calor hace, gente, ¿eh? ¿Por qué ha vuelto el calor, tío? Y hemos escuchado el nuevo tema de Orslog, chat Lo ponemos Casa Akira ¿Estamos ready o qué? ¿Ready todo el mundo, mi chat? Nos vamos, gente A buscar a Andrea Esperad, creo que esto es prohibido Es prohibida, chat Pero qué calor hace Vamos a buscar a la doña chat Que nos acompañe a lavar el coche Por arriba Yo no he conducido por aquí en mi vida No sé ni dónde estoy, chat Vale, ahora tenemos que dar la vuelta aquí Vamos a buscar a la doña Vamos a buscar a la doña ¿Qué más josé el ramo? Nos ha caído bien, chat Un chaval de puta madre Un chaval que, joven Que me ocurra, no sé qué Estudia De sus movidas Tenemos un ratito de viaje Ahora me trae a Andrea El móvil del chat Que está en casa Pensaba que lo había cogido Pero no ¿Esto es Waze? No he puesto Waze He puesto el puto buscador normal Oye, hablando de troleadas Habéis visto que también han echado al chaval El chaval ya del solo cubal Ahora Hay una liada últimamente en Twitter Todo el puto día salseos en Twitter Estoy harto, eh Basta ya, basta ya por favor Internet de darme salseos todos los días Que no gano para... Para tanta salsa, tío Un poco más de aire, por favor Calor Vamos a buscar a la doña Vamos al corcón Lavamos el coche Lavamos bien, bien Y lo dejamos preparado para World Race mañana A ver, mi rey ¿Qué vas con él? Esto Creo que no lo sé Si se iba a hacer por la tarde El viaje en coche a Valencia No, me lo hago por la noche, tío Off streaming Pero mañana el día va a estar increíble, tío Me apetece que flipas Me apetece que alucinas, tío Ahora vamos a dejar esto Que te invito, tío Tiene bien conseguir un cubo, chaval Pero bueno Que limpiar el interior es un lío Puedo ir a ponerle una hora de Madrid Una hora de coche hasta su casa Se pasa todo el día metido en un taller, eh Madre mía Todo el santo día, tío Yo voy a tener que echar gasufa Esta noche de viaje a Valencia 100% Le estaré a mitad de camino o algo así Bueno, saldrá más barato que echarle en Madrid Hoy tenemos día de ir de lado a lado La semana que viene estaremos en Madrid paraditos Base aérea Aquí está la base aérea Aquí se ven los cazas volar por encima de donde hemos ido al taller Por favor, no te bugues Eh, se ha bugueado mi cosa nueva Me parece que hay un montón de retenciones por aquí Pero no parece que haya tanto tráfico No parece que haya tanto tráfico como pinta Pero bueno, despacito Buscamos a la reina Si Andrea entra en stream Decirle que me llame por Whatsapp ¿Vale? Si tiene alguna duda de algo Por cierto, la semana que viene Eh, un poco el plan es continuar el tema de interaccionar con la gente por la calle, tío Ya veremos a ver qué hacemos Bueno, tenemos Un poco de tráfico en chat Un poco de tráfico en chat Un poquito bastante de tráfico tenemos No pasa nada Despacito Voy a tardar 40.000, gente Igual menos, eh La pobre Andrea no me para de mandar Whatsapp Si no sabe que voy conduciendo Y no puedo leerlos ¿Parao? Dime que no, por favor Chat Estoy parado ¿Y esto? ¿Me he puesto en la cola de los tontos o algo así? Me había quitado de la cabeza de los tontos Ahora el mundo dice que Esta es la que se va a atascar ahora Ya veréis No, por favor, eh Chat, chat ¿Qué cojones de tráfico? Ay, es viernes La gente ahora está saliendo de currar Es lo que nos ha tocado, chavales Porque el de atrás no me da un golpe, tío Chat, ¿qué es este tráfico? La horrible entrada a Madrid Espero que Andrea me coja todos los cargadores que tiene que coger Confiamos en ella plenamente, chat Confiamos en ella plenamente, chat Aunque sé que no debo Vale, para que es todo recto Así que no debería ser mucho lío Vale, vale Va a pasar el tráfico, chat Puta madre ¿Y ya la subo no? ¿Y ya la subo no? Ferrax PL se ha suscrito por un total de ocho meses Es increíble como pasa el tiempo Y sigue siendo el mejor un beso de amor Ferrax, tío Bienvenidísimo, tío Quedas por los ocho meses, men El mejor no sé, tío Pero os aseguro que el que más disfruta haciendo streaming Bro, nadie disfruta más que yo Mi objetivo hace dos años era Conseguir streamear mi día entero Mi vida completa Que esto fuera como un gran hermano Una manera de acompañaros en vuestro día a día Una manera de también animaros De que vosotros hagáis cosas A buscar planes Y a salir de casa, tío Y si no podéis salir de casa No os apetece Que salgáis conmigo Y en ello estamos, chat En ello estamos Hay días que somos más Días que somos menos Pero lo importante, chat Es estar aquí todos los días Con vosotros, tío Pasando el día Haciendo cositas Aprendiendo cosas nuevas cada día Probando cosas nuevas cada día Y disfrutando de todo esto Que para eso estamos Para disfrutar Hay que disfrutar Es el plan de vida Hostia, me pone que me tengo que salir Pero yo no quiero pillar la R O sea, voy recto porque por ahí Yo creo que me va a mandar Al puto peaje, tío Sí, sí, no me voy a meter por el peaje, chat Por cierto, voy a Madrid Madrid a dos No sé dónde me manda por ahí Es que me niego Es que me niego a comerme otra carretera de peaje Por gilipollas Os lo juro Y eso tiene pinta De que me iba a mandar otra vez Por la de peaje Y me niego Me niego Me niego a volver a ir Por la puta carretera de peaje, chat Que ya me han cobrado Cinco euros hoy Huyo Ni la carretera de peaje, chat Ni de coña Ah, mira Estamos en campo de las naciones Tío, si quieres que pase cerca Los aviones por aquí abajo Tío, tengo que ver Final, parque acuático Ok Uy, me ha cagado un pájaro enorme Pero no No, no, no se caga un pájaro, chat O sea, que agradezco Radar de cuánto, de 90 Bueno, 80 Así que No nos debería pillar El radar de 90 Tío, yo creo que se me ha bugueado esto Y no sabe para dónde me está mandando M21 Es la M22 ¿Por dónde cojones me está mandando esto, gente? Yo no quiero ir acoslada Tío Chat, yo voy a tirar todo recto Lo siento Madrid Es la manera Es la manera correcta Os lo aseguro Cochi Barra, barra, barra Con un total de 5 meses ¿Qué pasa, Cochi? Gracias, Cochi, tío Qué tal te va todo Gracias por los 5 meses de SUV Bienvenido Gracias por el apoyo Mañana tenemos tremendo día Hoy vamos a buscar a Andrea Vamos a lavar el coche Que Andrea me ha ayudado un poco Y ya mañana abriremos stream Directamente en Valencia Esta vez nos saltamos El road trip en coche Esta vez nos saltamos el road trip en coche Chat Esta vez me voy a teletransportar Hoy en Madrid Ayer en Canarias Hoy en Madrid Y mañana en Valencia That's life That's life Chavales Cada día en un lugar Ah, vale Por aquí Entro por la avenida de América Vale, vale Por aquí entramos por avenida de América Y claro Supongo que era un poco para saltarse todo esto Pero bueno Como viajamos esta noche Al final Lo importante era dejar todo de radio ahí del coche Dejarlo todo bien Dejarlo bonito Para mañana la exposición Lo más que igual nos comemos un atasco por aquí de locos Esperemos que no chat Bueno que guste ir en este coche Después de conducir el Fiat El Clio ese que conducía ayer Esto es un gusto Sobre todo de posición de cuerpo Sobre todo de posición de cuerpo Sobre todo de posición de cuerpo Esto es comodísimo Te pilla la espaldita No sé qué Ah, vale Ya estamos donde lo de Vodafone Este edificio enorme de Vodafone Madre mía Madre mía El atasco que hay chavales Madre mía La que hay liada para entrar a Madrid Ahora cuando venga Andrea Ya no está en el TTS y todo chavales Esta mañana Yo ya acabo una reunión súper tarde Tío He salido al toque Y me he dejado el móvil en casa Me he dejado el móvil en casa Como un idiota Vamos a alentar un poco Sí, estamos llegando a Madrid Llegamos ya a la M30 Y pasamos de una al centro Aquí está la feria, claro Aquí está Campo de las Naciones Pues me decís grabar el coche por aquí Ah, pero vamos a buscar a Andrea Y ya está Vamos a buscar a Andrea Y ya está Y vamos a lavar el coche Y lo dejamos todo clean Lo dejamos todo clean ¿Cómo vamos a ir con su post-chat? 7 litros No está mal Yo creo que me haría 600 kilómetros más o menos Con el depósito que llevo No me va a dar para ir y volver de Valencia Ni de coña Tío, aquí hay un edificio ¿Qué es el edificio? El edificio es de... Espera, amor Te voy a estar frenando aquí Que flipas No, no, no Mi consumo medio, cabrones ¿Qué es esto? Mientras no nos paremos estamos bien Chavales Mientras no nos paremos estamos bien Chavales Hola Hola ¿Qué tal? Hola ¿Hola? Ah No tengo enchufado el micro, claro Chavales No tengo enchufado el micro No tengo enchufado el micro Chavales Andrea Hola Por mucho que grite no me vas a escuchar No tengo enchufado el micro Entra en el streaming No me escucho igualmente Por mucho que grite Chavales No me va a escuchar Necesito un adaptador Para que me escuche Fuck Es que ¿Dónde me puedo salir yo aquí? Chato A ver cuando llegue al centro Me paro un segundito Bueno, chavales Allá vamos Vamos a ser los más listos Chavales Y vamos a soltarnos Todo el atasco que podamos Andrea Si entras en el directo Me cago en la puta Estoy parado Tengo tremendo atasco Me cago en la puta Chato Voy a dejar pasar la moto No Chavales Tremendo atasco Nos comemos tremendo Paquín atasco Chavales Fuck me Fuck me Fuck me No Pues nada chavales Aquí paraditos No sé Me cago en la puta Joder Bueno, no pasa nada chavales Lo que hay Es lo que nos ha tocado vivir A ver A ver si quieres poner esto de música A ver si quieres poner esto de música A ver si quieres poner esto de música Vamos a bajar los chat Hola 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 No Chat Chat ¿No sabéis alguna manera de saltaros un atasco? De alguna manera especial Secreta Bro ¿Toro? ¿Toro? Tengotos ¿Toro? 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 Yo Tengo algo Tengo sampai Tengo Tengo Madre mía la que se lía aquí a estas horas Es infumable Salida 4B, acceso Medrinta Sur Bloqueadísimo Así que yo creo que vamos a tirar rectos por el centro Me parece la mejor idea ¿Qué opináis, chavales? ¿Tiramos rectos o qué? Por Avenida América Mejor que meternos en la M30 Yo creo que sí, ¿no, gente? Sí, 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 sí Porque la que hay liada es la entrada a la M30 Sí, sí, sí La que está bloqueada es la M30, chavales Pero hay una preparada ahí Bien, bien, bien Lo hemos conseguido, Chad Lo siento, GPS, hoy te ignoro Maravito, parado Aviso de cámara de semáforo más adelante Es que no puedo pararme ahora, tío No tengo TTS Qué mal todo Chavales, por mucho que me llaméis al móvil No tengo micro Yo saludo al de alambre ¿Qué ocurre, chavales? Ya está, ya está Seguro que lo tiene todo Ya lo he leído Andrea, es un cargador así Como que parece de portátil Gordito Que estaba detrás de la puerta blanca del salón O sea, en la habitación donde tenía el setup Un USB-C Y un USB normal Y con eso me sirve todo Eso me sirve todo Y un enchufe para la pared Para los cables De hecho, ni siquiera Con que traigas El cargador de la batería Que es el que está Detrás de la puerta blanca Donde tengo cajas de zapatillas Ahí está todo Maravilloso Maravilloso, chavales Me quedan como 15 minutos O sí, para llegar ahí Donde te he dicho No hace falta el gordo con adaptador Ahora que estoy parado Creo que clase de atasco es este ¿Qué me decían Joking, tío? Buenos días, tío ¿Qué tal? Chando, estamos comiendo un atasco Entra a Madrid Que no tiene ni sentido esto Me quiero morir Me quiero morir aquí, mi gente Chat, me quiero morir aquí ¿Qué tal vais? ¿Cómo dos ahí? ¿Os está dando el airecito? ¿Os está dando el airecito, mi chat? Espero que sí ¿Vais a salir esta noche, chat? Hoy viernes ¿Tenéis plan de salir? No puedo poner... Text to speech en habla Vale, a ver, hablar, chat Kappa 288 Sed atasco simulator Mientras comemos P.E.P.A.P.I. C.A.M.P.R.0 Sed mareado 8 a film Sed doy muero Soy Sasuke Owo Sednop Yo esta tarde Con un amigo Jango el 123 Sed me voy a meter Cuatro rayas Kidi esta noche Estrean Element Sed tenéis este maravilloso link Para comprar cosas Para hacer y apoyarme RZR2 Albert E.G.R.A.C.E. Sed fiestas del pueblo Como pano Fiesta del pueblo Auténtico Sed si aporta Baco y papel Toxic Hasfag Sed tengo horas extra En el curro Hasta las 21 Estrean Element Seders Cat Just Redim TTS P.O.C.E. K.P.A.C.E. 288 Sed y no se cansa de leer RxC Sed K.E.K.W. Albert E.G.R.A.C.E. Sed Watt Chiquitino P.S.E.G.M.E. Toca montar una silla Que perezalu K.P.E.G.R.A.C.E. 288 Sed BOT Maitekmon Sed como Jaja Jaja Aida Sala Sed me Nace gracia La voz Jaja Sois Askeo Sed como O CH K.P.E. Sed te va a dar La voz Jaja Jaja Albert E.G.R.A.C.E. Sed pare Rucalleja Te quiero K.W.I.P.A.L.X. K.P.E. K.P.E. Lalalalalala 23 Sed me Voy a enfarlopar Hasta quedar Inconsciente K.P.E.G.R.A.C.E. Me parece Buen plan Tío 288 Sed mi Cabeza Va a petar El Puche 06 Sed me Estoy cansando De leer A.Y.Y.Y. A.Y.Y. 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 Sed mi Habitación L.A.C.L.O. Y.N.S. Porque R.X.C.R. S마 P.E.E. P.E.E.R. GAör H. Vander S마 B.E.E.R. ¿Puede estar gracioso? Me muere, ¿eh? Como que escuche una vez más me va a dar un ataque, Charles Me cago en la leche, gente, ¿qué es esto? Me cago en la leche, gente, ¿qué es esto? No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, chavales Me mato, ¿eh? Pues lo juro Me mato, no puedo más, me estampo contra algo, no puedo más No puedo más, ya, me voy a matar contra algo Os juro que me estampo contra algo, chat ¿En qué momento se me ha ocurrido poner esto? ¿En qué momento he dicho? Sí, claro, eso no es una idea poner un TTS para todo el mundo ¿Por qué? Porque sí, es muy inteligente ¿Qué voz es esa, gente? Voy a quitarlo ya, Charles, no puedo poner que sea solo para... Mute bots Mute esto No se puede poner solo para subchat Es una putada, pero no deja Ya la he ligado, tío Ya la he preparado, gente No pasa nada, chatarra llega Andrea Y ya os lee y os ama ¿En qué momento le he dicho a Andrea que la venía a buscar? Me cago en la leche Le he dicho a Andrea, cógete el fucking metro, tío Como todo el mundo La he man acostumbrado, chat Pero ¿por qué está la gente parada? Si me he hecho a la izquierda, es solo para ir a la izquierda Ah, no, buses Fuck La embajada de los Estados Unidos de América Guadrense, chavales Los policías armados ahí, que admiro Tranquilo, señor, que está en verde Yo freno No, me lo cargué Vamos a Arquidi Ya está No me lo cargué, chat Ah, no, pero ¿dónde estoy? What am I doing? Ya llegamos, chat Ya llegamos, gente No os preocupéis Estamos en Serrano La actual calle más cara de Madrid Echamos aquí a la derecha Echamos aquí a la derecha uno más Y ahora me tengo que meter por aquí por la derecha Esto ya es ¿Dónde está, chat? Me he hecho por aquí a la dere Me salto todo esto Vale, bien Bien, bien No estamos mal, ¿eh? ¡Oh! ¿Cuál fue la vuelta más loca que te han puesto? Bro, yo parece mentira Pero no tengo ni una multa Tengo una por... Alguna por aparcamiento Alguna tonda por aparcamiento Pero tengo cero unidades de multa por velocidad Y por todo lo demás Soy un conductor espléndido Yo por la autovía voy a 90 Imaginaos porque a 130 este coche gasta demasiado A mí no me multan, chavales Vuestro streamer... Es el inmultable Kiddy Me llamaban El inmultable Kiddy, eh, chat Famoso allá donde vaya El inmultable Kiddy me llamaban, chat ¿Qué os parece, eh? ¿Cuántas veces os han multado a vosotros? ¿Listos? ¿Que sois más listos? A mí no me multan, chavales Solo hay que conducir correctamente Para que no te multen Multas cero en más de 15 años de carnet Salvo una de aparcamiento Dos por aparcar No está mal, eh No está mal Yo tengo alguna por aparcar Pero una o dos Velocidad cero Conducción temeraria cero Alcohol Obviamente cero Obviamente ¿Por qué más? Saltarme semáforos en rojo y todo eso Cero, chat Cuatro por exceso de velocidad Cabrón ¿Qué coche conduces Para que te pillen con exceso de velocidad? Como me digas que te pillan Con un Opel Corsa 160 Es que es para matarte Si me dices que te pillan Con un Ferrari a 160 Pues digo, bueno Lo puedo entender Incita, ¿no? Incita Desde luego que incita Incita A correr Me gustaría que me pusieran Una multa de velocidad Pero solo para pillar Una foto del coche, tío Básicamente Para pagar una foto cara del coche ¿Sabéis? Que se vea ahí todo guapo En una foto de esas En blanco y negro De mala calidad Solo por eso, chat Solo por eso me gustaría Me gustaría pillarlas Chat No me multaron con el patín Al final, chavales Pero sí Pero sí, sí Me gustaría que Me gustaría pillar Una de velocidad, tío Hay que hacer alguna manera De hacer al coche famoso, tío Chat Nos ponemos a Menos Menos de cárceles 180 Vamos Hacemos una persecución Por la autovía Con la policía Perseguiéndonos, tío Flow GTA Y nos volvemos famosos No sería un mal plan, chat Me voy a quedar para en medio No, por favor No quiero quedarme para en medio ¿Hemos pasado ya Colón? Sí, sí Ya hemos pasado Colón Una de ellas cara, cara, cara Pobrecito, mi rey No estoy en Valencia, chavales Mañana voy a Valencia Bueno, mañana estaré en Valencia Mañana abriré directo Directamente en Valencia ya Mañana va a ser muy top Tío, meterse en Madrid a estas horas Es un puto suicidio No se lo recomiendo a nadie Voy a poner hasta el automático y todo Tiramos de frente a la mano Voy a bajar el aire Pues creo que vuelve a ser en Cheste La Ball Race, chavales Si no me equivoco Creo que vuelve a ser en Cheste, chat Estamos ya en Cibeles, chavales Ya no tardamos nada Se me va a meter por en medio Estaba claro clarinita que ibas a hacer eso Yo creo que va a ser en Cheste otra vez Pero nada, vamos mañana Y volvemos, gente Muy rápido, la verdad Muy sencillo Vamos y volvemos O sea, vamos esta noche Dormimos allí Y el domingo tengo que estar El domingo tengo que llevar el coche al taller Me gustaría dejarlo mañana Pero depende de qué hora volvamos Es que no sé hasta qué hora currará El man de X-Pipe Le debería mandar un audio Luego se lo mando cuando acabe el directo Hablo con él a ver qué me cuenta A ver qué me cuenta Y el lunes Cuando recojamos el coche Va a sonar Brum, brum Va a sonar muy rico Té Wurf Pero bueno, ahora ya recogemos a Andrea en un minuto Y estamos, chatito Y como no le habléis a Andrea Todos los que estáis ahí currando Estudiando Putas clases que han empezado ya Por cierto ¿A cuánto cambia el aceite? ¿A cuántos kilómetros? 97.000 O sea que a los 112.000 Tengo que darle otro change A ver dónde me voy a parar A recoger a Andrea A ver si lo conseguimos, chat A ver si lo conseguimos, chat Es una jugoneta blanca y eso Detrás de este men Vamos, mi rey Vamos a ir preparando el hueco Mira, tiene un intermitente Qué guapo ¿Cómo lo activará? A ver si veo a Andrea, chat Uf, Andrea Uf, Andrea, estás muy dentro Tienes que salir No me puedo parar No puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo Nada Me voy a tener que parar allí debajo, chat Me tengo que parar allí debajo Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Bueno, solo autobuses turísticos A ver dónde recojo a Andrea, chat Me cago en la puta de oros ¡Corre, Andrea, corre! No puedo Viene un puto bus además Estoy fucked No puedo pararme, no puedo pararme No puedo pararme, es imposible O corre o estoy jodido Perdón, me tengo para aquí un segundo Andrea, corre, por favor Buah, me va a matar el bus El del bus Me va a asesinar Andrea, corre ¿Por dónde vas? Bueno, tenemos un semáforo en rojo Andrea no viene, ¿no? Me voy a tener que salir de esta, ¿eh? En la chat Corre Andrea No la veo, chat Yo creo que no está viniendo Así que me voy a tener que salir ahora Le voy a tener que esperar un poco más abajo Ya viene, ya viene corriendo Pero no me da tiempo Espera, me va a dar igual Voy a dejar pasar esto aquí Corre, por favor, Andrea Tengo yo todo preparado El hueco y todo Vamos, Andrea, corre Andrea, corre Que no quiero que me multen, por favor Como voy a la poli voy a salir al toque Corre, corre, corre Corre, mi nena, corre Que me van a matar Corre, corre Vamos, corre Métete como puedes Que voy muy cargada Que voy muy cargada Ya lo sé, ya lo sé Toma Toma, ahora lo colocas todo A ver, un segundo Es el detrás del taxista Claro, tú te has ido y digo ¿Dónde coño se ha ido? No, no podía pararme en ningún sitio Pensé que, claro Es que digo Me voy a poner exactamente Donde me ha mandado Que me ponga Pues me iba a ir Ya, ya Vale, vale Bueno, no está tan mal Ahora puedes empezar a tirar todo detrás Tira todo detrás tranquilamente No puedo echarme aquí Me cago en la puta Y rey, te has quedado fatal A ver Esto pa' acá Y ahora es que se para aquí Me cago en la vida Esto pa' acá Mi mochila Bueno, me sale una moto así de repente Mi mochila pa' acá también ¿Ya te has quitado todo de encima? Sí Ah, hostia, espera Un segundo O hasta ha podido ser La peor recogida de la historia Probablemente, ¿eh? ¿Qué tal? Ole, tienes chat y todo Sí He llamado a tu padre sin querer No sé cómo ¿Y te lo ha cogido? Sí ¿Has pasado por casa de mi padre? Sí ¿Has recogido tu vape? Sí Ole ¿Y qué te ha dicho el men? Pues es que tu padre Me ha dado unas indicaciones muy malas ¿Por qué? Porque A ver, que ya coloco El móvil del chat Madre mía La que había para salir del centro de Madrid Ole, ya tiene mi coche la revisión pasada ¿Sí? Qué bien Que, claro, yo he llamado al telefonillo y le digo al portero Hola Hola, creo que te han dejado algo Eh, sabes, eh, Juanma, eh, un vape Y dice, no, creo que te has confundido Y me ha colgado Y yo Y he llamado a tu padre Y me digo, oye, le he dicho esto al portero Y dice, no, no, tenés que... Que me lo ha dejado en el buzón Ah ¿Sabes? Ya no le ha dicho que era al portero ni nada Vale Y luego he llamado otra vez Y el portero no estaba Estaba en otro piso Y me he tenido que esperar como 15 minutos ¿Has hecho la compra? Sí ¿Me das un beso? Sí No, yo ¿Me has cogido mi cepillo de dientes? Sí, el azul O sea, el del aparato Ese Pero para mis dientes no has cogido Ah, ese no lo usas, para los dientes No Otro día más sin cepillo de dientes, tío Yo pensé que era ese tu cepillo de dientes Oye, ¿sabes algún sitio para imprimir el Alcorcón? Sí ¿Tienes tu impresor en casa? No, tiene tinta Vale, vale ¿Qué te dije imprimir? Eh, lo del expo de coche, del coche Ah Pues sí, en cualquier lado En Parque Lisboa hay una Hay una Copistería Copistería Eh En la calle de Río Segre hay otra copistería Lo que no me ha costado llegar, eh Me cago en la puta He comprado Huevos Gel El tuyo, el sanic, el que usas Aceite de oliva Que no había ¿Cómo los he comprado? Cebollas Ajos Un pimiento Pero ya lo he usado para mí Dos tomates Que también los he usado ¿Te ha dicho algo a la señora de limpieza? Sí Nada, me ha dicho que como me llamo Y me hemos hablado un rato ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien Me ha dicho que su hija se llama igual ¿En serio? Sí O su, sí ¿En serio? Dice ¿Alguna vez te has entablado la conversación con ella? Sí Ah Le regalé una silla de Amy y un montón de equipo de Amy para sus hijos, tío Muy bien Y nada Y yo he estado en la cocina cocinando No la he molestado mucho Y luego ya He recogido la cocina La he limpiado y tal Ya está Hay que compres una fregona Que es asquerosa No me ha dicho eso Pero se lo he notado en la mirada Una fregona Y lejía He comprado un desodorante porque quedaba poco y digo, bueno Pero qué de Rolón, hombre Bueno, pues he comprado de Sprite Chat Debate ahora mismo ¿Es el desodorante de Rolón el mejor, aunque sea para viejos? Yo digo, sí A mí es que me da asco O sea, puede ser el mejor realmente en duración de tiempo Tiene cualquier problema Pero es que está húmedo y da asco Pero te secan en dos minutos Hablo más Andrea en un día que aquí 10 años Sí, sí, no El de Rolón da asco Es la hostia Sprite mejor y más cómodo Da repelús Hay de todo 50-50 Sin Rolón ¿Qué más he comprado? 22 pavos de compra Ah, me he comprado cosas para mí Eura y unas salchichas Y las he metido al congelador ¿Has ido hasta el Lidl? Claro ¿Y has cargado con todo hasta casa? He ido hasta... Hasta... Casa de tus padres He vuelto He ido al Bersk a ver que había No había nada No me he comprado nada Ah, que te has pasado por el Bersk Todo el tiempo todo eso Sí Joder Y luego he ido al Lidl Y he vuelto cargando con dos bolsas ahí ¿Eh? ¿Qué os parece? Soy buena ama de casa Gran ama de casa, ¿eh? Has ganado 3 puntos como mujer Y he comprado solo 12... O sea, he tenido que comprar una docena Porque no quedaban de 6 En el Lidl Por cierto Kitty Dime, Reina ¿Qué he liado? Has liado una cosa Bueno, te he tirado cosas de la nevera Obviamente Y... Hay una cosa que se me ha olvidado tirar ¿Qué ha sido? Una bolsa verde que tenías en el baño ¿Te suena? Ah, ya No hablemos del tema Vale Sí, chat Andrea ha descubierto Mi calcetín de las pajas Es lo que hay Pues no lo he tirado Chat, Andrea ha encontrado mi calcetín de las pajas No... 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 Eh... Mi eyeliner es el de Kiko Ese que es como... El que es más triangular Te lo paso por... ¿Has salido mi calcetín de las pajas? ¿Ah? ¿Has salido mi calcetín de las pajas? Sí Me parece bien Andrea ¿Alguna vez que has estado en mi casa Y has visto un calcetín de las pajas 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 No... No... ¿Por qué me quieres, tío? Tú sí hueles mis bragas Hombre, claro Pero para ver si te dan sucias o limpias Para estar con Kiwi Y que ser novia y mamá No ¡No! ¡Qué va, tío! No ¿Qué va? Para nada, de hecho, hombre Si el papá es él ¿No le veis recogiéndome y todo? Exacto, tío Realmente creo que ninguno No somos una típica pareja En la que uno tiene que actuar de padre Ni de madre ¿A que no? No Somos los dos igual... Somos bastante autosuficientes Yo iba a decir lo contrario Somos los dos igual de responsables Así que... ¡Ara! ¡Ja, ja, ja! Lo que a ti te falta de responsabilidad Yo lo tengo ya al revés Y luego hay algunas cosas irresponsables Lo de, por ejemplo, irnos a la cama cuando toca Y esas cosas Sí Si por ti fuera, tío Dormiría cuatro horas todos los días Y me jugaría Sí Sí La verdad que sí Vale, bueno Pero yo no te digo Yo te digo, venga, tira a la cama Me obliga a irme a dormir pronto, tío Me obligas a comer verduras Guau, hoy he pensado Joder, cuántas verduras En la cocina de Kidi no ha visto tantas verduras en su vida Ahora hay muchas ¿Eh? Ahora hay muchas No, porque las he gastado O sea, hay cebollas, hay ajo Que debería haber tirado los ajos que tienes ahí Porque están ya mugrientos, yo creo He tirado varias cosas Kidi, estás en mi barrio Que viví aquí, tío ¿El bacon? Sí, lo he tirado Kidi, ¿has leído algo de lo de borrasca o ya lo han comentado? Pues lo estuve comentando ayer Pero no he comentado nada de la respuesta que ha dado él La chica ha vuelto a dar otra respuesta Ayer la Andrea sí que se le dio todo el hilo Me leí todo el hilo anoche Me quedé dormida O sea, me lo puse para dormirme Y claro, es que yo me lo leí rápido En plan, rápido antes de entrar al avión Y no me había enterado muy bien de cómo fue la movida Pero ayer te enteraste bien Sí ¿Y qué ocurre exactamente? ¿Cuándo es un resumen? A ver, resumen, joder Es que son tantas cosas Borrasca tenía una novia que se llamaba Jack Jacky Jacky, llamémosla Jacky Llamémosla Jacky Tenía una novia que se llamaba Jacky Y mientras estaba con esa novia Pues Borrasca tenía varias amigas Y que conocía de... Del chatillo Juan o algo de eso No sé ¿Qué? De algo de eso Sí, sí, no sé Se conocían como así Continúa Entonces empezaron a hablar Esta chica, la del hilo y él Y él le decía que estaba muy mal con la novia Tal, que estaba loca Que era una celosa No sé qué Entonces él se hacía el pobrecito De qué mal estoy con mi novia Qué mal tal, qué mal no sé qué Y al final lo dejaron Y empezó con esta chica ¿Hasta ahí nada mal? ¿Hasta ahí nada... ¿Nada mal de qué? Hasta ahí no va a pasar nada raro No Pero sí ¿Pero no voy a empezar a hablar con otra chica? No, pero sí Porque él tergiversaba lo de que estaba mal con su novia Porque realmente Y lo de que estaba loca y celosa y tal Lo tergiversaba Porque luego esta chica Habló con ella Y le enseñó las otras conversaciones De que realmente ella no era tan loca ¿Sabes? Ya O sea, no estaba loca, ¿no? No Simplemente hablaba y le decía Oye, me molesta que... ¿Sabes? Que estés tan cariñoso con otras chicas Y conmigo no ¿Sabes? O sea, que no estaba loca, Andrea No Vale, vale Vamos, en mi opinión, no Vale, vale Y... ¿Y entonces? Y entonces empezó con la otra chica ¿Y qué pasó después? Me quedé dormida En el hilo ¿Qué pasó después? Creo que pasó algo parecido O sea, que estoy pensando No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué pasó después? Te hablaba de otra como bebé Y con formas cariñosas Y ya que no estaba de acuerdo Con esas formas de tratarse Claro, eso Vale ¿Y después? ¿Qué pasó después? Por favor, alguien que me refresque la memoria Que era muy largo el hilo ¿Qué pasó después? Con esta chica Con Pato Empezó con este La nueva chica Y además se empezaron Se empezaron a tratar fatal Ah, vale Ah, sí, como que se ¿Fue a vivir con él o algo de eso? No, se iba Ponía Yo leí la respuesta de Borrasca Y decía que se iba Dos meses a vivir con él De vez en cuando ella Ah Lo de hacer que está viendo una película Ah ¿Cómo? Ah, sí, eso, eso Bueno Luego En un momento Estaban como viendo Una peli Varios amigos Y la nueva chica Esther Pato Es la nueva Pato Vale Que ya estaban saliendo Estaban viendo una peli Como por Discord No todos Y de repente El Borrasca este Se mutea Mucho rato Y la chica estaba hablando con su amigo En plan Se ha muteado No sé qué le pasa Le pregunto qué le pasa Y él en plan Nada O sea, es como muy seco Y luego Le da por mirar El Twitch de la Jackie Esta Y es que está jugando al Valorant con ella Con la ex Sí Y ella en plan Pues joder Pues se puso Sí, es que es mucho texto Muchas cosas Pero dónde está el maltrato psicológico Desde el que habla Coño Pues por ejemplo Cuando le Es que es un tío asqueroso Cuando le estaba diciendo La Jacqueline Que estaba celosa Por Por La chica esta nueva Esther Él va Y por ejemplo Le manda Dale Dice que está loca Que no se monte películas Y tal y cual Y le manda Una captura Del nombre Que tiene puesto En la candado La pato Que tiene puesto Borrasca por pato O algo así Y se lo manda Sin contexto Y es como Y le dice Ya ¿Y para qué coño Me mandas esto? Para que me ponga peor Vale, vale Pues cosas así Vale, vale Eso está feo Eso está feo Durante los 19 meses La actitud Tiene es muy seco Todo el rato La chica Le decía ¿Qué te pasa? Y el chico Le decía Es que es eso Es la forma de tratarla Como de Como lo que te decía Yo el otro día De El cariño A ratos ¿Sabes? Te doy un poquito De cariño Cuidado Coño ¿Cómo frenan De un coño? Me va a dar El de atrás Tío Qué mal He salvado Cuéntame Perdona Reina No, eso No, eso Eso Que literalmente Le hablaba Como monosílabos Ya, ya Que no le hacía Ni puto caso Ella No Madre Pero la pregunta Es por qué El borrasca Este A tanta gente Detrás Como si fuera Brad Pitt O ya Ni de Ah, pues no Lo sé Durante mucho tiempo La trató Como si a ella No le interesase Y ella estaba Enganchadísima Por lo que se ve Pues eso Que Pues eso Una falta de interés ¿No? Eso es lo que pasa ¿No? Es que no sé Su falta de interés No le llamaría Falta de interés Tío Es que Si empiezas con alguien Estás con alguien Trátalo bien ¿No? Sí Sí, sí, sí Y la trataba De ocultar Como si sintiera Vergüenza Y actuaba Como si no fuera Su novia Pero bueno Yo conozco Muchos creadores De contenido Que vosotros No sabéis Ni que tienen novia Y igual llevan Cinco años Con ellos Bueno, ya Esto os lo digo Así O sea Conozco mucha peña Que está así Tienen novios Y novias Y no se enteráis Ya bueno Pero cada situación Cada situación Ya, ya A ver si lo tienes Hablando de ella Era manipulación Durante meses La chica estaba mal Y él empeoraba Su sentir Borrasca Tenía cero responsabilidad Emocional Le llamaba puta Inbécil de mierda Entre otros insultos Ya, ya Eso sí que no se puede Respetar Desde luego Que sí Que es un tío asqueroso Me da pena Que haya chicas En plan Aguantando esas mierdas Ya, ya ¿Por qué? Porque les quieren Obviamente Pero Es una mierda Pero debería ser algo Lo suficientemente importante Como para que afecte A tu vida laboral Eso es lo que a mí me preocupa ¿Sabes? Si a una marca Si a una marca No le interesa Porque tiene mala reputación Es lo que hay Ya, pero 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 Es moralmente correcto Que ella ponga Eso Haga eso en público Porque ¿Qué quieres que te diga? Pero yo creo que todos No sé si todos Pero muchos Cuando llegas a una edad Te das cuenta De que igual No trataste a una novia O a un novio Como deberías Que él o ella Te hacía más caso Tú igual Hacías menos caso Igual te viste En una época En la que Estabas un poco Desesperado Eso nos ha pasado A todos Lo de insultarla Está claro Que no tiene Ningún tipo de excusa Yo no llamo a puta A una novia En mi vida ¿Sabéis? Eso no tiene ningún sentido Eso sí que no No lo defiendo Ni de coña Pero las faltas De atención Y eso Son cosas que Te pasan O sea No digo que me pasen a mí Pero Pero conozco chicas Que se lo hacen a chicos Y chicos que se lo hacen a chicas ¿Sabes? No debería afectar A tu vida laboral La verdad Pero el problema Con él Es que se excusó De lo que hizo Por meses a ella Ni pedirle perdón Ni pollas Ya, ya No lo sé Si tuviera que juzgar A mi amiga Cuando tenía 16 años A ver cómo trataba A mi novia Pues seguro Que no la haya pagado a puta Pero Pero Esto no quiere decir Que probablemente La tratara como Igual Tratar a una persona Sabéis No tiene nada que ver Nada que ver Y bueno Lo de decirle A ella Que estaba con un ataque de ansiedad Y él le dice Calla Son las dos Son las dos que no traeme la teca Eso desde luego Eso desde luego Que sí que es criticable Pero a mi Lo de las faltas de atención Y esas cosas Es que me parecía Algo tan De cada pareja De Bueno pues igual Esta es una mala época Y no te empecé a hablar con nadie Bueno pero es todo el contexto No es solo eso Sí, sí Es todo el contexto Yo no lo estoy defendiendo Yo solo intento Que la gente tampoco vaya a matarle Sabes Que Joder Que todos somos malos Alguna vez Bueno Tú nunca has sido mala La mierda Con algún chaval Aunque sea Aunque tú pienses que sea inconscientemente Igual le gusta más mucho a un chaval He sido mala Pero precisamente Por este tipo de situación Bueno O me han hecho sentir Que era mala Por este tipo de situación Exacta además Yo admito que he sido malo La única vez Con malos Yo me siento muy identificada con ellos Ya, ya Está claro No tengo que llamar A mi novia Pero probablemente Le haya hecho el vacío Me venían ellas O me ha venido alguien Con algún problema Y yo lo he ignorado ¿Sabes? O he pasado de ello No sé Yo creo que eso Todas alguna vez Le hemos hecho Bueno pues no lo hagas Que ni lo hagáis vosotros Hombre ya no Tengo ya una edad ¿Sabes? Pero tienes que desarrollarte emocionalmente Y aprender a tratar con la gente Es que yo no sé Como era con 19 años Tío Pero probablemente Un hijo de puta ¿Sabes? Yo tampoco creo que un hijo de puta Pero por lo menos Un hijo de ¿Sabes? No creo que puedas Querer a alguien Que no te respeta Por eso Quieres a mucha gente Incluso más que a su pareja No me he enterado Pero sí Que es un tema complicado Ya Que tiene 19 años Ya Es que es un niña Tío Pero bueno Pues le servirá Para aprender Supongo Ya tío Pero te tiene que servir Para aprender En tu vida privada No para Lo que te joda Tu vida Laboral y pública ¿Sabes? Si me hay que joderle La vida laboral y pública De a cada persona Que es una hija de puta Pero aquí no trabajaba Ni el tato Claro, claro Que sí Yo eso lo entiendo Que si dijeras Que es un tío Con 28 años Que es un hijo de puta Pues digo Pues igual sí Pero es un chaval De 19 años Tío Que sí Con lo que tendrá Que aprender Y aprenderá Sí, sí, sí Yo eso está claro Que aprenderá Sí, todos hemos aprendido Pero O sea Me parece mucho peor Por ejemplo Lo del chaval Y me hace gracia también Sí, lo que dice Sara Que no le haya pedido Perdón en ningún momento Ni nada Y que ahora Que sale el hilo Ahora Ahora sí Yo es que si salía Algún hilo mío De alguna persona Diciendo todo lo malo Que ha hecho en la vida O todo lo malo Que le podía hacer a esa persona Le diría No puedo cambiar nada Han pasado Bueno, también Es que esto ha pasado Hace muy poco Y es que tenía 19 años Pero Si ahora a mí Es lo que yo he explicado El otro día Si alguien me sacó un hilo de mí De cuando yo tenía 23 22, 21, 20 años Es que le diría Bro, pues Estoy hace 8 años Lo siento Era más joven Era idiota Y voy aprendiendo Con los años ¿Sabes? No se puede hacer nada Y ya está Y punto No hay otra También es verdad Que hay gente ahí Youtubers Que les ha servido mucho Y que les hayan punado Y se hayan callado Como putas Durante un mes Y luego no les ha pasado nada Ya, no Pero es que a mí Literal Es que me parece peor Pero me parece bastante Que está al nivel Lo del chaval El otro día Paracetamor O sea, eso me parece Mucho peor No O sea, no Aparacetamor No, a Mayichi A Mayichi Buah, eso me parece Infinitamente peor O sea, no infinitamente peor A nivel personal Pero a nivel laboral Ese tío sí que tendría Que estar muerto A nivel laboral Es que tío ¿Sabes? Y sin embargo Yo creo que este chaval Está más muerto A nivel laboral Que el otro No te creas Lo del otro tío Ya se ha olvidado Todo el mundo Eso ya nadie se acuerda Es que es tan fácil Que te funen Es que me podría funar Por tantas cosas Me podría funar Por tantas cosas Yo también A ver Es que están hablando mucho Está bien Está bien Que la gente Y Sara Por ejemplo A ver Sara Yo también creo lo mismo Es que me parece Bata que si el pavo Se ha dado cuenta En algún momento Que tuvo una paga Por 19 meses maltratándola Ábrele por MD Llámala O no sé Y le pides disculpas Y yo ¿Qué hago? A mi primera ex Con la que estuve Hasta los 21 años Ahora o 7 años después La he hallado Y le digo Oye lo siento Por haber sido un hijo de puta Tía Que no quiere decir Que haya sido un hijo de puta Pero Que probablemente Lo fui muchas veces Tampoco tiene mucho sentido A ver Es que esto es demasiado Tiene sentido Porque si Tú a mí ahora Me tratas como un hijo de puta En plan Como a esta chica Igual me dan ganas De hacerte un hilo Y digo Que se joda ¿Sabes? Es que ya me parece De mala persona También Pues no Porque tienes rabia Contenida Ya tío Pero no lo expulsas Por internet públicamente Tío Ya bueno Hablas con tus amigos Hablas con tus amigos Echas todas Que tengas que echar Ya ya yo también Yo también lo pienso O sea yo realmente No sería el tipo de persona Que hace un hilo Pero yo que sé Cario eso ya me lo han dicho a mí Y me he comido tweets feísimos ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¿A lavar el coche? Ah mira pues Aquí tienes una copistería Ahora vamos Imprimidos Es que una persona despechada Es lo más duro Es lo más peligroso que hay De verdad Pero sí, sí Es un tema complicado Desde luego Pero es que a mí Esto de las punas públicas Me parecen horribles La verdad O sea si yo O sea si tú ahora Me mantrataras psicológicamente Y me pegaras Te aseguro que no te voy a abrir Y un hilo Porque no habría No sé Ya ¿Sabes? No Colo O sea abrir un hilo Me parece pecativo Para empezar Se explica que tú también Quieres hacer daño Y eso Sí Ya estamos empezando mal Arreglar las cosas ¿Sabes? Me la hares por privado Oye pero durante Los dos años Que hemos estado juntos Has sido un hijo de puta Me gustaría Que aunque ya no puedas reparar Lo que has hecho Por lo menos me pidas perdón ¿Sabes? Y aprendas Y espero que a la próxima persona Con la que salgas No le hagas lo mismo Que me has hecho aquí Y con eso La mayoría de la gente Debería ser con un canto De los dientes ¿Sabes? Y si realmente Tres mal tratado Pues denunciarle A donde haya Que no denunciarlo Tío Pero no Es que irme a Twitter A mí me parece horrible Llámame Boomer O lo que quieras Mira todo lo que pasó Con Chío y tal Marío Es que eso es horrible Tío Literalmente lo mismo Pero al revés Y ocho meses después Ah no Lo mismo Buah Es que esto es un debate Para debatir Sí, sí Pero bueno Está bien Es un tema de conversación Interesante Pero sí que ya os digo Que a mí me No sé Me toca a los cojones Lo de las funas públicas Que más que no estamos Hablando de gente famosa ¿Sabes? Estamos hablando De gente de internet No estamos hablando De lo de Johnny Depp O sea Probablemente Estoy seguro Estoy muy seguro Porque esto lo he visto Yo más veces Que seguro Que mucha de la gente Que está ahora Hablando de lo de No sé qué Es la misma peña Que decía No, pero es que Lo de Johnny Depp No deberían de hacerlo público Y ganar dinero Y los youtubers Hablando de ello Y todo el mundo Forrándose a costa De el problema De Amber Heard Y Johnny Depp Y ahora todo el mundo Opinando sobre esto ¿Sabes? Y es lo mismo Solo que a nivel más pequeño ¿Qué pasa? Como es más cercano Y el chaval Es un chavalín Le tienes que ir a putear más Porque sí No sé No sé No sé Es que a mí me parece horrible Me da un poco de asco Hay que tener empatía Con la víctima Mientras que a ti te va bien Y no tienes ningún tipo De repercusión Sobre tus actos Ella acaba en un psicólogo Como poco El psicólogo A mucha gente Y a la gente Le pasan cosas sonribles En la vida Hay que ser empático Con los dos Con la víctima Y también Con el chaval O sea Bro De verdad El que no haya ¿Cómo es el dicho ese? El de Que le haya tirado La primera piedra Que no sé cómo es Sí, algo de la mano Sí, tío Pero que todos Hemos sido malos En algún momento De nuestra vida ¿Sabes? Y si me dices que no Es que no te sabes Autojuzgar O sea Si me dices que nunca Has sido malo con nadie Es que no sabes Juzgarte tú mismo De verdad Hay que ser un poco crítico Con lo mismo también ¿Sabes? No me digas Que nunca has sido malo Bro Porque me río en tu puta cara ¿Alguna vez te has reído De alguien en el cole? ¿Alguna vez Sí, sí ¿Has Gosteado a la persona Que no debías de gostear? ¿Alguna vez Alguien te ha venido Con un problema y El que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Claro, claro Es que eso es lo que yo pienso ¿Sabes? Eso es lo que Alabar el coche Alabar el coche Eso es mi opinión Ese nivel No es comparable No sé, tío Es que si tuviera que ir yo Al psicólogo Por cada persona Que me ha tratado mal En la vida No jodas, man Si le dices Al psicólogo Ve, ¿eh? No digo que no Si tienes un problema Y te sientes mal Ve al psicólogo Claro Pero si yo tuviera Si todos los humanos Tuviéramos que ir al psicólogo Por cada vez que alguien Nos trata mal En plan muy mal Estaríamos todos En el psicólogo Bueno Te bajas conmigo Y coges el chat Mientras yo voy Haciendo todo Sí, claro Gracias de cámara Yo es que también O sea, tenéis que pensar Que a mí me suele gustar Hacer un abogado del diablo Defender lo inaceptible Y a veces defender como Hola Hola Claro, es que si partimos de eso Ve que tú vas a ver De dónde ha aprendido el chaval A tratar a la novia Así, igual Su padre le pega, ¿sabes? Y no lo sabe nadie Entonces se trata así a la gente Entonces le tienes que echar la culpa a él O echar la culpa al padre Yo ese debate lo tengo mucho Porque como veo muchos Muchos Documentales de asesinos Y todo eso Y literalmente Todos Se ha tenido Ahora que estoy viendo Lo de Iama Killer Empatizo mucho Con el malo también El malo, sí Con el malo y con el Claro O sea, empatizo Sí, claro Hay que aprender a empatizar Con todo el mundo Yo soy muy empática Digo, el malo es malo Porque sí O porque a él le han tratado mal Y le han provocado ser malo De alguna manera, ¿sabes? Porque tu padre se llama mierda No significa que tú vayas Igual que el cimbo que te la peña Que son asesinos Y movidas así Maltratadores y tales Porque sus padres les pegaban Los peor mal mal Y de todo O sea O ya no si les pegaban Sino por ejemplo Si te abandonan O te... O cosas así O eran muy autoritarios Qué bonita esponja Es un poco de pelea de animal Qué bonito Me pegas con esto en el culo Es que es complicado Es que es un tema moral No me queda líquido de menta Ah, pues ahora... ¿Quieres ir luego a comprar? Vale Venga, ahora Pero si está limpio ¿Qué? Que está limpio Y esto Que mañana lo vamos a exponer Y lo vamos a enseñar Ah, vale, vale Y esa caca Vale, vale Y esa caca Esa caca Y esa caca Lo primero Darle un agua Es que tendría que tener un cubo Pero no hay un cubo ¿Puedo robar un cubo de algún lado? Se va ¿Tienes que se achar? ¿Qué debatís? Nada Pues lo mismo ¿Qué onda ElectroKiddy Crackgamer Con crujiente sabor? ¿No tiene más sentido Limpiarlo después de viajar? Ah, sí Espera, espera Sí, no Échale su... Apago ¿Échale su... Apago Pero más fuerte ¡Estoy echando! Que no suene No significa que no esté estrando Me lo estoy pasando muy bien En mis vacaciones La verdad Estoy descansando un montón Ay, me voy a quitar de aquí Que me vas a mojar Pero Kidi Échale primero Antes de eso ¿Qué le estás echando? Agua solo Échale el prelavado ese Que te... Que te quita las... Las cosas Espera, espera Que ahora le voy a echar... Le vas a echar encerado Le vas a echar todo No, lo voy a lavar a mano, tío Ah, a mano Claro Oye, no te salgo fuerte, ¿eh? Pero sabe el agua negra ¿Qué? 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 No mire Ay, ay Que nos mojas Qué exagerado Qué exagerado Kidi Qué exagerado Que la gente te va a hacer fotos Con tu tontes ¡Ja! Me vale 4, 4, 1, lavar y coste Como si te ha... Ahora, como duele Oye, Kidi ¿Qué? ¿Y los mosquitos que te comas Durante el viaje? ¿Eh, no? Mosquitos Eh, esos los frotos allí Ah, los frotas allí Claro, claro Son los frotos allí Claro, claro Los tengo todo pensado Pero entonces, ¿cuál es al final La decisión moral Impuesta al borrasco? Que la han peinado de todas partes No Le han echado el solo Q Sí Le han echado de todos Mal, también Yo lo entiendo ¿Qué es esa cosa? Pues gel ¿Gel? Sí ¿Para limpiar el coche? Sí Ah Míralo, con qué cariño lo limpia ¿Con más cariño? ¿Qué? Con más que a ti Sí Si no me dejas de lucharte nunca Yo no sé limpiar el cristal, tú sabes ¿Limpiar? Un cristal ¿Cómo limpiar un cristal? Limpiar un cristal ¿Para que no queden marcas? Pues con... Pues con jabón y luego con la cosa esta, ¿no? De limpiar los cristales Lo que necesitaría es un cubo de agua, tío Un cubo de agua sería increíble De todas maneras, al final las cunas duran muy poco normalmente Por eso O sea, para que te jodan realmente una carrera Tienes que curarte durante mucho tiempo A chocas mira como le han funado y... A chonas le ha hecho daño Ya A chocas parece que no, pero a chocas le ha hecho mucho daño, ¿eh, chat? Las funas... No sé si ha bajado por viewers por contenido o qué Pero yo creo que a chocas sí que le ha hecho mucho daño Las funas, por ejemplo, pero un montón además ¿Tú qué crees? Es que no sé ni cuántos viewers tenía antes ni nada Eso sí, yo ¿Qué decir, chat? ¿Creéis que a chocas le han hecho daño? Las funas, ¿no? Así, limpiado, así, así ¿Qué, chat? ¿Creéis que a chocas le ha hecho daño? Tiene pocos viewers por el contenido ¿Tú crees que es por el content? Pero vamos, a chocas no le han dejado de invitar a cosas No, pero... Igual le dejaron de invitar durante algún tiempo o alguna cosa Pero no le han dejado de invitar a ningún lado También es verdad que hizo una muy buena disculpa Vamos, en mi opinión Es que yo creo que lo importante es disculparse Pero disculparse bien Yo creo que chocas se disculpó bastante bien Y con razón, o sea, en plan, tío, lo he hecho mal, la he cagado O sea, ya no puedo hacer nada para arreglarlo Pero porque lo he dicho chocas también fue muy heavy ¿No le? Lo he dicho chocas fue muy heavy Lo he dicho chocas ha sido muy heavy ¿Tú crees? Es que no se la creía ni él Pero, ¿te la creas o no? ¿Te la creas o no? Pero, ¿cuántas veces os habéis disculpado vosotros realmente? ¿Y cuántas han sido por salvaros de la estallona? Lo he dicho que solo justo porque no lo sé Pero... 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 Al final... La disculpa más que para el que se disculpa Es para la gente que has dañado, ¿no? Sí Yo creo O sea... Dale la vuelta al guante aunque sea, hijo mío Es que no tiene agua Ya, a ver, estamos hablando Claro O sea, yo creo que la disculpa es más Para la gente Que ha sufrido El este, ¿sabéis? La liada Yo creo que empaticé mucho con chocas En su disculpa y todo eso Porque, a ver, él sí Se creaba cuentas falsas Pero piensa cómo tienes que estar de mal Para hacer eso, ¿no? Para tener que hacer eso Es que me parece tan heavy No sé No sé ¡Vamos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde va a ser hoy el cumpleaños de tu sobrina, pero no voy a parquear el coche bajo un árbol, aunque me voy a quedar 50 años. ¿Cuántas horas tenéis hasta Valencia? Tres y media. Tres y media. ¿A 180? Dos y media. Pero como no vamos a ir a 180. Tres y media. Pero lo he dejado muy bien, ¿eh? Me faltaría un poco el interior. ¿Cuántos años llevamos juntos, Kitty? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevamos juntos, André y yo? ¿Cuántos meses llevamos juntos? ¿Marzo? ¿Seis meses? No, abril, abril, abril. ¿Abril? A finales de abril. ¿Entonces? Mayo, junio, julio, agosto... ¿Cinco meses? ¿Es que es el SubaWoo? ¿Es que es el SubaWoo? Veta Legendes 3R0 se ha suscrito por un total de dos meses. A Andrea se le cae la baba viéndote limpiar el coche. ¿Es que es el SubaWoo? ¿Es que es el SubaWoo? Sara Santos G se ha suscrito por un total de un meses. ¿Es que es...? ¿Qué poco sexy te mueves? ¿Cómo? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acaba de decir? Te están viendo un grupo de señores mayores Que la disfrutes, tío Kiwi, 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 echate espuma en las bragas ¿Qué te dice que lleva bragas y no tanda, tío? Pues porque se te ven Igual es un tanga de... ¿Qué culo carpeta, cabrón? Mójate los pechotes Voy a tener pesadillas ¿Qué le decís a mi novio, eh? Fiu, fiu Fiu, fiu Fiu, fiu, ¿eh, chat? Mira cómo brilla el blanco perlado, eh Bien perladito Tú, mosquito Pura de mi coche Uy, aquí hay dos manchas ¿Qué? Mira Son pedrazos El solecito en la espalda va bien para el lumbago, señor Uy, qué sucio Ya, ya lo veo Ya, ya lo veo, cállate Ya lo veo, cállate la boca Que me va a dar un ataque Ya lo veo, por favor No, h, 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 punto No, pero que en las narices La, la, la May, ding, ding, dong ¿Qué cojones estáis diciendo? ¿Tiene un pedrazo aquí la luna? Que te va a tocar lavarlo después Así que venga, ya está El interior El interior Ahora, en serio Oye, queráis Tengo que descubrir el sitio en el que voy a poner pegatinas al coche Guata-ta-ta Guata-ta-ta Social Club Mola Pero claro, el problema es que llenar el coche de pegatinas no me queda feo, ¿sabes? No importa que bien como te llama Don Tomás X de... ¿Kidi? ¿Cómo me llama? Niki, Kidi, Kiwi Kini Kini Chat, es que claro, el sitio en el que queda muy bien porque está muy bonito Y las pegatinas le dan un toque muy marronero Entonces tienen que ser pegatinas que estén clavadas, ¿sabes? Ya, simétricas Todo el medio, simétricas, que tenga pocas, que las que tengas sean justas y perfectas para el coche ¿Qué dices, chat? Pero es que el guata-ta-ta Social Club es el guata-ta-ta Kini, Kini Kini, Kini Claro, claro Oye, Kidi, que son las 4 y 38 ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa no? Tenemos que ir a Alto y Saras ¿Qué? Alto y Saras A las 5 es el cumple de mis sobrinas En 10 minutos les he comprado un regalo a las 2 Venga, ve a bordo, es la clave Vale, vale, pues ya limpiaré el interior mañana Eso Está aquí lavando el coche Tranquilamente Tengo el cumple de mis sobrinas Tengo aquí mi camiseta preparada para mañana el evento Camiseta de Hachiroku Creo que le voy a pegar una vinilada de negro al coche No entero, pero ciertas partes Nooo O sea, el techo, barras negras abajo Igual hago panda, ¿eh, chat? Es que no le quiero hacer panda para no copiarles el estilo de Hachi Pero es que panda mola mucho, tío Blanco y negro Blanco y negro mix 2006, ¿eh? Bomba ¿Te acuerdas de ese disco? Ah, no, es que tú no has tenido Hermana mayor Comprarle ropa a las niñas Que no he tenido Tengo una hermana mayor de la misma edad que la tuya Un momento, por favor Yo veo un rosita, la verdad Rosita y blanco Con un chupa chups ¿Y qué? De fresa y nata Rosita y blanco Venga, vamos ¿Podemos llegar un minuto tarde? Sí Me da tiempo a pasarme a comprarle algo a las niñas para que me quieran Sí Más que a otros novios tuyos Es por lo único que lo compro Solo para comprar su amor ¿Qué le pasa? En fin ¿Qué pasa? Nada Me tienes que ayudar, ¿eh? Que yo no sé qué comprarle a las niñas Vale Mónate, nena Te llevo en mi coche Vale, nene Nene, nene, mito Por eso te he visto y se la seguía al lado Tío, he conducido tanto manual estos últimos tres días Que hoy ya le he pegado tres pisotones al impisible embrague Ajá Ay, bajar de ventana Bueno, se ha secado No No Ahora la seco, ahora la seco Siempre me pasa lo mismo que bajo las putas ventanillas Sí, que dice nena Que le hacemos Pero no lo digo de la manera que queda muy feo No ¿Te molesta? No ¿Te molesta alguna de las maneras en las que te llamo? No, me gusta como me llamas nena, la verdad ¿Sí? Sí Cuando te llamo guarra en casa Yo también te llamo guarra A ver, yo lo admito, yo admito que soy una guarra Soy la más guarra Como me encuentro un mosquito llave a mí para choques Mi cargo hace mosquito y a toda su familia de mosquitos Te prometo que me hago una tarta de esas de mosquitos Como la que vimos ayer en el vídeo Así que estábamos ¡Qué osco! Te lo prometo Me hago una tarta de mosquitos con todos los mosquitos que encuentre Y me los como Hijos de puta Con todos los que habéis muerto en mis parachoques Pues encima vais a morir un millón más A ver, señores What the fuck are you doing? ¿Sabes dónde es el cumple, no? Sí Vale, vale Está muy lejos ¿De aquí? Sí 10 minutos, entra un mosquito ¡Hijo de puta! ¿Mosquito de mierda? Patrulla anti-mosquitos A ver esas alas Espero que las llevéis homologadas Mosquitos de mierda Oye, ¿qué riñonera? ¿No te la habrás dejado allí? Aparcamiento ¿Cuál es el aparcamiento de esto, amor? ¡Y mi riñonera! ¿Cuál es este? No, el siguiente ¿El siguiente? Sí Este por aquí, aquí Tampoco te flipes Aquí, aquí Toys are us Anda Anda Ahora esto no tiene más sentido, la verdad ¿El qué? Que se llame Toys are us ¿Te acabas de dar cuenta? Sí ¿En serio? Bueno, aquí se queda Vamos Corre, corre Corre, corre Corre, coge tus bártulos ¿Qué? Que yo tengo Chat, tenéis que ayudarme a elegir un regalo para dos niñas de cuántos años Uy, cuántos años, bien Cuatro y dos Cuatro y dos ¿Cuántos? Cuatro y dos Chat, y qué cojones le compro a unos niños A unos niños de, de, a dos niñas de cuatro y dos años ¿Alguien me puede ayudar? Soy literalmente el peor padre que existe Tú también Andrea, eres educador infantil ¿Qué debería de regalarles a una niña de cuatro y dos años? Me vengo arriba y le compro a una niña un juguete, un puzle de mierda y al otro una bici, tío Les jodo la vida Hola, tengo la posibilidad de traumar a dos niñas Una ametralladora de juguete o una flauta Exacto, una ametralladora de juguete o una flauta Esas las dos posibilidades A ver Tiene que ser algo rápido, Chat Play Do, ¿eh? Slime, para hacer slime Un par de iPhone Le gusta el Play Do, la verdad ¿En serio? ¿Cuál es Adriana? La mayor Claro, es que cuatro años En cuatro años a mí ya me estaban regalando juegos para el ordenador Y si, y si, y si Salgo del, de, y si dejo, y si dejo el sexismo a un lado y le regalo coches Coches teledirigidos Y así rompemos totalmente, ¿sabes? Cuatro años Kili, no te pongas a mirar cosas pa' ti, ¿eh? Mierda Pues Andrea, ayúdame No hay tiempo Una mochila para la vuelta al cole ya le sobran como a sus padres No sé, 20 pavos por cada niña creo que es perfecto Mis caros van a ser, mis regalos van a ser más caros que los tuyos Mira Bravo, bravo Pero eso es para una muñeca que no tienen Pues le regalo la muñeca también ¿Y dónde está la muñeca? ¿Cuál es? Le regalo esto, tío Cuanto más grande siempre es mejor ¿Le vas a regalar eso? Vale 18 euros Hostia puta Mira, le regalo esto a una Vale, y a... O le regalo a la enfermera sexy ¿Y para la otra? ¿Y para la más pequeña? Claro, para la más pequeña tiene que ser algo rompible Algo de tocar, ¿sabes? Le regalo 5 litros de gasolina La mejor inversión de sube No, 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 no No voy a convertirlas en madre tan rápido Venía, uuuh, chat Uuuh ¿Le regalo esto a Adriana? Mira, Andrea, ¿habéis arreglado ya lo de los DTS? Sí Ayer en el canal de Lolo le decían a la gente Que enlazase bien su cuenta de Twitch en la página de Stream Elements A ver si... Andrea, rápido Para los que os habéis cambiado el nombre Uf, 41 euros Nos vamos, ¿eh? ¿Qué se le regala a una niña de dos años, chat? Uf, Andrea ¿Sabes qué? Si le regalo esto a alguna Me convierto En su tío favorito, ¿no? Eres consciente Pero es que vale 69 euros Lo mismo a las dos para que no se peleen, ¿eh? Ah, pues una muñeca entonces Pero... Claro, es que si una va a tener una muñeca tan grande Un peluche Buah, es que le compro ese peluche a una y automáticamente me pasa el juego Uf, qué chulo ¿Qué es esto? Este es el libro que les he comprado yo Hay que decir, yo no quiero regalarles nada para que aprendan De todo lo contrario, tiene que ser algo destructivo No me voy a regalar un bebé Eso es incitarla a que sea madre Joder, pues no sé Simón dice, ¿eh? Vale, pero dos años Dos años Dos años es muy pequeña Andrea Llegamos tarde Y es por tu culpa Sí, por mi culpa Sí, por mi culpa No puedes darte una puta ahora lavando el coche Algo para que den por culo a los padres Algo que moleste Algo que haga ruido Me parece un buen plan ¿Dónde está el instrumento musical para Dara? ¿Dónde está el instrumento musical? Algo que moleste Voy a preguntar ¿Esto? No, 59 euros Estamos fumados 17 Regálale su primera cachimba Jaja Hombre, ¿le regalas esto? Mola Le regalo unos baby dragon Voy a preguntar Pregunta ¿Cuándo es una niña de dos años? ¿Perdona? ¿Cuál es el mejor regalo Que le puede hacer una niña de dos años Que además moleste todo lo que pueda a sus padres? Con instrumentos musicales Eso Esa es Gracias Venga, a ver Mira Esto es muy pequeña, ¿no? Sí ¿Esto es de más de bebé? Sí Es que esto es muy pequeño Para niños pequeños, ¿no? Chico Yo lo veo muy pequeño Sí Primeros juegos Esto lo veo muy pequeño, tío Esto es un gatea conmigo Esto es para, literalmente, niños de ¿Y si le regalo una nerf a cada una? ¿Eh? Una nerf a cada una ¿No les puedo regalar una nerf a cada una? ¿Una nerf? Claro, para que se disparen entre ellas ¿Le regalo un castillo de princesa a la pequeña? ¿O sus padres me matan? No hay mucho espacio, la verdad No, no De verdad Por favor Venga, pues, cógelo ¿En serio? Si lo quieren devolver Pues que lo devuelvan Les regalo un castillo de princesas Voy a ser su tío favorito Malcriando a las niñas desde que nací A tomar bolsillo Y además coge los más grandes Hombre, claro Para quedarle el más guay ¿Habéis visto chat? Soy el tío perfecto Oh, mira Las cosas que quiero yo Y a tu novia no le regalas esto Que yo quiero esto ¡Muy bien, qué mono! Cariño, 30 euros ¿Qué joder? Decidme que no soy el tío que todo el mundo quiere Gracias chat Ya sé que soy perfecto En la caja pone más tres años Perfecto ¿En cuánto? En esta Y ese también Hola Hola Eh, ¿nos lo podéis envolver? Ah, pues envuelve a Andrea Que yo soy malísimo envolviendo Yo hago estropicios El ticket, ¿no? El ticket está bien ¿Eh? Por si a los padres me odian Sí, el ticket está bien Voy envolviendo Sí Justo, chavales 20 pavos por niña Perfectas Eres tacaños con los... Chavales, te voy a comprarme un alerón para el coche No, no Tú eres la mejor, cariño Confío en ti Gracias Así, ¿no? Y tiene que ser como el doble Andrea, por favor Oye, ¿nos sale un regalo? Yo creo que así Ah, aquí el otro Yo me voy a jugar al Forza No, vale ¿Mientras? Me voy a jugar al Forza Yo quiero jugar al Forza Pero hasta ahí una niña Pero hasta ahí una niña Un poco green para cada una He conseguido echar a la niña Mirándola mal Me voy a echar mirándola mal Bien, no, vale Vamos a ir Buscando Subaru VRZ ¡Prua de derrapes! Yo. ¡Uf! Un Toyota. Un Nismo. Un R34. ¿Dónde están los R34? Aquí. ¡Subaru! ¡No! No hay BRZ, tachat. Mierda de juego. Me sirve una ébola. Me sirve el rally, tío. ¿Cómo vas, Andrea? Ánimo, mi amor. Tú puedes. Es la mejor. Tío, quiero jugar al Gran Turismo, pero no tengo Play. Todavía no me han sacado para el ordenador, ¿no? Me pasé, me fui largo, me fui largo. No pasa nada, recuperamos. Vale, vale. Vamos a salir despacito. ¡A que tú que derrapar! Puta madre, mira. Vale, vale. Me pasé, me pasé largo. Me fui largo, me fui largo. No, ya está a la meta. Vale, vamos a intentar no irnos largo. Vale, chat. Chat, es mucho más fácil derrapar en la vida real que en un videojuego, os lo puedo asegurar. Encima, no tengo freno de mano. Claro, es que hay que contar que esto es tracción 4. Aquí hay que hacer power slide, ¿no? Hombre, hombre, no está mal, ¿eh? Lo voy pillando. Allá vamos. Vale, vale. Una vez más, una vez más. Lo tengo, chatito. Vamos a entrar despacito, no hay ninguna prisa. Tramases fuertes, cambio de pesos y tiramos. Vale, vale. Control a control. Mira, chat, mira. Mira, es que esto tiene un... Tengo ganas de jugar a la S&P Corsa, ¿eh? Meta. Una vez más, una vez más. Vale, vale. Vale, es que el volante vuelve mucho, así que tengo que mantenerlo yo a mano. Uh, let's go. Qué bien. Qué bien. Lo sabes tú. Último, 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 que ahora ya lo tengo. Tengo que mantener yo el volante. No puedo dejarlos rotar, como la vida es real. Ah, no, se me fue. No conseguí enlazar. Tío, quiero jugar a esto en mi casa. ¿Qué? ¿Qué? Nos vamos, nos vamos. Te lo prometo. ¿Dónde está Andrea? ¿Qué te parece bien? Maravilloso, ¿eh? Lo he hecho fatal, pero... ¿Qué hace? Es que yo he visto a ese señor esperando y como... ¿Ayer lo visteis? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es cuál? Ah, vale. Sí. Chavales, maravilloso el streaming de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Creo que ha estado bastante bien, pero me tengo que ir ya a hacer de buen novio, tío. De buen novio, básicamente. Mañana estaremos en Ball Race. Iniciaremos el stream en Valencia directamente, ¿vale? Directamente en Valencia. La ciudad de las paellas, tío. Del arroz con cosas. Maravilloso. Andrea, despídete. Adiós, chad. Mañana nos vemos. Chavales, mañana. Valencia. Empezaré literalmente a las putas 8 de la mañana en directo. Así que estad atentos. Estad atentos, ¿vale? Para ver al kiddy a las 8 de la mañana. Te he abierto ya. Bueno, espera, te abro yo. ¿Vale, gente? Hoy vídeo en YouTube. Estamos haciendo 3 vídeos de YouTube semanales. No os los perdáis. Métele una raid a quien quieras. Os quiero, os amo. Tratad bien a la gente con la que vayáis en la raid. Diez de todos por los subs hoy. Diez de todos por pasar tremendo día. Mañana tenemos un gran día. No os lo perdáis. Te gusten o no los coches. La experiencia de mañana va a ser increíble. Absolutamente increíble. Insana y maravillosa. Os amo, chad. Nos vemos mañana. Os quiero. Adiós. El fin. Abrazio. Barnareal. Sor Saltos. Halla. Banareal. Gracias por ver el video.